A ver, a ver, yo voy a poner algo en la realidad sobre la playa. Les pongo el reto. Me pongo el reto. Hay que... Muchos los conocidos, o casi todos los conocidos. Algunos pueden ser más antiguos que los. Pero, fíjense, después de los clásicos, Y después le puse los más nuevos, como son, cargos, muy bien, para el mundo, la van afuera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La siguiente. Cuando queremos interpretar algo, desde el punto de vista anatómico, esa interpretación proviene de esto, proviene de la filogenia. Y bueno, ahí tenemos el concepto de filogenia, el proceso evolutivo. Entonces, la morfología está relacionada, o sea, como proviene de la filogenia, está relacionada fundamentalmente con la paleontología, la taxonomía y la evolución. Y bueno, y bueno, y obviamente, de los principios de la vida personal y de la minería final, las pruebas de evolución, o sea, las pruebas básicas de la evolución, son las mismas. Bueno, esto es muy, muy sencillo, como para que les tenga una pequeña, o sea, las pruebas básicas de la evolución, son las pruebas básicas de la evolución. Gracias. Gracias. Los primeros trabajos sobre la anatomía comparada datan desde el siglo XIX de anatomía, que hemos dicho, desde el siglo XVII, este señor, claro, en 1681, es el que publica un trabajo sobre la anatomía del sistema digestivo de varios grupos nombrados. Bueno, ahora, al que se lo consideran, el padre de la anatomía comparada, o sea, el fundador de la anatomía comparada, es a Cuvierre. 1.369, 1832. O sea, que Cuvierre ubicará la anatomía dentro de lo que serían las ciencias morfológicas. las ciencias morfológicas. Por eso se llama el padre de anatomía comparada. Pero él no hacía un padre de anatomía comparada porque era fisista. Hubiera fisista. No importa porque estamos un poco encerrados solamente. Entonces, fíjense, hubiera paleontóloga y fisista. Entonces, yo decía que todos los grupos no evolucionaban uno de los otros, sino que desaparecían y luego aparecían uno de los otros en el estato siguiente por encima. Y no hacían ningún tipo de comparación. Porque la fía decía que no tenía nada que hablar de que no habían evolucionado uno de los otros. Entonces, el símbolo comienza a esbozarse. El símbolo comienza a esbozarse. 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 ¿Qué es lo que se llama? Sí, esbozarse. 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 para ayudar a todos sus juegos a continuar jugando para la meditación de la hora de este día. Y les pido mis disculpas que no se haya interrumpido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ahora fíjense. Acá tenemos dos principios, dos principios, de los cuales estos dos principios está uno basado sobre el otro, sin embargo uno era de los autores era fichista y el otro no. No. En el caso de Hegel, que enuncia esta teoría, que la ontogenia recapitula la filogenia, o establece una, o es una filogenia, o es una filogenia, este señor se basó en este, en Fombal, pero Fombal era fichista y Fombal se basaba en los principios de cubierta, que también lo era. Ahora, miren lo que decía Fombal. Decía que el embrión, de una forma, de cualquier forma animal, nunca se asemeja al adulto de otra forma animal, sino a su embrión. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice esta definición? El embrión. El embrión. El embrión, de una forma animal, nunca se asemeja al adulto de otra forma animal, sino al embrión, o sea, con par embrión. ¿Sí? Con par embrión. ¿Sí? Fombal es fichista. ¿Sí? 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 Cuando se dice que evoluciona uno del otro, más o menos evoluciona uno del otro, es que, es que es cuando dice que la ontogenia recapitula la filogenia. Ustedes saben bien que la ontogenia, ¿cuál es decir? La ontogenia. Es el desarrollo embrionario. Es el desarrollo embrionario. Entonces, la ontogenia, el desarrollo, durante el desarrollo embrionario, va a dar una repetición de estructuras que luego se van a dar en los grupos más adversarios. O sea, si se conoce, los peces tienen fibras ranquiales, los anfibios también tienen fibras ranquiales, los tienen menos, los anfibios reducen la fibra ranquial, pero ese carácter lo va manteniendo en el estadio más basal, digamos, por ser un pez, hasta el caso de los mamíferos, donde todavía mantenemos un embudo ranquial durante el periodo embrionario. Ahora, por eso es que habla que el desarrollo embrionario recapitula de alguna manera la filogenia. Si llegáramos a un mamífero, estamos diciendo, bueno, los mamíferos, durante el desarrollo, se están pasando por un estadio parecido a el de los peces, a los primeros, de los primeros cuantos. En el principio está, y es uno de los conceptos, donde se utilizan más estos cuestiones de mi región. Bastante viejo, bastante antiguo, pero... Acá tienen estos, bueno, estos representan, los que les decía antes, los genios, y acá el desarrollo urbano. O sea, un cladograma que conoce todo el mundo, y los embriones, que ustedes ven, que más o menos van revolucionando. Acá tienen de los peces, acá tienen de los anfibios, que hay compras en el cerro, acá tienen de una tortuga, a un ave, a un cerdo, o lo que les decía. Otro. Otro. Y acá tienen el esquema. Este esquema, este cladograma, yo le puse uno de los repetidos, perdón. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola. Tablo ya. Hola. Hola. Gracias. 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 En el vión de los equinodalmos, este es un vión, la larva, de los equinodalmos, es una larva cerromada, es una larva que tiene una corona afiliada, esta, y a veces tiene compartimentado el celón. En el vión de los equinodalmos, en el vión de la larva de los equinodalmos, es la famosa larva tornaria, ¿se acuerdan de eso? En el vión de los equinodalmos, en el vión de los equinodalmos, es una larva de los equinodalmos, y los equinodalmos tienen las más parecidas, que si el nombre es equinodal, no interesa, no interesa, no interesa, etc., pero son todas variantes de las tornarias. Entonces, se han postulado a estos grupos como los equinodalmos de los cordados, se han postulado a estos ejes no evolutivos, más o menos hipotéticos, como para poder llegar a lo que es un bacterado. Fíjense, es como los más significativos, los más significativos no bacterados, no acordados, se han postulado a estos ejes, de fondo, se han postulado, con un penacho perrocentáculo, ciliado. Acá tienen, en antecedentes dos tensiles, con un penacho ciliado, que se alimenta por cintas, se habría alimentado por cintas. De ahí, la teoría dice, que por un lado salen los equinodalmos, por un lado los equinodalmos, y por un otro, es el grupo que tampoco son cordados, que son los unicordados, pero grandes, que tienen, más o menos, una semejanza por el penacho de tentáculos y estructuración. Se sigue con una forma césped, y de ahí, siempre filtradora, siempre filtradora, de ahí se desprende. Los demás, hemicordados, como para la neurosis, ya libres, ya libres, y una forma césped, como esa que está ahí, ¿ves? Una forma césped que es como si fuera, parecido un tuicado, primitivo, ancestral, ficto, ¿no? A partir de allí, surten los tuicados, por un lado, arriba, ven, los tuicados, y luego, entre tuicados, que tienen una larva libre, ¿se acuerdan que los tuicados tienen una larva libre? La larva es libre, está durante un cierto tiempo nadando, y luego, cuando se les fijan, hace un trato que se transforma por el trato, como es decir, en el trato adulto, excepto algunos grupos que mantienen la cola ahí, libre, libre, durante toda la vida. Entonces, de allí, siempre una forma hipotética, con decididas radicales, donde desaparece la etapa césped, desaparece la etapa césped, como puede ser, por ejemplo, un viviente ahora, una biose, ahí desaparece la etapa césped, y de allí, miren, allá lo tienen, en todo, ¿ves? desaparece la etapa césped, hay un cordado ahí, hipotético, que lo lleva a esto, y después, la forma, más avanzada, que conduce a los bacterios. Entonces, en los bacterios, hay tres rasgos distintivos, con los cuales nosotros podemos hablar, o sea, los bacterios en común, recuérdenos, 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 que son, la semidurina rachial, o sea, la farinotremia, la farinotremia, o sea, la semidurina rachial, es una farinfe, las formas más cognitivas, con una farinfe, muy desarrollada, fundamentalmente, es la hidradora, y la alimentadora, no respiratoria, que van a ver, que después, vamos avanzando, va transformando, la contaminación, la contaminación, la contaminación, alimentaria, va reduciendo, la contaminación. Luego, otra característica, que tiene, es la ansocorda, que 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 se encuentra, por encima de la farinje, y por debajo, del cordón nervioso, o sea, lo que se denomina, la epipiurina. Esos son, los tres carreros, de la ansocorda, después pueden agregar, alguno más, pero que no son tan importantes, el corazón ventral, la corazón anal, etc. Pero los tres, que le dije primero, son los más importantes. Bueno, recuerden entonces, que esto, habría surgido, a partir de esto, ¿sí? A partir de esto, todo hipótesis, nada comprobado. Bueno, acá tienes, entonces, el embrión, de un cordado, de un parcerado. Esto se llama, este tipo de, esquema, donde se ha, donde se ve, el corte transversal, por un lado, y esta, se le ha sacado, la parte lateral, se denomina, estereograma. El estereograma, en el medio, de un parcerado. Fíjense, lo que les acabo de decir recién, esto que ven acá, es el tubo neural, este que está acá, acá está entanchado, porque está en el cerebro, ¿sí? Y ahí sigue, lo que sería, la médula. Después, esto que ven acá, el aparinge, ven, fíjense de las corporaciones, el aparinge, hubo que sacar el aparecal cortado, para poderlo ver, el aparinge. Y acá sigue, el tubo ligéctrico, ven. Porque acá, lo está tapando el mesodal. Acá sigue, el tubo ligéctrico. Entonces, acá tienen el corte transversal, y en el corte transversal, se ve el tubo neural, se ve, la notocorda, que está acá, y, el tubo ligéctrico mental. Que a ese nivel, no se ven las endividuas rankeales, porque es mucho, en la parte más posterior, y se ve, acá es. Entonces, allí, estamos viendo, el mesodal. Acuérdense que el mesodal, es la hoja, leonaria, es la hoja, leonaria, que deriva, a partir, de la testosterona. o sea, es la tercera hoja, la que subiste entre medio, del mesodal y del mesodal. Pero el mesodalmo, está constituido por tres porciones. La porción de los omitos, mesodalmos, que se ven, claramente, en los embriones, la parte de los sal, mesodalmos, la parte media del mesodalmo, que se llama mesómero, o sea, el somito, la parte metamérica, recibe el nombre de epídeo. Este es el epídeo. Epídeo. ¿Alguna? ¿Alguna? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! Un eyelid' ¡Insurg空ía! Los mensajes desipidados... ... Gracias. 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 y ahora cada una de esas porciones va a originar distintas estructuras el efímero el efímero a su vez se divide en tres partes la parte más externa del efímero que da contra el exoderno es el dermato el dermato la parte media la parte intermedia el esterótomo el esterótomo y después le notamos que es un llamamiótomo que es para ver si es la musculatura el esterótomo el dermato el dermato o sea todos los esteróticos los esteróticos suben a la piel hacia el dermato y después va a originar distintas estructuras el diófono la gente que origina la musculatura estriada o sea la musculatura voluntaria y el esterótomo el esterótomo origina el ser en sentido ámbito que es que es muy ámbito el esterótomo el esterótomo el esterótomo el esterótomo el esterótomo el esterótomo derivado del del tubo digestivo es un endo el tubo digestivo es un endo entonces es un endo un endo pero eso nos significa que es muy distinta es que uno de los esterótomo derivado a partir de cualquier otra hoja regional o de otra hoja regional la otra hoja que voy a decir que es un endo mesodal el esterótomo entonces en lugar de ser el endo mesodal es un endo es un endo mesodal el endo mesodal es un endo mesodal se origina a partir de las especies de un año la refuerza en que el idioma una vez que forma la anotoprosa como es un patinar formalmente entonces yo no quiero abundar ni los autos de la medicina más o menos de lo que se han usado podemos analizar que no es la parte anterior de los libros comparadas que forma que forma el tubo legal y después se forma expresa negra expresa negra expresa negra son las que coincidan un tejido mas enzimático que va de origen a un montón de estructuras incluidos de estos incluidos en sus funciones secundarias pero luego se asocian al endodermo derivado del endodermo para formar un solo componente que se crea por ejemplo por ejemplo el café intermedio intermedio por ejemplo forman esta noche los altos branquiales todos los altos branquiales los altos viscerales los altos viscerales son todos branquiales después se diferencian los dos primeros como palato cuadrado cartílago de mechel los altos granquiales inicialmente son estos casi anunos este plano cráneo no deriva del alrededor como deriva la mayor parte del esqueleto sino que este plano cráneo deriva de la festa neural y es del flanco cráneo negocia social neurocráneo y el neurocráneo tiene componentes derivados del escenófono y algunos componentes derivados de la festa natural también o sea que por eso no deja ser una estructura de origen de el moderno el metodrámico por una parte del helicidófono y otra parte de la festa neural que a su vez están originados originando con una misoclimatosa de poder bueno ahora lo demás tal cual dermatomodermis miotomusculatura el esómero es la parte del desoderno que da origen al sistema urinario y serital al sistema purogerital la parte media que a veces el desodero puede estar segmentado como el efímero pero en general no tiene segmentación lo mismo que sería el techo a la cavía serómeta serómeta acá hay ubicado acá este pedacito que está sería el pecho de la sagrada serómeta por encima de la cavía serómeta y después viene el tema del hipómero el hipómero o flaca lateral uno lo llama fómatopleuro mostrando una plena un agujo el frío es más el peritoneo pero vi el peritoneo que está decidiendo que va a de ahí se puede felicitar a los naturalistas, en general el plano pleura, y también gran parte del testigo conjuntivo, no solamente el testigo conjuntivo sino que hay una parte que cruce a partir de la placa de acelerar muy cómoda y que a veces se interviene en la constitución de la lima de acelerar también. Bueno, estas son entonces las partes del mesodermo y los derivados del mismo. Bueno, hagamos un desigualdito. Un desigualdito. Gracias. 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 Alicia. Gracias. 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 y y la y y y Al cuerpo, dos partes iguales de manera clara en la imagen circular de la otra Y contiene al eje volobral Lo que pasa es que el eje volobral está contenido por el plano Está vital y está contenido por el plano horizontal Pero no está contenido por el transversal De cualquier manera, la filetría está dada por un solo punto Y el plano está bien Lo viene ahí en la... ¿Ven? Sigo aquí en la... Sigo aquí en la... Esto es un... Es un... Y el precio es un... En contra de la... Un buen tiro Bueno... Lo último... Lo que quería enseñarles... Es que... Aparte de la... Esto es una cosa que contiene la violencia El tiempo geológico El tiempo geológico en esta materia lo tienen que tener bien... Bien... Clarito ¿Sí? Porque después vamos a ver distintos temas Sobre todo de la... Como es el punto de vista evolutivo Sobre todo de la parte del esqueleto Bueno... Cuando vemos los grupos fósiles en la parte de... La filogenia... Este... Vamos a ver... Obviamente le mencionamos... El... 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 Un... El... El... ергado... Empezando por el... El... Después pasando ya por la forma libre... Esto lo quería decir Los primeros vertebrados que se conocen como fósiles, los primeros datan del periodo ocámbico, o sea, ustedes saben que el tiempo geológico, antes que nada, el tiempo geológico, se divide de una ruta autónica. Yo hago estado uno porque es más clasico, pero se dividen dos leones, los llamados leones, ¿sí? Son leones. Uno es el león criptozoico, león criptozoico. Uno es el león criptozoico, león criptozoico, león criptozoico. Todo lo que desde la vida no se puede observar, está enlizada, no se ve, porque se llama león criptozoico. Ese león criptozoico va desde el cámbrico para abajo, ¿sí? O sea, todo esto, todos estos tiempos, hasta los 4.500 millones de años, corresponden al león criptozoico. En este, en este eón no hay vestidos, obviamente, de vertebrados y de algunos invertebrados en la parte alta. Y en la parte alta, el pariozoico, los de los vertebrados más altas. O sea que la secuencia interrumpida de vertebrados la tenemos a partir del pariozoico, que es la parte basal del león pariozoico. Entonces, el león pariozoico comienza más o menos en los 570 millones de años. Acá le han dado un rango, 540, ya más o menos. Entonces, acá tenemos el periodo cámbrico, y en el cámbrico donde aparecen los primeros vertebrados, que son los chavosos sacodernos. Que son tres sacodernos, sin mandíbula, o sea, agnado. Luego, ya en el periodo ordovístico, la parte superior del cámbrico, en el ordovístico aún predominan los magnatos. O sea que, estos dos momentos del tiempo todavía no se han diferenciado a las mandíbula. O sea, los primeros datos tomados, que los que se conocen, en general son el cirúrbico. Acá. Y en el cirúrbico están representados por un grupo muy primitivo. Y acorazados, que son los platos tomados. Los platos tomados. Los platos tomados se los considera pronatos tomados, o natos tomados punitivos. Para diferenciar uno de los platos tomados, son los verdaderos platos tomados, justamente a raíz de que no se puede establecer las tomologías entre las mandíbulas de uno y de otro. Por eso se llama pronatos tomados. Bueno. Pero, primero, entonces, como les dije antes, están en el cirúrbico. Vamos a tener aclatos, en... Aclatos, aquí, en el... Y acorazados, de un grupo primitivo, muy primitivo, de este discurso, que son los aclatos. Que son los aclatos, que son los aclatos, que son los aclatos. Y ya aparecen los aclatos. Los aclatos primitivos. Y los aclatos primitivos. O sea que están todos los niveles de reflexión representados en el devónico. Por eso se nos llama al devónico la edad de los aclatos. Pero el devónico es un periodo muy importante de la edad de los aclatos biológicos. Porque a partir del devónico, comienzan a emerger. Entonces, grandes cantidades de tierra emergida. Y entonces es como que... Se van a diferenciar los primeros aclatos terrestres. Lo vimos pasando en los incaltebrales. Entonces, en el devónico superior... Acá, en el devónico superior... Aparecen... A partir de un grupo del peso primitivo... Aparecen los primeros estratos. Antiguamente, estos se llamaban... anfibios, la ventodontes, como anfibio, la ventodontes, ahora si la coincidencia es la posibilidad, sin ninguna, no, si ella se aduciona a esa caracterizada, la ventodontes que se utiliza en base al tipo de 10 y 10. Bueno, ya en el carbonífero, un poquito más arriba, tiene en su mayor expansión los, estos detrapos primitivos, carbonífero y férmico, todo lo que se denomina, es pedido antracolífico, porque acá donde se encuentran desarrollados los grandes bosques de derechos y sobre todo en la parte alta de las lunas y no fermas, eso se está produciendo el carbón, carbólico y férmico, y hasta acá evolucionan estos detrapos primitivos, y hacen su aparición los primeros reptiles. ¿Se acuerdan que en la clásica, en la sistemática o en la clasificación, clasica que le dan, que se da de los reptiles, se los clasifica porque tiene dos cerezas, los más primitivos que aparecen acá en el carbón, pero son los inápticos. Y algunos grupos, también de análisis. Pero, la evolución de estos, la evolución de estos, de los reptiles que aparecen acá en el carbonífero, ya comienza en el mesozoico. Acá su mayor expansión, su acme, como le dicen, yo hago una palabra acme, acme como el grupo, adquiere su mayor noción evolutiva y ocupa todos los nichos psicológicos disponibles. Entonces, a partir del triásico, se produce la evolución de los reptiles, lo que se mostraba hoy de los dinosaurios y demás. O sea, esto es la era mesozoica. O sea, más o menos, empieza el mesozoico en los 220, 240 millones de años. Y termina con el cretácico alrededor de los 70 millones de años cuando empieza la era mesozoica. Durante la era mesozoica, hace su aparición y el cura a su corazón. Y un poquito antes, el triásico, los primeros magritos. Y bueno, ya, el mesozoico se produce la evolución de los reptiles. Todo lo que estaría por encima, o sea, la parte de arriba del león, el mesozoico, o sea, todo el carpeal y el guacarnario ya estaría dominado por abres humanistas y los revistas de todos los grupos que aparecen. Bueno, esto es más o menos el tema general del tipo biológico que tiene que manejar. Y después vamos a ver puntualmente esta obra de estos, en el salón de los objetos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora, una parte de tres cordales y una parte cordal. Ahora, una parte de tres cordales y una parte cordal. Por delante de la nofo corda y acá. Ahora, una parte cordal. Bueno. Entonces, si viven al extraño en un palo cráneo, palo cráneo, esta es la parte de no me sabéis, el palo cráneo. Y un leo cráneo. Y el leo cráneo sigue en la parte de la media. Ahora bien, de donde la nofo genia, al palo cráneo, se le van a sumar siete suaminos. Y a la parte no regresada, se le van a sumar siete suaminos, siete suaminos. y uno se le va a sumar siete suaminos. ¿Y uno se le acaba de decir que es el palo cráneo? Y el palo cráneo, a veces seis meses, de lo leo cráneo, lo leo cráneo, lo leo cráneo, Entonces, el segmento 8 corresponde a la primera gráfica. Entonces, el segmento 8 corresponde al cráneo de todos los anormiosos. Son los anormiosos, pero los peces, anfibios, nada más. Porque el de los agnatos, el de los agnados no solamente es para el cráneo. Luego, en los 2 genios, en el desarrollo se van a incorporar 3 segmentos más. Entonces, ahora van a tener 10. 10 segmentos. Cuando tiene 10 segmentos, el cráneo de la primera gráfica era 11. Eso indica, o indicó, que la primera gráfica era 11. Entonces, anormiosos no tenía nada que ver con la primera gráfica de la primera gráfica. Porque este nuevo cráneo, el denominario cráneo, abuso metamérico, abuso metamérico, es característico, entonces, de todos los grupos de agnados. O sea, a partir de los refieres, refieres a el cráneo. ¿Cuál? Cuando se construye la teoría actual, se utiliza como más que esta. Pero, en realidad, no la sombra. Entonces, es como un molde esta, para poder quitar la otra. Que se va a encontrar con los pasajes. Pero, en la teoría actual, se le incorpora la inervación. Y ahí se establece la raíz. Se incorpora la inervación y de ahí la simología. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí. Van a ver que a esta, a la serie ininterrumpida de segmentos o mitos. A esta serie ininterrumpida, se le desarrolla acá. Ustedes saben, ya le hace la autogenia. En esta parte, se desarrolla la cápsula óptica. Entonces, cuando aparece la cápsula óptica, es como que produce una interrupción de la serie de segmentos. Ustedes ven acá, los segmentos. ¿Ven? Estos son todos los segmentos. Pero acá, la interrupción de la cápsula óptica, la formación de la cápsula óptica, hace que estos segmentos, estén reducidos. ¿Si? Entonces, se llamó a los que están adelante, a los somitos que están adelante de la cápsula, que los denominó somitos pro-óticos. Pro-óticos. Y a los que están atrás de la cápsula, somitos meta-óticos. Y acá viene el tema de la inervación. ¿Por qué? Estos somitos, acuérdense, a ver si acuerdan. Cada somito, acuérdense que tiene un epímero. ¿Si? Un mesómero y un hipómero. Tienen tres partes. Lo que nosotros hemos dicho. El somito es la parte segmentada de arriba. Después, eso es el mesodermo. Después tiene el mesómero y hipómero. Ustedes ven acá. Estos deben estar los epímeros. ¿Si? Las partes segmentadas. Ahora, a este mismo nivel, pero alternado, porque la metamería no coincide con la franxiomería. ¿Si? ¿Si están ahí? ¿Si están? Está corrido. Bien. La parte de la placa lateral del somito está en relación con la franxi. ¿Si? En relación con la franxi. ¿Si? Esta es la parte del hipómero. La parte del hipómero es la parte del lateral. ¿Si? Una que le llaman placa lateral del hipómero. Esa es la que se perfora. Y a ambos lados tiene la branquia y la abertura en el medio. ¿Si? Entonces, la abertura es la que está al nivel del hipómero. ¿Si? La franquia está a los costados. Entonces, a estos somitos, escéchenme, les llamaron, al primero, este que está acá, acá está la cápsula, ¿ven? El ojo. Este, le llamaron somito premandibular, pero fíjense, ojo. Premandibular, como el arco premandibular, pero no es el arco premandibular, es el somito premandibular. El arco premandibular, como acabamos de un dato tomado, no está, porque está incorporado a la base del cráneo. Entonces, al segundo, lo llaman somito mandibular. El somito mandibular, el arco mandibular está acá, ¿ven? Esto es planocrático, pero el somito no es el planocrático. ¿Si? Porque algo, que origina el somito, por ejemplo, un miótomo, un esclerótomo, y un termato. Los esclerótomos originan partes cráneas, del neurocráneo. ¿Si? Ahora, acá no está ahí, usted sabe bien que desde el otro lado. Y este tercero, es el somito yóide. Su componente visceral, acá, sería el arco yóide. O sea, el somito se define el mismo nombre que el arco. Somito premandibular, arco premandibular. Somito mandibular, arco mandibular, somito yóide, arco yóide. Pero, el somito no es el arco. ¿Me entiende lo que digo? No es el arco. Si a usted le pregunta, ¿cuál es el componente visceral del somito? Mandibular, usted tiene que decir que es la mandíbula. El componente visceral. No es el somito. El somito es el que está formando el músculo, el que está formando el parte del cráneo, el que está formando la nervio, lo que sea. ¿Si? Bueno. Ahora, yo no quiero iniciar el lío con los nervios. Entonces, le voy a hablar muy, muy someramente, ya que otra vez lo nombré yo. Bueno. Muy someramente, como Mario. ¿Entiendenme? A ver, ¿sí de qué es nuestro humor? ¿Si? Entonces. Acá como apareció la cápsula óptica, estos dos, el somito cuatro y el somito cinco, se reducen. Se reduce el somito, pero no se reduce el arco, porque está en relación con el arco literal. Por ejemplo, este somito no tiene ni otro. Por lo tanto, el somito no tiene ni otro. no tiene ni otro. Estos dos. El cuarto y el quinto. Y todos estos que están atrás, son los llamados somitos delta-o. Entonces, van a tener somitos pro-ópticos, la cápsula óptica, dos que se reducen, y somitos meta-ópticos. ¿Si? En la parte visceral, van a tener arco pre-mandibular, arco mandibular, y todos los arco franquiales. que están en relación con la parte inferior del resto del arco, o sea, con la placa del arco. Ahora, vamos a ver por qué eso no muere. Tranquilo, ustedes anoten eso y nada más. Después, el doctor Carlini, se va a encargar de matarlos con esto. ¿Si? Ustedes anoten esto, y con esto van a tener una, se van a tener un panorama muy grande de los agotados. ¿Si? 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 las medidas las medidas las medidas las medidas no importa generalmente le llaman raíces dos ¿tabes? también ustedes deben traer las medidas finales esto es un dominario que no importa diferentes las medidas la ley de la que se forma es una ley final ¿sí? en el final, por cada segmento de la médula salir un solo de aquí, por cada segmento de dos barcelos va a salir un solo de aquí, ahora, los granales, nunca aquí, este único nervio final, que forma por la unión de la parte aferente, sensitiva, sensitiva somática, sensitiva ligera, y de la parte que mostraba la formación natural y cuando se unen afuera de la medida forman el nervio, un solo, ¿sí? Pero el cráneo, no me entiendo bien, porque no se acuerda, no me entiendo bien. Gracias. 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 ¿Me entienden? Esta es la parte sensitiva, lo que llega. Que puede ser somática, visceral, si viene de la piel o viene de los órganos. Sensitivo puede ser somático, puede ser visceral. Lo motor, lo que sale, lo que produce la respuesta es también motor somático y motor visceral. Entonces, acá siempre hay una serie de neuronas interconectadas. Lo que sale, esto, ¿qué sale? Es la parte aferente, esa es la parte aferente. Cuando se une, cuando se une esto con esto, en esta unión, esta unión, forma lo que se llama el nervio espinal. ¿Sí? Entonces, esta es la parte aferente y esta es la parte aferente. Pero por cada segmento, por cada segmento poscraniano, o sea, a nivel de la columna, por cada segmento, sale un nervio espinal. ¿Sí? Uno seguido. Uno seguido. ¿Entienden eso? Es un nervio espinal. Este es el nervio espinal. ¿Ya? ¿Qué pasa con el craneal? Este es el nervio craneal. También se puede ver. Lo que ve para arriba, esto. Esto se llama raíz dorsal. Y esto se llama raíz ventral. ¿Sí? Vamos. ¿Estás ahí? Un solo nervio. Pero a nivel del cerebro, a nivel del cerebro, la evolución es como que va más retrasada con respecto a la evolución de la parte posterior. Si ya les había hablado de la parte del cerebro, la parte del cerebro va más retrasada con respecto a lo que se llama craneal. Entonces, a ese nivel, a ese nivel, no se unen más retrasada con respecto a la evolución. No, pero ¿cuánto va a ser la evolución? Entonces, por segmento, hay un nervio. ¿Entienden? O sea, si esto fuera el cráneo, esta unión no se produce. Entonces, hay nervio de la raíz dorsal, y hay nervio de la raíz ventral. ¿Sí? Entonces, no se unen. ¿Vieron hasta ahí? Después hay toda una serie de variantes, hay componentes viscerales. Esto es lo mismo. Solamente esto, que queda antepasso, que lo hacemos, los nervios de la raíz dorsal, están separados de los nervios de la raíz ventral. Por lo tanto, los que inervan el somito, o el epímero, es sin nervio, y el que enerva, el hipómero, es óptimo. ¿Sí? Del mismo segmento. ¿Ah? El toque. El toque. El toque. El toque. Todos los ombitos, todos los textos, están nervios por raíz de el tráneo. Entonces, todo lo que me acabo de enseñar, los própticos y los metabólicos. Están enervados por raíces ventrales, por la raíz ventral. Entonces, los ventrales son motores. Entonces, el primer somito está enervado por el neuromotor que llamamos todo curar común. Primero tenemos un nervio que se llama nervio cero, nervio terminal, no importa. Luego tenemos el nervio uno, que es el nervio óptico, que es un nervio sensitivo que ahora, para este caso, no nos interesa. El nervio olfatorio, este es el óptico. El creche es el motor ocular común. El motor ocular común, enervando el mío tomo del somito premalibular. Este es el suami. El primer somito. El primer somito. El primer somito. El segundo somito se llama, que es un clonario motor, se llama patrítico, patrítico troclear. Fíjense que son todos motores, puros, motores, ya que la primera estructura es homóloga en la segunda. El tercero, este, miren que vamos a dejar acá esto, ¿eh? Se va a denominar motor mural externo. ¿Por qué? No. A este son mis dos. De los tres rodóvicos al último. El tercer son mis dos. Pero es motor también Ah, en el quinto que yo no lo puse No puse nada ahí ¿Por qué? Esperá Vamos por parte Motor muy externo Ahora A ese tampoco le daba molilla el auditivo Porque es un sensitivo puro Creo que no lo perdieron El olfatorio y el dienóxico Porque son novios atípicos Después van a ver por qué Y lo vemos pasando en el auditivo Entonces nos queda El noveno El noveno Y el dienóxico Quiero que no me interese Entonces Los que no le nombré El quinto es el trigémino El trigémino Es un nervio mixto Es un nervio mixto Es un nervio mixto Ahí le alba El arco Pero bueno Pero bueno Me voy a recordar Una complicatidad Que ya tenemos al lado Recuerden que El parcial Como Para hablar de la parte O sea El parcial Está formado Por el caño Pero aparte Por la columna La parte O lo que Es La parte Es La parte Que tiene La verdadera colina Normalmente La verdadera La verdadera Es La verdadera Pero en general La colina La mayor parte De un grupo Lo que siquiera Falece La verdadera Es El arco Por El 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 La estructura de la estructura y la ubicación va a ser siempre exactamente la estructura. La obra propia no permite que la estructura intelectualmente maneja la estructura material de la estructura y la estructura del maquillaje. Pero en la mayoría, en la mayoría, es suplantada o reemplazada, poca con una parcerada. En el caso de ciudad, por, bueno, la parcerada por una poca. Bueno, en general, si usted lo ha visto, yo no sé si usted es ahí, o no tiene una imagen nada más, o no lo da. La, entre los dos grupos más basales, entre los peces, por ejemplo, con la de la de las peces. Pero la de los peces, la columna, ustedes, tiene un caño, y después todo lo que tenía la parcería, es una columna. La porción total, un tronco al menos especial. O sea, tienen la porción troncal y más o menos la porción de la croata o blanda, dependiendo del grupo, sin diferencia a otra región que es la concaudal. Estas son las dos partes de la columna de la croata. Todas las demás regiones de la croata, sal, barra, saca, colas, son propias de los estados. Estas son las dos partes de la croata. Esta es la región de la croata, la región del tronco y acá en la región caudal. Después les voy a decir cómo se diferencian las características de cada una de esas regiones cuando comemos el grupo particular. Bueno, ahora... ¿Sí? Esto es lo que se encierra siempre. Entonces, que es un tetrápodo, ya se diferencian regiones. Entonces van a tener, supónganse, la región del cuello que forma la región cervical, esta es la región torácica que lleva las costillas. Luego, una porción lumbar, sobre todo en los mamíferos, en los demás tetrápodos. Esa porción lumbar, cual era un mensaje, que es desarrollada, diferenciada. La porción sacra donde se va a unir a la cintura félvica. Y bueno, esto va a dar parte de las caudales, porque esto va a dar las correspondencias a la región de la cocina. Bueno... Eso es lo que nos había comentado hace pronto. Ahora, respecto a la nutocorba, que es el que yo voy a darme, que va a darme. Bien, bien, está. ¿Me estás a ver? Está. Respecto a la nutocorba, esa estructura es una estructura genetaria yostática. Creo que en los invertebrados se da esa condición hidrostática para muchos grupos, sobre todo para la locomoción. Acá es el único caso donde tiene una estructura hidrostática. Esa es la nutocorba que ustedes están viendo arriba. La nutocorba es el centro. La nutocorba es el centro. varias y esa página de afuera hacia adentro lo que ustedes ven más afuera lo que ven acá ven ahí con el golpe esa vaina es la vaina es la vaina elástica la vaina elástica externa luego esa vaina cruz que ven acá esto que ven acá se llama vaina fibrosa se llama gruesa acá esta no se ven yo ni siquiera para rematar la fibrosa y la parte la parte, la que está dentro, por dentro, es la elástica escala. El de la siguiente. Ahora, como les dije hoy, esto es nuestro corda puede persistir en los alumnos, en nuestros acuerdos, no en los suscriptores, pero en los pies, en el centro de la metamorfosis, pero puede persistir dentro de los craneales, pero lo que nos acorda es, existente, es un tímido. En los co-cordas también hay en las renas rambeas aunque no llego a acompañar todos los arcos, pero está en los co-cordas, saltando. Gracias. 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 el arco centro, o puede ser la rotocorda mínima al cuerpo de la base, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de corracenso, o puede formarse a partir del tejido conjunctivo pedicélico, o pedicolgario, hasta para afuera, y a esa fuente la denominamos autocentro. Y en la mayoría, no tiene sentido que hay un arco, 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 un arco. Hay otras, donde la rotocorda se mantiene, pero los arcos, la rodea, la rotocorda, aparte de el arco, la rodea por afuera. Y bueno, la rotocorda, el arco es acá, la base del arco, la rodea por afuera, así. Todo esto sería la base del arco, pero entonces, ustedes ven acá, la rotocorda está completa dentro, ¿sí? Y aparenta tener un cuerpo alrededor. Eso no es un cuerpo, es un falso cuerpo formado por la base del arco, y entonces ahí lo hablamos de esta mujer. Todos los tipos que corresponden a las vértebras autocéntricas, perdón, a las vértebras apóndelas, o hemispóndelas, son características en general de agnatos a especies muy primitivos, a especies muy bajales. Ahora, cuando se forma un verdadero cuerpo, independientemente de la fuente que lo constituya, la base del arco, la base del arco, la base del arco, la base del arco. De una manera especial o particular, ya sea la llamada vértebra intrametamérica, la base del arco, 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 la base del arco. Donde la base del arco se osifica de manera autocéntrica, dentro... miren acá, se debe ver acá que es el cordón de la diosura, nuestro color, se hace un esquema, ¿eh? Este es el amito, ahí están los omitos, la parte esclerotómica del omito, y esta es la parte del diosopo del omito. Entonces, cuando la otra se simpita dentro de cada uno de los omitos, la teoria no es esclerotómica de cada uno de los omitos, la vértebra es intrametamérica, porque se forma dentro del metámero. Eso, ese tipo de formación no es la más común dentro de los vértebrados, está presente en el caso de los condriccios. O sea, un tiburón puede tener una condición intrametamérica. Aunque, en esto, las fuentes de formación del cuerpo, si bien intrametamérico, aparte de ser la notocorda, y aparte de formarse a partir de los arcos, interviene esa condición autocéntrica derivada a partir del segmento, del somito. Bueno, en todos los demás grupos, yo le voy a dar un esquema general. En algunos se puede observar claramente el proceso, en otros es como que durante las experiencias, donde se hace el estudio del desarrollo, no se ven exactamente los segmentos, pero se tiñen de forma distinta determinadas porciones, y entonces, son extrapolados todos, de la misma manera como se ve, de la misma manera esquemática que yo les voy a mencionar ahora. Entonces, en todas las mismas vértebras, en lugar de formarse dentro del metámero, la estructura se da entre dos metámeros. Y este tipo de vértebras va a denominarse intermetamérica, porque se forma entre dos metámeros. Y esto ahora vamos a mencionar los famosos jeróticos. Entonces, lo que se le ve ahí, como ya les dije, es la ropa corda, el cordón nervioso y los esclerótomos malomniosos, nerviosomitos. Esta es la condición inicial, el A, la condición inicial, pero en la mayor parte de los grupos, esos esclerótomos, los esclerótomos solitos, los esclerótomos tienen una parte menos densa, digamos, más clara, de otra parte más densa, y acá es lo mismo. Entonces, a esas porciones, esas porciones comienzan a separarse, ¿ves? Comienzan a dividir, ven las flechitas acá, comienzan a separarse, y entonces, ¿qué se forman? ¿Qué se forman? Dos, de cada esclerótomo se forman dos esclerótomos. Dos, de cada esclerótomo se forman dos esclerótomos. Entonces, siempre suponiendo que la cabeza del animal esté acá, ese es el estereotomito craneal, quien pone este estereotomito craneal, que es el menos denso, y otro es el estereotomito posterior a ese, más denso, más denso es por acinturas, acinturas que se dan en la referencia. Ese más denso es el estereotomito caudal. ¿Vamos a ir? Bueno. Como les dije antes, esos esclerótomos comienzan a separarse, como que se repelen. Es como que se repelen, uno va para adelante, otro va para atrás. Fíjense, en una etapa posterior, la parte grana, queda en posición posterior, y la parte oscura queda en posición anterior. Este estereotom, entonces, queda resimentado. Está resimentado. Entonces, la parte que era posterior, pasa a ser anterior, y la parte que era anterior, pasa a ser posterior. Entonces, ahí se introducido, denominada resimentación. Una vez, pero vímense de esto, lo que sí se mantiene en su posición original son los miotos. Es decir, los miotos aquí están ubicados dentro de su somito correspondiente. ¿Ven? Y esta posición la siguen manteniendo luego de la resimentación del estereotopo. ¿Ven? Luego que ven, en los miotos, porque se le resimentan en estos comisiones cráneales caudales, eso mantiene su posición original. Y de ahí se habla de la percera intra, inter-metamérica. ¿Por qué? Porque está formada por elementos de dos metámetros en el ámbito. Aunque el miotomo, y el miotomo se los está señalando. Se los está señalando porque el miotomo no se separa, no se separa. Queda en su posición. Entonces, el miotomo queda entre metámetros, o sea, queda en los miotos inter-metamérica. ¿Ven? Ahora que la ataca. Vamos hasta ahí. ¿Como sufre ahí? Se viene al lado, eh? Sólo esperado. ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 ¡Oye! No es porque yo creo que es exactamente así... pero cada porción de ese espeleótomo va a realizar estructuras diferentes. Entonces, para hacerlo más fáciles para que se sientan... hacemos así. Agarramos un espeleótomo de estos... lo agrandamos acá... Acá seguimos teniendo el cordón nervioso, acá seguimos teniendo la motocota, y ahí está el espriózomo, acá se lo que es el espriózomo, y acá está el miózomo. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo está? Ya, pero lo observo acá en el... ¿Está? Entonces, cada momento listo, yo lo escribo así. Ahí. Este no es la mojolilla, porque lo hago lo mismo. Entonces, tenemos la porción que antes era caudal, era el curso grañal. Entonces, ahí sí lo llamamos... Esto debería ser esa parte craneal, la parte de adelante, se va a dividir en dos, así, vamos a hacer esquemáticos. Se divide en dos, una parte dorsal y una parte ventral. Y esos reciben el nombre, esas porciones reciben el nombre de arcuales o arcualias. Ahí está. Podemos crear un marco. Está muy lavado. Está muy lavado. Pero... Eh... Dos lesbianas. Se llaman arcualias. Y se van a formar cuatro arcualias. Cuatro arcualias. Dos. No necesito ser el trabajo de escuadal. No. Dos en el caudal, que es el extrañal. Y dos en el caudal, que es el caudal. Así. Está. ¿Listo? ¿Pueden repetir, por favor? Los tres elementos. Los tres elementos de los cocodios físicos. Radial intermedio y una, y un piscicordio. ¿No? Después varían y esto se fusiona en esta manera de estos grupos. Yo les dije más básicos. Luego van a tener un par de centrales. ¿Ven acá? Un par de centrales. Y los distales. Los distales, los cargados distales, van a tener cuatro porque el cuarto distrito se fusiona. No. 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 si te dudas, el calcáneo, luego un central, y los parcianos distales, tres libres y dos últimos dos años. Eso es el esquema general que tienen los dos. Obviamente esto viene en los metagrafeanos, eso depende del número de dedos que tenga, y las parciales. Ahora, en los reptiles puede suceder que la articulación del miento posterior, la articulación del miento posterior, pase. Toda esa parte anterior, todo esto se fusione y forma lo que se denomina un protasso. Toda la porción anterior, esta, esto, se fusione en un protasso y la articulación pasa por dentro del calcáneo, pasa por acá. Esto se denomina más, es un tipo de articulación intratarciana. Normalmente nosotros la articulación la tenemos en el estofolio y el autofolio, pero es un tipo de articulación intratarciana. Esta articulación se denomina intratarciana, y como pasa, el estofolio y el protasso y la articulación se llama mesotartal. Es característica del fenómeno, es característica de los audios, mesotartal. En cambio, en otros grupos, el astragalos se fusiona con el estofolio y la articulación pasa. En cambio, en otros grupos, el astragalos se fusiona con el estofolio y la articulación pasa entre el astragalos y el calcáneo. Esa articulación que pasa entre el astragalos y el calcáneo es también intratarciana, pero se denomina crudo-tarsal. Crudo-tarsal, inclusive es importante porque hay todo un grupo dentro de los residuos que se denomina crudo-tarsal, que son todos aquellos que tienen articulación crudo-tarsal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un poco de libro viviente tiene articulación crudo-tarsal. O sea, uno de los elementos... Ahora, la crudo-tarsal puede ser directa o inversa. E-directa, donde el astragalos tiene un cóndito, se articula sobre el calcáneo. E-directa, donde el astragalos tiene un cóndito, se articula sobre el calcáneo. O es inversa al revés, donde el cóndito está en el otro hueco. La meso-tarsal es cuando en todo se fusiona. Acá, es como que se fusiona todo esto, todo esto que está acá. ¿Ves? Y forma un protasso. Y la articulación pasa por acá. ¿Ves? En cambio, en estos, acá mismo, si fuera una crudo-tarsal, el que se fusiona es este. Acá, donde se ocupa el cóndito. Este queda libre. Entonces, el astragalos, que es el que se fija, hace que el que se mueva sobre el astragalos sea el calcáneo. ¿Sí? Entonces, este... Tiene una apófisis. Cuando es directo, no la tiene. Tiene una coseta contemplada. ¿Sí? Esto es, ya les digo, los cocodrilos vivientes, una tipo de crudo-tarsal clásica. Después se da en muchas formas. Y acá tenemos articulaciones ya modificadas para los distintos tipos de locomoción. Entonces, en el caso de los dinosaurios, estos adaptados para volar. Entonces, en la adaptación para el vuelo, con el humeo y el cúmico de radio, se extiende. Pero fíjense que de los dedos, estos serían los metacrampianos, los dedos quedan tres dedos libres, y el cuarto, tiene una impactrofia manancial para sostener el patate. Este vuelo que se ve acá, se denomina ceroides, ceroides, con pt, ceroides, y es el que abre este. Este es el ceroides, y es el ceroide, para el ceroide, el nombre del grupo, cerosaurios, por la presencia de ceroides. Hay algunos autores que dicen que es el dedo uno, entonces a este dirían que es el quinto, pero no es lo más consensuado. Lo consensuado es que el ceroide es una formación próxima de cerosaurios, y que el cuarto dedo, es el dedo que contiene la primera grava. Todos los consensuados. En los ceroides, como en este caso, en los ceroides, la relación al vuelo es la distinta. No entiendo nada, el señalador. Fíjense, queda este dedo, el dedo uno queda libre. Y entonces, el dos, el tres, el cuatro, y el cinco, pueden alargar, se pueden alargar metacarpeanos, y parantes, o solamente parantes. Depende de los grupos de ceroides. Y estos son los que sostienen la primera ala, y este único dedo es el quinto. Y este es el quinto. Esa es como una adaptación, tiene adaptación al vuelo. En las cabes, esta adaptación, va al extremo, en el sentido, que. Fíjense, el número, y el cúbito, y el ratio, están más o menos normales. Acá el cúbito es el que es más grande. Cosa que no pasa en los más grupos. Pero después, el autofodio queda reducido. A. Tres dedos. El dedo uno, con una sola palanque. El dedo dos. Acá, el hombre tiene dos palanques. Y acá tendrían el dedo tres, el dedo clarísimo, con una sola palanque. Y luego, se fusiona todo el carpo, con el metacarpo. Entonces, esto que ustedes ven acá, es todo carpo, metacarpo. ¿Ven? Hay dos carpos, metacarpo. Bien, desarrollado. Esta es la modificación, que será legal. Y cuanto, a carpianos libres, en el caso de las paredes quedan dos, el cubital y el radial. Vamos. Dos carpeanales. ¿Cómo adaptación a adaptación? De adaptación a adaptación, puede darse, por hiperfalanxia, por hiperfalanxia, por hiperfalanxia, en el caso de los psiquiosaurios, por hiperfalanxia, por hiperfalanxia, por hiperfalanxia, en el caso de los psiquiosaurios, en el caso de los psiquiosaurios, fíjense que sobre todo los psiquiosaurios plesásticos, van a tener que el elemento proximal del psiloporio, está diferenciado. Pero ya a partir del psiloporio, puede estar poco diferenciado, o no estar diferenciado, y la paleta se desarrolla por hiperfalanxia e hiperdactividad. Las dos cosas. Están hasta ahí. Ese es un fenomenal. Pueden variar. Los psiquiosaurios pueden ser los más primitivos, o más avanzados, y entonces, en los más primitivos, se pueden observar elementos, como el psiloporio y el psiloporio, y los dedos muy largos, o como estos, los más avanzados, que tienen prácticamente, casi no tienen diferenciación del psiloporio, un psiloporio, y los dedos, y una paleta muy ancha con hiperdactividad. y la paleta muy ancha con hiperdactividad. ¿Sí? Bueno, ahí hay, en paleontología se hace una clasificación, justamente de estos grupos, en base al desarrollo de la paleta, como longipignados y brachipignados. Los longipignados son los que tienen, el miembro bien largo, y más o menos diferenciado, aun igual que el de la paleta, y el de la paleta, y los brachipignados son estos, estos que les acabo de mencionar, que tienen, prácticamente indiferenciados, del psiloporio 1. En el caso, de los plesiosaurios, de los pudriácidos, van a tener, el psiloporio diferenciado, el psiloporio tiene, está más o menos diferenciado, o casi no, pero luego tienen hiperdactividad, estos no tienen hiperdactividad, se tienen hiperdactividad. Son distintas formas de atracción al agua. Y el último, es un cetáceo. Fíjense, está, está anulada la articulación del codo, está anulada, esto no se mueve. Está bien diferenciado, si no puede ser un buforio, pero de los dedos, el 2 y el 3 nada más, se desarrolla con hiperdactividad. 2 y 3. Por ejemplo, la reducción del dedo se da de la fuera de arena. La reducción del dedo, el 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 dedo, los dedos, son hiperdactividad. Esas son las adaptaciones para la naturaleza. Hay otros, por ejemplo, un lobo marino, unos filipedios, algunos otros, los seguriáctidos, como los hipogos y demás, donde la diferencia es que se da por hipertrofia paleta. Una paleta de una foca o de un lobo marino no tiene hipertrofia paleta, ni quiere hipertrofia paleta, ni quiere hipertrofia paleta, sino que tiene hipertrofia paleta. Y la adaptación a la carrera, eso la van a ver en el práctico, o la adaptación a la carrera es cuando se les va a usar o el dedo 3, o el dedo 3 y el 4, en la acción de alfilos y en 3. Muy bien. Miren, díganme una cosa. La parte del cerebro es que yo la tengo. Que la parte de goce son las que arreglo en este tema. Si después, después voy a aprovechar un punto a ver si veamos la clase que viene. Y si no, yo tengo que dar otro tema que es el de segmento. O sea que, bueno, al medio de la parte de la clase, al mismo momento estaré el de segmento. Pero la parte de goce es esta. Cualquier otra que tenga, me pregunto por otro tema. ¿Sí? 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 Bueno, entonces, este recibe el nombre. Fácil austral, está delante, está delante y arriba, este recibe el nombre de interdorsal, 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 que recibe el nombre de la parte de la parte de Y el otro Interventar Hasta allí Por supuesto Por supuesto que no Cuatro escrituras para que no le digan algo Obvio Obviamente Cuando le van a poner el mismo nombre Entonces Fíjense que estamos tratando de formar la verde Estamos tratando de formar la verde Entonces vamos a despejar acá Vamos a despejar Vamos a despejar Y Vamos a despejar el dorsal Entonces El vaci dorsal El vaci dorsal Va a ser el elemento responsable De la formación Del arco neural El vaci dorsal Se quedará ahora Vamos a poner Arco neural Va a formar el arco neural Pero Pero, pero No solamente forma el arco neural ¿No es cierto? ¿Va a claro? No solamente forma el arco neural Sino que forma Una porción del cuerpo Una porción de un granito del cuerpo Deluminado Vamos a ponerlo en más Leudocentro ¿Sí? Entonces Se va a formar el arco neural Ahora, el interdorsal Va a ser Acá es Un fragmento ¿Sí? Un fragmento Pero el interdorsal Forma la masa principal Del interdorsal Ojo, la persona Mira el pleurocentro El pleurocentro Sensustricto Prácticamente Es el interdorsal ¿Sí? Siempre acuérdense Que estoy hablando Del vertebral De tipo autocentro El vertebral autocentro Porque todo este tejido Es pericordal Como se puede ver En la filmina Ahora El otro El vaci-ventral El vaci-ventral este Va a formar El arco emal Otra porción Del cuerpo vertebral Que recibe el nombre De hipocentro Que lo puede encontrar Como sinónimo De intercentro Y el otro Que nos queda Por suerte Desaparece Ahí se debe El tema general O sea El interdorsal Desaparece ¿Van a salir? Entonces si uno A ver Que tiene Estos dos cuerpos O dos partes del cuerpo Que está centro Y el otro centro ¿Cierto? Es como si hubiera Una parte de la Dimuospondia O que tiene Los cuerpos Pero ven acá En el esquema Se puede observar Acá está Acá está el vaci-ventral Con la parte del ojo Acá está Se formó ya La barcelona Y yo con la barcelona Ves Esta la parte de adelante Se formó el arco Y el cuerpo ¿Si? Y esta la parte de atrás Que está formada Pues el arco del cuerpo Y también Está en esta parte ¿Si? Estás ahí Entonces queda Una barcelona Así Tal vez Está muy bien ¿No? Si, está muy bien No Bueno Entonces Este es llamado Proceso de la experimentación La experimentación A ver ¿Puedo morar? Si Muy bien ¿Puedo morar? Entonces Esto ya lo habíamos visto Mirá acá es un poco mejor Esta cuando lo hacen a partir de la rotocorda, lo que se codifica es esta vaina que es la vaina hidrógeno. Por lo que ustedes ven arriba, en la parte de arriba de esa diapositiva, son dos cárceles que son dos cárceles de condición, una de la parte de la cola y otra de la parte del tronco. Se ven en la rotocorda, en la rota, que los altos han penetrado, no han rodeado, han penetrado a la gran acción, hasta llegar a la parte interna, yo no sé si llego, pero viene del perón del hito ahí, bueno, ahí está ubicada la rotocorda, ahí está ubicada la rotocorda. Ahora, la parte de la base de los altos es que están formando parte del cuerpo, y están metidos acá, formando parte del cuerpo. Pero fíjense que alrededor de eso, hay toda esa cifra concéntrica, eso es una autosémica, eso es pericordal, eso es todo, bueno, en un pez de manera pericordal. Pero en este caso es un pez conviccioso, o sea que no es hincha, sino que es hincha lateral. Entonces, la de acá es, la que se encuentra a la izquierda es del tronco, la que se encuentra a la derecha es de la cola. Esta tiene arco neutral, pero el arco mal, vieron que nos ha cerrado, en la otra, el arco neutral está cerrado, y el arco mal también está cerrado. Siempre pasa eso en la región caudal. Entonces, en la región del tronco, estas estructuras se forman acá, estas, reciben el nombre de base apófibis, o base apófibis. La base del arco acá, de la parte del emal, acá, esta, lo que está solo es como sobresaliendo. El cambio del emal, que es el emal de la región caudal, pero totalmente compreso. el emal, que es el emal, que es el emal. Ahora, viste otro detalle. Otro detalle. Ustedes miran la primera, la de acá, la de izquierda, ven que tiene como círculos concéntricos el autocentro. Es porque la vértebra, el cartílago, se calcifica. Y entonces la calcificación del cartílago en los condicios puede realizarse de distinta manera. Entonces, este tipo de calcificación del cartílago en forma de círculos concéntricos origina en la hora se verá una disposición idioscóntrica. El otro, el cartílago, creo que lo tiene forma de círculos concéntricos, sino que tiene como una forma de estrella. Este tipo de calcificación también es parte de la constitución, es una calcificación del tipo arteriofóndrica. Y hay otras que no las pude encontrar. Otro tipo arteriofóndrica es la calcificación del bloque, no tiene forma de estrella, ni forma de consciencia, sino que son como cuatro bloques, dos arriba y dos abajo. Y a eso le van a ver que se vea una calcificación de textos crónicas. Sí, claro. Esa es la calcificación de los condicios. Hay algunos que han intentado operarlos en los hostelicios y, inclusive, por el tipo de calcificación, si se puede hacer, por el tipo de calcificación, si se puede hacer el conflicto de ellos, pero en los hostelos son bastante complicados, pero hay algunos que lo han intentado. Entonces, por lo que no lo han avanzado hasta hoy, por ejemplo, en el círculo de fondo, en la celofóndrica y en un círculo de fondo y en el círculo de fondo. ¿Sí? Una cosa. Bueno. Chuto, ¿viene? Va bien. Todo tranquilo. ¿Quién es acá? ¿Vale si está? ¿Esta es la que viene arriba? ¿Esta? ¿Viene? Miren cómo queda. Este es el de venta intercalar, el interdorsal, el hielo querido. ¿Ves? Y este, este otro, este, es el que va a haber original al arco neural. ¿Ves? Este es el interdorsal y este es el raci dorsal. Acá abajo van a tener este, el raci ventral, con el arco, igual, y el raci dorsal desaparecido. ¿Sí? ¿La mano va a acabar con el raci dorsal? Acá está el raci dorsal. Acá está el raci dorsal. Acá está el arco. Este es el raci dorsal. ¿Sí? este es el interrosal y este el vasiventral que tiene condición bastante primitiva y este el interventral este tipo de columna donde solamente tiene la cualidad de lo que tiene la otra corda es la condición que yo les mencionaba hoy que la condición a fondo o sea que esto es una condición bien primitiva donde están todos los elementos la de arriba corresponde a un condicio corresponde a un tiburón donde todavía se pueden observar los elementos base dorsales base dorsales base dorsales e interdorsales entonces todo lo que me decía es el elemento intercalar a veces sí lo mantiene a veces es interdorsal a veces tiene un pg intercalar pero es lo más común y después tiene un pg intercalar es un pg intercalar entonces eso más o menos lo tiene comprendido bueno lo importante lo importante acá que tenemos que ver son los elementos de la paración los elementos de la paración entonces los elementos de la paración el cuerpo vertebral el cuerpo vertebral los arcos y las apófisis los arcos no hay mucho que decir los arcos son dos el neural y el hemato se rodea al cuerpo nervioso y el hemato se rodea a otro y que están bien desarrollados en la región caudal ahora el cuerpo y las apófisis y vamos a llegar hasta el cuarto y ahí vamos a llegar el cuerpo es muy sencillo el cuerpo puede tener carillas articulares diferentes ya sea carillas articulares planas carillas articulares cóncavas carillas convexas o combinaciones de estos distintos tipos de formas lo que confiere distintos tipos de vertebral y que por ahí son características pero no exclusivas de los distintos grupos de vertebral digo características y no exclusivas porque un grupo puede tener un tipo de vertebral en su mayoría de los representantes pero alguno no alguno puede tener otro tipo dentro del mismo grupo incluso en el mismo animal pero eso es pero eso es eso es eso es una nosa particular lo respira entonces cuando los cuerpos que los cuerpos tienen los cuerpos tienen las músicas vítiles articulares las músicas vítiles articulares cóncavas cóncavas inclusive internamente se puede observar si ustedes hacen un corte se pueden observar la notocorda que a veces la queda adentro y se llama el núcleo culposo la muerte lo son decimos antiséricas eso es una superficie cóncava ahora cuando la superficie anterior es cóncava y la posterior es convexia se habla de la otra prosélica prosélica o sea la anterior cóncava y la posterior convexia o la inversa la cóncava la anterior convexia y la posterior cóncava y ahí está la recondición ofistocénica o vértebra de tipo ofistocénica ahora bien las dos superficies de articulación pueden ser planas se habla de ánceras acéricas acéricas porque no tienen cavidad o directamente ampli planas y a veces mantienen el disco intervaterral ven acá tienen los discos intervaterrales donde dentro del disco puede ser anotocor ahora eso ah bueno después tienen la famosa de las aves la que se habla de vértebra de serocénica o vértebra de anotica de montar donde el cuerpo tiene esa forma el cuerpo tiene una superficie como si fuera de anotica de montar una parte así se vio como una fila de montar pero este sentazo es así y la otra parte es así es una parte concava y una convenza sobre la misma superficie que le da ese aspecto a su forma de la misma montar y esas vértebras reciben el nombre de vértebras entre los señores en esta se ve muy mal pueden ver la la vertebra del espejo en el arco neural y en el arco mal y en la misma vértebra de un pez en la versión del tronco donde tiene el arco neural y el arco en maravilla de arco formando una especie de rocilla ¿sí? los peces bueno ahora esos son los casos clásicos se les dice con respecto al cuerpo de la vértebra pero entonces tomemos uno por uno en el caso de los peces las vértebras son aficéricas pero eso no quiere decir que la mayoría que todo el ciento por ciento de los peces tengan vértebras anficéricas hay algunos peces primitivos con vértebras anficéricas entonces de eso ya hay una excepción la mayoría tiene una excepción ahora con respecto a las vértebras prosélicas y opistocélicas esas son vértebras comunes en reptiles y en anfibios y reptiles en anfibios y reptiles pero eso no significa pero eso no significa que en anfibios y reptiles no haya de otras categorías entonces él no reptiles puede haber biconversas o sea con las dos se puede decir que es conversa así y así las biconversas son comunes en el cuello de los pelonios las biconversas pero en los reptiles también puede haber las anficéricas como es el caso de estenón o el cuello de varias tortugas o algunas formas fósiles también dentro de los reptiles pueden darse dos categorías distintas llamadas platicélicas cuando la superficie anterior es plana y la posterior es convexta es cóncava ella es platicélica o darse otra condición donde la superficie anterior es cóncava y la posterior es plana y esas reciben el nombre de celo plana inclusive hay algunos reptiles que tienen verdedas antiplanas ¿cómo se van celo plana? celo plana celo por la calidad celo plana ¿y cómo se llama qué plana? ¿a qué plana? es que las dos planas dos superficies planas ¿y qué diferencia es la misma? es la misma son dos términos para decir lo mismo acélico porque no tiene cavidad porque es celo cuando no es astrocélico pistocélico se refiere a la cavidad sélico cavidad bueno en las aves las vértebras como les dije antes son heterocélicas buen sitio de montar pero en la mayoría son las vértebras del cuello porque hay otras vértebras que son del tronco que pueden ser ampliplanas hay inclusive opistocélicas como en el caso de los ceniciformes de los pingüinos que tienen y algunos y loros hay loros que también tienen vértebras opistocélicas en el cuello y en el caso de las antiplanas antiplanas caracterizan a todos los mamíferos lo cual no significa que sean solo antiplanas porque hay mamíferos que presentan vértebras opistocélicas como son los ungulados en la gestión del cuello opistocélicas por lo menos tiene dos o tres o varias cárcelas de pico opistocélicas en la gestión de la gestión de la gestión Gracias. Les vuelvo a poner la imagen, porque me parece que ayer algunos quedaron medio desconectados con esto, que no lo pudieron redondear bien, y entonces prefiero repetirme los, así lo lo entiendo un poco mejor. Primero, antes de nada, les voy a poner acá el pijarrón, los grupos, a partir del cual el grupo primitivo, a partir del cual derivan los primeros, los quedados terrestres, que son otros terrestres, que son otros terrestres. Lo pongo acá abajo, porque yo tengo que seguir para allá. Bueno, estos peces son peces primitivos del demonio. Y a partir de aquí, dentro de este grupo, los primeros terrestres, aparte de tener los actuales, que son los terrestres al inicio, tienen las formas distinguidas, que son los ripidísticos. Los ripidísticos, a su vez, están divididos en dos grupos, algo les dije en la clase pasada. ¿Qué son? Los ripidísticos, osteo-epiformes, los primitivos del pizarrón, osteo-epiformes, o osteo-epiformes, o osteo-epiformes, porque le voy a hacer alguna mención a este grupo por el espiritual. Perdón. Bueno. En los... dentro de estos... ...croyos terrestres, hay varios... varios géneros. Hay varios géneros. Los más conocidos, que los pueden leer en la biografía y los recientemente reconocidos. Por lo pronto, los más conocidos son el género osteo-epiformes, que es un género muy primitivo. Osteo-epiformes, que es un género osteo-epiformes, que es un género osteo-epiformes. El género Tristánis, y el primitivo Panderistis. El género Panderistis, que es uno de los más primitivos, eliminenlo en la clase pasada, yo se los mencioné con un rapidicio tal cual ahora, pero después lo ubiqué más arriba, lo ubiqué un poquito más arriba dentro de los osteoepiformes, de ahí sáquenlo. Fíjense que en lo que copiaron ayer estaba ubicado ese Panderistis. Y ahí sáquenlo. Sáquenlo porque le va a apretar a confusión porque está allí en lo que. Entonces, se los di como primitivos tetrácodos, pero si bien sucede que los primeros tetrácodos les doy los dos géneros más conocidos. Bueno. A partir de estos procesadericios, entonces, derivan los primeros tetrácodos. En el demónico superior, y solo los que llamaban la veintodos. Los que llamaban, se los pongo en tu comillas, porque ahora ese estado sistemático no se utiliza, no se sigue utilizando. No se sigue y se sigue. No se sigue utilizando. Hola. ¿Lo extrañamos? Sí. Bueno. Entonces. Los tetrácodos más primitivos conocidos son los géneros de otros. Yo no soy dos. Son los géneros. y que ostega ahora esto es un rato acá hay una manera que no se va a hacer un pochinchón bajo y que ostega y que ostega y que ostega ya canta ostega eso es lo que me de este tráfodo más primitivo del levónico superior donde se ha intentado establecer homologías con respecto no solamente a las vértebras sino que también con respecto al cráneo los miembros, etc. bueno entonces como estamos con el tema de las vértebras estos los superiores o que el epifón presentan presentan un cuerpo vertebral denominado protorraquitomis para los que no estuvieron navegando ahora protorraquitomis la vértebra protorraquitomis presenta presenta dos elementos en el cuerpo vertebral que son que son el intercentro el intercentro y el pleurocentro ¿si? intercentro y pleurocentro relativamente pequeño y el pleurocentro relativamente pequeño bueno a partir de ahí están de esas de esos protorraquitomis de esos protorraquitomis Estos se lo van a tener los primeros malibutonópolis, que eran considerados anfibios, con los géneros primitivos, estos que les acabo de mencionar, y se ocega y acá se ocega. A partir de acá van a surgir dos líneas, el carbonífero y el pérmico. Una llamada línea batracomorfa es lo mismo que decir el nombre técnico semnospondili. Y la otra. Y la otra, la línea retiñomorfa, que es lo mismo que decir antracosaurio, que es lo que sería el nombre sistemático que corazonaría al subor. Igual que este número. Bueno. Entonces, según las líneas, esos dos elementos del cuerpo vertebral que vimos en el retiñito, que les dije que en el intercentro y el cuadrocentro, van a tender a desarrollarse uno más en una línea que en la otra. Entonces, lo que ustedes ven ahí, lo que ustedes ven acá, acá, esta línea es la línea batracomorfa. Si ustedes miran las vértebras que se ven ahí, en esa línea, o técnospondili, va a tender a desarrollarse más en el intercentro. Y ahí, de cualquier manera, en lo más primitivo, el adapto es el tipo ratito. O sea, no es trotorratitumis, sino que es ratitumis porque están un poco más desarrollados los dos elementos. Pero fíjense que el hipocentro, que encuentra en la parte inferior, es un elemento impar de la base. Ya, hasta las formas finales del pérmico, lo único que queda en el cuerpo vertebral es el hipocentro. Y es lo que ven ustedes, teñido con oscuro, que ven esas tres flechas, teñido con oscuro. Entonces, a esas vértebras, en las denominadas, vértebras estereophondili, y al grupo recibe el mismo nombre que la vértebra que presenta. Bueno, si siguen mirando el cuadro, esta es la posición de carga, ¿eh? Le doy una porque si no hay un parque. Si siguen mirando el esquema, fíjense que de esa parte del árbol surge una flecha que va para arriba, y ahí me dice anuro. Entonces, a partir de estos anfibios, batracomorfos, dice que habrían surgido los anuros, y por lo tanto los anuros vivientes tendrían como elemento del cuerpo no serán un hipocentro. O sea, ya les tienen que convencer por eso. Bueno. Ahora, siempre siguiendo con los labrinadores, la otra línea esta, la línea de los mantras de cocaudios, tiene una evolución del cuerpo vertebral inversa, o sea, con respecto a la anterior. Y entonces, lo que más va a desarrollarse es el pleurocentro. Algunas de ellas, algunos grupos, y es tanto el pleurocentro como el hipocentro del mismo tamaño. ¿Ves? Más o menos el mismo tamaño, porque es una parte de la cintipo de hipofondia, con los dos cuerpos igualitos. Pero, a medida que se va avanzando, el hipocentro se reduce, se desarrolla mucho más el pleurocentro, que es lo que ustedes ven acá, en aquel caso hay, este que lo llevo, ¿sí? Pero ven que es el pintado más finito, más clarito. Y esas son las 60 saimbobias, el cero saimbobias, que es el más representativo, y de ahí el nombre de vértebras saimbobio-morto. La vértebra de tipo saimbobio-morto. Esas saimbobio-morto serían las formas finales del térmico, y ya a partir de allí habría varios géneros que estarían más emparentados con los reptiles que con la ventodora. Entonces, prácticamente, el cuerpo vertebral sería el peulocentro. Todos los que siguen por arriba, que dicen reptiles, todos los reptiles, entonces, ya, a base de las amniotas, estarían representados, entonces, el cuerpo vertebral por el peulocentro. Ahí está. Bueno. Entonces acá está reptilio-morto, reptilio-morto, reptilio. Si es que yo le doy el esquema clásico, hay excepciones. Hay excepciones en la glófana. Bueno. Ahora, a partir también de estas, de estos protesteripios, ¿Ven? Acá. Había surgido otra línea de anfibios denominado lefospondio. ¿Perdón? ¿A partir de qué? Lefospondio, acá. Pero se dice que estos lefospondios no derivan de los osteolepiformes que están acá, sino que salen de los porores uniformes, del otro grupo. ¿Nice ли? ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Perdón? Ah, me va. Vestaña. Entonces, esos necocóndelos van a presentar un cuerpo arterial único, no tienen hipocéntrico y plebocéntrico. Están representados por un conjunto de géneros muy parecidos a los reptiles, pero son evidentes no asibles, o sea, que ocupan roles ecológicos emergentes a los reptiles. Entonces, según algunas teorías, estos necocóndelos, cuyas reptiles tienen forma de carretera, o sea, como un carretel, alrededor de la autofórmula, algunos hablan que es un plebocéntrico y otros hablan que es un hipocéntrico, pero no se sabe. Después, en derivaciones que les voy a dar a ustedes para, entre ese mismo grupo, unos con hipocéntricos o con plebocéntricos, pero tenemos ahí nada. Y a partir de los necocóndelos en fronte, habrían derivado las formas modernas de ápodos y uno de ellos. Esa es la teoría que el goza carga de su sexo. Esa es la teoría que el goza carga de su sexo. Entonces, acá tiene un groso estelicio con hipocéntricos en el centro, hacia acá una forma primitiva como dice Ostega, con una proto recta que también es igual que acá, con hipocéntricos en el centro y las dos líneas en ciertas circunstancias. Entonces, cuando se quedan allí, en toda la Bata Comorca se la recibió. Luego, a partir también de los sexos delicios, la línea de los necocóndelos, acá tienen un solo en el botón comercial, y fíjense que la flecha sale para, lo que dice Salamán, va, dice anfibios modernos, pero la flecha apunta a Salamán y la otra flecha sale de Bata Comorca a Punta Núcleos. Bueno, eso era lo que quería volver a repetir para crecer un poco más, un poquito más aquí. Bueno, ahora el ejemplo oficial, aparte de estar formado por la flecha, ¿verdad? La flecha está formado por la flecha, por la columna vertebral, lo que sea, está formado por las costillas y por el esternón. Cuando hablamos de costillas, las costillas se presentan en los peces. Estas costillas pueden ser de dos categorías. Estas costillas pueden ser de dos categorías. Estas costillas venales. Las costillas pueden ser de dos categorías más de $. Acá tienen un corte de un embrión de un embrión de un carcelado cualquiera en este caso teóricamente un pedo entonces lo que van a ver acá en el corte se me danzó corda, el cordón nervioso y el tubo diversivo luego van a ver los segmentos todo lo que ven allá se denomina talicio horizontal pero están apoyadas las costillas rosales ven que hay dos tipos de costillas ven acá estos son los tabiques horizontales ven y acá tienen un tipo de costillas ven sobre el tabique horizontal esta se denomina costillas rosales la costilla rosal está ubicada sobre el tabique horizontal y con la intersección del mioceso el mioceso es este acá está el tabique horizontal y acá está el mioceso en elONG LСТ vamos a ver bueno uésticos no nada es que se vio Y con respecto a la costilla ventral, la costilla ventral está ubicada en la intersección del medio sexto, ven acá, con la somatopleula, con la somatopleula que es la capa del peritoneo, o sea, la parte del hipómero que está pisada a la parte del puerto. Entonces hay dos tipos de costillas. Si ustedes ven cualquier grupo de peces, sobre todo el peces sócio, se van a encontrar que existen esas dos categorías de costillas. Vamos a ver si las encontramos por el lado. En la parte del tronco tienen arcos neurales, lo mismo que en la parte caudal. Pero en la cola también van a tener arcos neurales, cosa que lo tiene en el tronco. Porque en el tronco los arcos neurales se abren y son los que van a formar las costillas ventrales. La diferencia que tienen las costillas ventrales. La diferencia que tienen las costillas ventrales. La cordilla ventral, una es donde se origina, y otra, que ya les dije, la dos alto del tabico horizontal y el intercesto, y la otra, el tabico horizontal y el subacorpejo. En la otra parte, el crecimiento de la costilla es diferente. El crecimiento de la costilla es diferente. La costilla dorsal crece hacia adentro, hacia el eje axial, o sea que el crecimiento de las ubicaciones es en tristeza. En cambio, la costilla ventral, el crecimiento es hacia afuera, o sea que es un crecimiento de tipo centrífilo. Respecto de la tomología de estas costillas, con las costillas de los tetrápidos, Ustedes tienen, en los peces se saben que tienen costilla dorsal y en los óseos están, en los conductos pueden tener claramente la dorsal. En los anfibios, dentro de los tetrápidos, se hablan de costilla dorsal, que se fusionan con el cuerpo de abracción. Y en todos los tetrápidos, se habla de ventrales. Les digo se habla, porque en realidad no pasa nada inseguro. Cuando ustedes vean los libros, la verdad, va a hablar. Y yo les digo esto, pero se lo digo siempre con un ciclo de interrogación, porque en la literatura van a darle los dos tipos de opiniones con respecto a lo hice en este tipo de texto. Bueno, entonces, como les decía, si hiciera clase pasada, la costilla de los peces es una costilla que no tiene cabeza, o sea que se acepa. No tiene cabeza, se apoya directamente sobre una apófisis del cuerpo de la vértebra, que no tiene cabeza, o sea que se hace parte del cuerpo de la vértebra hacia éste. Este es el arco neurano. Y acá, mensualmente, van a tener unos apófisis, denominada base apófisis, base apófisis, donde salen las costillas de posición ventral. ¿Sí? Mientras que las costillas de posición dorsal van a estar acá van a tener una ubicación más o menos así. Entonces, esta es la costilla dorsal y esta es la costilla ventral. Les vuelvo a repetir, las tomografías para las costillas de los tetrápodos son dudosas y, ya les digo, algunos hablan de ventrales solamente para anfibios, de dorsales para anfibios, y ventrales para todos los más grupos, aunque los peces hay de las dos categorías, dorsales y ventrales. ¿Sí? Ahora, la costilla de los tetrápodos va a tener tres partes, o tres porciones. Una porción de la unidad vertebral, que es la porción que articula con la vértebra, la parte de la costilla que articula con la vértebra. ¿Sí? Otra porción, media o intermedia, cartilaginosa, a veces, ausente, a veces, y otra porción denominada esternal, que o queda libre o se fusiona o se articula con el esternal. Ahora, según el número de cabezas, la costilla puede tener dos cabezas, o no tener, como les dije antes, o tener una. cuando la costilla tiene dos cabezas, esta de la vértebra, esta condición se denomina visípita, costilla visípita, y se aparecen los primitivos tetrápodos. Ahora vuelvo de nuevo al tema del hipocentro y del plebocentro. la costilla visípita, la costilla visípita, se articula de esta manera. La parte de arriba de la costilla se denomina tubércula, tubércula. Y la parte de abajo, es el capítulo. Obviamente, es posible, yo acá, la posición está acá, pero la posición sigue. Esta posición de acelerar, posición... Entonces, la articulación del tubérculo se hace con una apófisis que se conoce en la base de la acorebral, se recibe el nombre de bio-apófisis y la articulación del capítulo lo hace sobre otra apófisis que está sobre el cuerpo de la vértebra, que se denomina parapófisis. La diapófisis no hay ningún inconveniente, siempre se encuentra en el mismo lugar. La diapófisis se encuentra en la base del arco neural, recibe el nombre también de apófisis transversa, pero la parapófisis, si la vértebra tiene más de un elemento del cuerpo, o sea, si la parapófisis tiene tubérculo y capítulo, si el cuerpo tiene hipocentro y pleurocentro, el tubérculo y el sube la diapófisis, pero el capítulo se ve la parapófisis, pero la parapófisis, cuando hay dos elementos, la parapófisis se ubica en el mismo centro. ¿Sí? O sea, aquí hay dos elementos, el cuerpo cerebral, la diapófisis, los dos. Sobre el pleurocentro en la base del arco neural, en la apófisis transversa, y la parapófisis en el hipocentro. Después, cuando el hipocentro desaparece, el tema es difícil. ¿Sí? Vamos con descanso. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Un rato más. Ahí pregunté nuevamente, ¿lo volviste a estudiar? Hace el patio, un año pasado, el primero fue muy divertido. Fue muy divertido. Claro. Estoy hablando con Nico ahora, y me despido de eso. Bueno, Jorge. Sí, fue muy divertido. Para mí es genial, porque yo voy expositivo. Yo voy a vestir a mí, ¿no? Por eso, yo voy a vestir a los cuatro, y ya está. Pero sí, muy impresionante es otra cosa. En la escritura, ¿no? En la escritura, una de las dos, María del Quinto, y la otra... Ya, pero no estoy seguro de todas formas, Dani, porque... ¿Te acuerdas que en una de las clases hicimos el ejercicio ayer? ¡Ah! Fue Fabián... ¡Ah! Sí, había que darles... Sí, pero por ahí las ponen direcciones, ¿no? O sea, a completar... ... y... ... y... ... y... ... el año pasado. Sí, yo la seguí y luego la probamos. ... la cocina de los testratos... Ya, 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 ya... ... pero... Sí, evalúas que ayer con la... ... y... ... y... ... la cocina de los testratos... ... la cocina de los testratos... Ustedes saben que pueden cosificarse de acuerdo a la parte próxima al número de apóxicas laticulares de su cabeza. De forma más primitiva, pues dice antes que en el doble cabeza se habla de cosillas bicíficas. Pero estas cosillas bicíficas también las pueden encontrar en muchos grupos de vertebrados. No es que todos pierdan esa condición bicífica. La condición bicífica puede darse desde los anfibios hasta los movimientos. Pero puede ser que haya casos en donde, por distintos tipos de adaptaciones, las cosillas cierren esas dos cabezas y entonces se transforman en cosillas monocípicas o monocépticas. Ahora, ustedes recuerden que cuando hablamos de la cosilla dijimos que la cosilla tiene un tubérculo y un capítulo. ¿Puede ser que el tubérculo y el capítulo se fusionen en una sola unidad? Entonces, suponga que el tubérculo se fusiona con el tubérculo y la diapóxica también se fusiona con la parapóxica porque al fusionarse las dos cabezas de la costilla, las dos superficies articulares también se fusionan. Entonces, esta costilla es una costilla monocéptica y esta apóxica fusionada es una... Esa es la sinapóxica. Las sinapóxicas son muy comunes en los reptiles, en los saurios y en los ofidios son comunes en la sinapóxica y las costillas monocípicas. Cosa que no sucede en los cocodrilos donde mantienen la condición de costilla bicípica. En algunos casos, en la región del cuello, sobre todo en los amniotas, se mantiene esa condición, esa condición primitiva, o sea, con tubérculo con la diapóxica y capítulo con la parapóxica, pero yo les diré que ambas superficies, acá, de articulación, se fusionan. Entonces, al fusionarse y reducirse la costilla, porque es la región del cuello, la corporación deja un foramen acá, que se denomina foramen vértebo arterial, llamado foramen vértebo arterial, y la apófisis que queda se denomina pleuroapófisis. Pleuroapófisis. Y esta, ya la pleuroapófisis es todo acá. Tanto la costilla como la fusión de las superficies articulares. En cambio acá la sinapófisis es solamente la fusión de las superficies articulares y la costilla tiene una sola cabeza. Ahora, puede pasar... ...el fosano. Esto último. El reptil es a mí no me dice, no sé lo que es. Las vétalas cervicales son muy fáciles de distinguir justamente porque tienen ese foráneo. El foráneo en vertebro arterial. En el caso de los aves y de los mamíferos está bien fusionado y entonces no se puede ver el límite. Pero en el caso de los cocodrilos, por ejemplo, se ve la sutura donde se produce la articulación y luego la fusión. Bueno, ahora también las costillas pueden perder una de sus cabezas. Al perder una de las cabezas va a perder también la apófisis donde establece la articulación. Entonces, si la cosquilla es monosefana, por cérdida, por cérdida es la parapófisis y entonces queda solamente la diapófisis. O puede darse la situación inversa. En la situación inversa es, entonces, se pierde esta parte. Pasa muchas veces en el reptilio, por ejemplo, en la tortura del monosefana. O sea, el caparazón, se pierde la parte de arriba y queda la parte de abajo. Y entonces queda la cosquilla así, por cierto, con la cosquilla que la cosquilla está ancha, etcétera, etcétera. Y entonces también la cosquilla tiene una sola cabeza, pero esa cabeza no se cura porque no es el capítulo. Y la articula sobre una apófisis que es la parapófisis que muchas veces se fusiona con la cabeza de la costilla. O sea, a veces no se ve la separación. Eso también es común, entonces, en los reptiles. Entonces, como les dije antes, pueden ser las células como los peces, pueden ser monocéfalas o monocípicas o pueden ser bicípicas. En el caso de las monocípicas, se pueden dar todos ese tipo de variantes que a veces reciben un nombre diferente, pero que yo prefiero englobarlas dentro de una sola categoría de monocípicas y le hago la salvedad de cuáles son las pérdidas que se producen. Bueno. Con respecto al esternón, algunos comentarios con respecto al esternón y terminamos con algo. El esternón es una formación independiente del ejército axial. Se le incluye convencionalmente dentro del ejército axial, pero en realidad es una formación independiente por su origen. En los peces no hay esternón. En los peces no hay esternón. A veces se ha intentado homologar algunas instrucciones parecidas, cartilaginosas, sobre todo en congricios, que se encuentran cerca de la situación escapular. Pero en realidad no es sombrero de los esternón, o sea que en general no hay esternón. En los tetrápodos, en los tetrápodos, si hay esternón, pero en las formas fósiles primitivas, en el caso de los labentodontes o fibios primitivos, no se conoce el esternón. No quiere decir que no haya río. No se conoce el esternón, pero en algunos géneros se lo ha inferido a partir de muestras que se observan sobre la situación escapular. Pero no se conoce el esternón, pero no se conoce. No se conoce el esternón. No se conoce el esternón. Y en el caso de los hilos de otros donde hay una placa esternal. Hay una plaza externa en relación con la síntesis. En los ambiótos ya podemos hablar de distintas porciones de los ambiótos. ¿Qué son? El prosternon, el mesosternon y el metasternon. ¿Ahora qué pasa? Como el esternon está íntimamente relacionado con la cintura, después lo vamos a ver bien cuando veamos la cintura. Pero, el comentario que les quiero hacer es que esas tres porciones del esternon, no siempre están presentes las tres en un mismo esternon. En el caso de los audios, pueden darse todas las categorías. O sea, pueden tener o las tres partes, o dos o una. Y cuando hay esa una, puede ser infinitamente una u otra. En los colonios no hay esternón. Los jaqueclerados. Y en los colonios no hay un prósternón. Que generalmente se fusiona con la intratclavícula. Gracias. Miren acá. Entonces acá viene la cintura, ¿ves? La cintura escapular. Esta es la interclavícula. Y este es el esternón. ¿Ven? Entonces, la región del prosernón se fusiona con la interclavícula en forma de que se denomina proserno-interclavícula. Después le siguen el resto del cuerpo del esternón y la parte sinti-tarnal que la parte posterior. O sea que el mita-tarnón es lo mismo que sí también. Entonces, acá tiene la interclavícula, vuelvo a repetir, pro-sternón, meso-sternón y la parte sinti-tarnón. Estas son todas las cosillas barbareras que van a articular con el esternón en sus porciones esternales y estas que están acá, en la región abdominal, son las llamadas gastrarias. Gastrarias o cosillas abdominales que son formaciones dérmicas que son características de muchos dentro de los reptiles vivientes de los cocodrilos y en el genodos y de muchas formas fósiles se sientan en Australia dentro de los reptiles y también en aves. Bueno, en el caso de las aves, en el caso de las aves, vamos a tener un esternón. Un esternón muy grande, muy desarrollado, pero que en general corresponde al meso esternón. Y puede presentar toda una serie de apófisis y una quilla media, sobre todo por la inserción de los músculos del vuelo o de la natación en el caso de los esternón. En los paliognatos hay esternón en los guences. En los paliognatos hay estárnón bajo los hechicos. A lo vuelo. De la actriz de la actriz de las que se vuela, de la penada, de la penada. pero siempre es el meso y en el caso de los mamíferos el esterno presenta todas las porciones los mamíferos presentan todas las porciones que acabo de mencionar pero el cuerpo del esternón está dividido en una serie de piezas que reciben el nombre de esternebras el meso esternón o no? si o sea tienen el prosternón que va a circular en la parte es como acá nosotros tenemos la clavícula el meso esternón con las esternón y el ciclo esternón que es la parte terminal la parte final bueno en el caso justamente de los mamíferos del hombre y de otros primates las esternón se fusionan todos en una única placa esternal lo mismo sucede en el caso de los monotremas donde los monotremas también se fusionan con el con el por la interclavícula y se da una condición de prosterno interclavícula y se da un propósito a ver como tienen los cocodrilos bueno listo chicos con esto más o menos todos estos se los van a complementar en la parte central La pintura de yacilios, que se la da arriba, después pecha, son los talones y acá de un anújo. La gafenosa de yacilios, que se la da arriba, después pecha, son los talones y acá de un anújo. Hay un cernón muy poco desarrollado, muy pequeño, como en el caso de la de arriba, que es una cintura que está acompañando en una cintura de tipo artífera, que está pasando en una cintura artífera. Entonces, en los artículos hay un cernón muy pequeño, y en el cernón, que no llego con el lápiz, pero es el último de abajo, está en contacto con, ustedes ven ahí de una parte más oscura, se llaman cartílagos epicoracoides, están cerca de unos cartílagos epicoracoides, que son comunes en anfibios y también en algunos reptiles. Pero la cintura, eso es lo que da más, me he echado por la cintura, eso de ahora. Lo que dice que la cintura artífera es aquella donde los dos hemicinturas son móviles, y justamente ahí a nivel del esternón, y a partir de esos cartílagos epicoracoides, que están como solapados uno sobre el otro, se produce el movimiento. Entonces, en las cinturas artíferas, que son características de los anulos caminadores, se diferencian de las cinturas firme y cernia, porque en las cinturas firme y cernia, el esternón está mucho más desarrollado, y está constituido por varias partes, como el cuerpo esternal, que sería algo parecido al esternón que tienen las cartíferas, pero si en la parte anterior van a tener un elemento denominado homo esternón, homo esternón. Entonces, este es el homo esternón, sobre este se puede presentar una parte distal cartelaginosa, que sería el ciclo y cernón. Ahora, estas cinturas firme y cernia se caracterizan porque las clavículas y los coracoides, las clavículas y los coracoides son de tamaño diferente. En realidad, las artíferas son más o menos del mismo tamaño, y además porque en estas no existe movilidad entre las doce bicinturas, o sea, no hay movilidad entre las doce bicinturas, y caracterizan a los anulos saltadores, en general anulos saltadores del viejo mundo, africanos y del hemisferio norte. Nosotros tenemos muy pocos casos de anulos firmicernos, creo que son los hemisferios, que son los hemisferios, los hemisferios, el hemisferio norte, y africanos. Eso salta, no lo confundan con el salto de sapo o de las ranas nuestras, pero parece que salta pero no salta, en realidad caminan, tienen saltos muy cortos, porque estos son antígenos. En cambio los que saltan, saltan es como si hubiese un resorte. Bueno, entonces el resorte puede presentar aquí, en los alumnos, o si no, en los modelos, se presenta como una placa cartilaginosa, que acá ven, en relación con la sutura, que prácticamente es toda cartilaginosa. Solamente la porción donde articula el número, acá, que sería la porción, del escapulaculacuaria, en donde se os indica. Eso pasa en los anfibios actuales, porque como les comentaba hace pasada, en los laberintodontes, de todos los trapos primitivos, del paleozoico no se conoce ninguna estructura de tipo external. Bueno, en los reptiles, también les dije en la clase pasada, que el externo podría dividirse en tres porciones. El próstero no, el próstero no, el próstero no es el propósito, el Meso-Sernón y el Meta-Sernón, pero estas tres partes no están en todos los residuos, inclusive pueden tener nuevamente una de ellas. Acá tienen el caso, donde es más o menos típica, tienen el caso de una iguana, por ejemplo, donde van a tener, acá tienen las clavículas, este que ven acá es la intraclavícula, que se fusiona con esta placa esternal que es el Sernón, que puede corresponder al Meso-Sernón. Acá tienen entonces la parte anterior, la parte del Meso-Sernón, estas que ven acá son todas las costillas que articulan con el Sernón, solamente para el Meso-Sernón, y estos elementos posteriores, que son costillas también, pueden representar en algunos casos parte del Sernón, de la parte final, pero lo que se ve ahí particularmente es un Sernón pequeño y un Meso-Sernón en particular la costilla. El Meso-Sernón siempre es el más grande, el más desarrollado. Y en el caso del Meso-Sernón, como el caso de los cocodrilos, el Sernón se fusiona con la interclavícula y forma un prosperno interclavícula, como también pasa en los monotremas. Luego tienen el Sernón-Sernón, acá, y por último, esas porciones del Sernón se abren, que forman lo que se denomina el Sifis-Sernón. Bueno, en el caso de los cocodrilos, las costillas verdaderas articulan acá con el Sernón, articulamos en el Sernón, no con el Sernón, sino con todo el Meso-Sernón y parte del Sifis, pero aparte presentan estas costillas en el abdomen, que son llamadas costillas abdominales, estas no tienen nada que ver con las otras, por eso me dicen dérmico. Estas costillas son dérmicas y no tienen nada que ver con las costillas verdaderas que articulan con el Sernón, que son lo contrario. Las costillas de los gastrallias son muy comunes dentro de los reptiles diápsidos, la presentan los lepidosauriomorfos, algunos, como por ejemplo el Sernón, y dentro de los arcosauriomorfos son muy comunes, como entre las formas viviendas de los cocodrilos y en todos los dinosaurios y en muchos dinosaurios del grupo de los Sauricia. No están presentes, es una diferencia que existe con los dinosaurios del grupo Orniticia, que no tienen costillas abdominales, pero esto es de las costas que van a trabajar con el Sernón. Estas le llaman gastrallias. Y después están en otros grupos posibles de la red. Bueno, como les dije en la clase pasada, si la sabe, hay un Sernón muy desarrollado con quilla, que es el Mesospernois. Muy desarrollado con quilla en las que vuelan y en las que nacen, y sin quilla en las que corren. En todas las paleognatas carecen de Sernón, a excepción de las piramiformes, que tienen Sernón y que tienen un vuelo reducido, pero no tienen. Bueno, en el caso de la mamita, se desarrolla un Sernón que está formado entonces por un Fros Sernón, cargante que también le dicen manubrio del Sernón. Todas estas piezas en que se divide el resto del Sernón reciben el nombre de Sernón. Y luego, fíjense que entre las esternebras se articula una costilla. ¿Ven? Hasta acá. Hasta la parte distal del Sernón, donde se constituye la parte cifinternal, la última parte, y el extremo es cartilaginoso. Bueno, la mayoría de los mamíferos presentes a esta configuración, en la parte anterior del Sernón, en la parte anterior del Sernón, sobre la parte anterior del Sernón se articula clavículas en todos los mamíferos. Claro, fíjense, nuestra clavícula hace articulación en la parte de adelante del Sernón. Miren, acá tienen. ¿Ven? Este también es de mamíferos. Acá tienen la clavícula, se articula en la parte anterior del Sernón. ¿Ven? Y después vamos a poner los mamíferos. Estas son las mismas partes que tiene esto, y acá el Sernón, la porción cartilaginosa. Les había comentado en la clase pasada que el Sernón es una formación independiente, se forma independientemente durante el desarrollo humanitario, o sea, es independiente del objeto axial y durante el desarrollo humanitario entonces se forma parte, pero por convención se lo ubica dentro del esqueleto axial porque está íntimamente vinculado con él. Desde el punto de vista filogenético, también se ha demostrado la presencia de Sernón en grupos fósiles, en algunos diáxidos primitivos, de alférmicos, y sobre todo en algunas poblaciones fósiles que han representado distintos estallíes fotogenéticos fósilizados y en donde según la edad de los ejemplares se va viendo como el Sernón se forma a partir de piezas separadas que luego van a tender a fusionarse en la línea media. O sea que es una formación totalmente independiente. o a veces se tienden a fusionar algunas externas durante la línea media sobre todo en las partes proximales a veces pasa. Pero bueno, de cualquier manera, ya les digo, que es una historia original y de la costilla y de... ni de la vértegra ni de ninguna otra ni de los arcos branquiales como han solido decir algunos autores. Bueno, dejemos el Sernón entonces y ahora pasemos ya al ejemplos geniculares. Bueno, el Sernón pendiculares transformado por las cinturias y los miembros. La cintura tenemos la cintura escapular y la cintura péstrica. La cintura escapular o cintura pectoral y la anterior y la posterior de la cintura. Bueno, en los... desde el punto de vista evolutivo la cintura escapular no se conoce en los agnatos. No se conoce en los... entonces dentro de los agnatos ostracodernos. aunque en el caso de los... algunos de los cargolormos derivados como son el grupo de los osteostracis Estos ostracodermos ya tienen exoesqueleto óseo y además endoesqueleto con partes osificadas cosa que no pasa con las formas más primitivas y ostracodermos donde solamente está osificada la parte externa sino que tienen los esqueletos carteraginosos. No quiero entrar en la sistemática porque tienen muchas... muchas variantes según los autores. Pero en... en osteostracis se encuentran aletas pares son ostracodermos con aletas pares. Entonces... en estos que tienen aletas pares se ha inferido no se conoce no se conoce pero se ha inferido por la presencia justamente de estas aletas de que estarían articuladas a una cintura. Y entonces sospecha alguien no ha posibilizado se sospecha la presencia de una cintura escapulada. ¿no? ¿no? Acá lo tienes. El Ventons. Lo pasé varias veces. ¿eh? El Ventons es este. Ah, el Ventons. Claro. Bueno. Entonces... en el caso después de los placodermos... Placodermos... Tampoco hay una cintura escapular bien diferenciada, bien clara, pero como tienen aletas pares y un escudo toráxico formado por placas dérmicas se ha observado que esas aletas pares están articuladas sobre las placas sobre las placas dérmicas incluso hay algunos que han interpretado una porción escapulocoracoida. ... O sea que tienen placas dérmicas en el escudo toráxico y... algunas porciones endocondral medias rudosas donde estaría articulada la aleta. Porque en realidad la aleta está... todos los miembros están articulados sobre porciones endocondrales no se articulan nunca sobre placas dérmicas. Entonces... en... en placodermos se infiere una escápula y un... y un... y un coracoido. ... aunque la aleta no tiene absolutamente nada que ver con la configuración de las aletas que tienen luego los... peces... eh... más... avanzados. No tiene nada que ver. Es muy distinta y eso no lo vemos aleta pero... les comentaré a Ana. Eh... donde sí ya vamos a diferenciar una cintura escapular ya bien... bien típicas en los condripios. en los condripios pasa que esa masa es una masa cartilaginosa calcificada que está... que está... inmersa en la musculatura Inmersa en la musculatura y no tiene ningún tipo de vinculación con el cerebro axial. hay sección... de algunos grupos de vasoideos donde... la... cintura... puede... relacionarse con la columna vertebral. en todos los demás inclusive desde las formas más primitivas esa placa... eh... cartilaginosa ha podido... subdividirse en lo que se denomina una porción o un cartílago escapular que tiene como una forma de U un cartílago escapular así... acá... 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 la guía derecha como una especie de apófisis y acá tiene... un cartílago supraescapular ese sería el cartílago escapular y esta acá abajo la barra... la barra para correr esto es la letra pero... no es hueso eso... eso es cartílago ¿sí? parece que estos son constrictos que tendrían... que está en la sola nuestra hiposición una especie de apófisis como una especie... o un cartílago o un cartílago hubiera... e una especie... un cartílago está любita viene 규坂 Bueno, entonces la cintura osificada, la cintura escapular osificada, ya la vamos a encontrar a partir de los peces óseos. Una placa se puede observar en acantores. Pero donde está muy desarrollada es en los demás peces óseos, donde está formada tanto por elementos vérmicos, o sea, elementos del exoesqueleto, como la porción endocondral típica, donde articula la aleta. Entonces, la porción dérmica está conectada al cráneo, está articulada con el cráneo, a través de un hueso llamado postemporal. Recuerda, el postemporal es del cráneo, no de la cintura. El postemporal es de la cintura, no del cráneo. ¿Sí? Que en el evento predominante en la cintura escapular, en el evento predominante en la cintura escapular, esta placa, recibe el nombre de Cleiso. Cleiso. Hola. ¿Cómo no? 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 ¿Está en inglés? Sí Es que gana ¿Este? Sí, pero no sé qué edición es Mira Esta es la Esta es la 2005 Y la de castellano también sirve Y acá vienen más desactualizadas Pero la información es parecida Bueno, sí Sigamos ¿Dónde estamos con el Kraytron? El Kraytron Aquí tenemos un Kraytron Este es el Kraytron O sea, el elemento rérmico Más desarrollado en la pintura El Kraytron Entonces Luego vamos a reconocer Elementos supraclaytrales O sea, que se encuentran por encima del Kraytron Y elementos que están por debajo Los elementos supraclaytrales Pueden ser El supraclaytro El supraclaytro Puede sustituir un postclaytro Los elementos postclaytrales Y luego tienen A veces pueden tener algún otro más El supraclaytral Y el postemporal Entonces El postemporal Es el que establece la articulación Con la cintura Con el cráneo Es el que establece la cintura de 5 años Al nivel del Extraescapular De la serie extraescapular Recuerden que en los anfibios En los peces primitivos Que yo les dije En todos los crósestericios Hay serie extraescapular Con la articulación Y a medida que Se va perdiendo la serie extraescapular Se va desconectando la cintura Hacia los anfibios Bueno Entonces En la parte inferior O debajo del pleito Puede aparecer Otro elemento K Que es la clavícula La clavícula O sea que Los dos elementos Las doce En mi cintura Se hubo una eventualmente O arrastrarismo Es el único elemento En general En general Y puede haber algo Pero en general Depende del grupo de peces Bueno Bueno Esta característica En la presencia En la presencia clavícula Es un rasgo primitivo Lo van a encontrar En la mayor parte De los peces El grupo de peces El grupo de peces El grupo de peces De los peces De los peces Porque es un hueso Que va a tender a Reducirse A desaparecer En la presencia clavícula Ustedes ven acá Acá tenemos toda una serie No importa los nombres Y los que se ven Pero acá tienen toda una serie Donde tienen un pleito Muy desarrollado ¿Ven? Elementos supraespeciales O temporales No acá Pero en algunos Ven acá Acá están las clavículas Y en los más avanzados Dentro de los últimos Los más avanzados Como en los de negocio Las clavículas Han desaparecido Y entonces Los clavículos Se fusionan entre sí Ventralmente Hacia el nuevo Las clavículas El clavículo Se fusionan Intensivamente No podemos levantar El tamaño De que se desplazara El tamaño De que se desplazara De las luces De los palos De las luces ¿Puede? No podemos ¿Puede? Las luces Las luces Las luces Las luces Se necesitan ¿Eh? ¿Eh? Es cañar Es cañar ¡Se cañar! Ahí no se puede Había que verlo ... Aumentar la imagen Ah, sí No se ve No, porque yo igual se ve así Toda la línea de abajo Son todos No, porque yo igual se ve así Gracias. 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 Acá tiene el caso de un acido acericio también, postemporal, supracleistro, a veces se hablaban de anocleistro, postcleistro, etc. Ya van a encontrar variaciones con respecto a eso. El cleistro y la cláusula. En el caso de los lipidicias, de los cosotericios lipidicias, aparece lo que se denomina la interclavícula. O sea, que es el único grupo de peces donde hay interclavícula. Esta estructura interclavícula va a prefigurar, o sea, sería la estructura que luego se va a encontrar en casi todos los grupos de tetrápodos. O sea, desde los tetrápodos primitivos, inclusive hasta los mamíferos durante la ontogenia. Porque la ontogenia de los mamíferos, o sea, el adulto de los mamíferos, es ahí interclavícula. A ver, no, 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 no. No, 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 no. En los amphibios, los amphibios, vamos a tener que las formas más primitivas de tetrápodos, El elemento cleistral todavía se sigue manteniendo aunque ha perdido la conexión con el cráneo Está menos desarrollado, los elementos supracleistrales se han perdido Lo mismo que los postcleistrales y se ha perdido también la conexión por supuesto con el cráneo Aunque hay algunos metáforos muy primitivos que todavía no han abandonado el medio acuático Donde esta relación todavía se sigue manteniendo En Hichostega o en Hichostega vamos a tener este evento cleistral Muy grande y desarrollado Luego van a tener clavícula y esa clavícula Y luego tiene una mejora porción en el cápulo para coger la articula el mismo Porque la clavícula tendría que estar acá La interclavícula tendría que estar acá Toda la porción de cápulo para coger acá Y esa es la porción del cleistral ¿Sí? Ya en algunos metáforos un poco más adelantados, más avanzados El creyente va a tender a reducirse aún más Entonces, va a ser representado acá por ejemplo en estos Acá les represento un termo fóndil El cleitro En esta porción Luego tienen clavícula e interclavícula, ¿ven? Y la porción escápula para coger Muy grande, muy desarrollada Pero no hay sutura que pueda indicar cuál es la escápula y cuál es el parcoide De cualquier manera, el miembro se articula acá En esta porción En todos los demás centrapos primitivos En todos los demás El aventón Bueno, el aventón te lo decían antes En todos los etapos primitivos el cleito se sigue manteniendo Es un elemento que se sigue manteniendo reducido Se sigue manteniendo, obviamente Desconectado del cráneo Y a veces lo heredan O lo han heredado algunos reptiles Algunos reptiles primitivos todavía tienen un vestigio de cleito Y en los anfibios actuales También se mantienen en relación con la supraescápula En el caso este Acá tienen un anfibio actual Acá está la supraescápula Acá tienen un pequeño vestigio de cleito Bueno, esta es la misma cintura que les mostré hoy De costado y eso también De una salamandra Donde acá por supuesto no hay cleito Bueno, vamos a hacer un calcito Donde allá vamos a hacer un calcito Bueno, esto está bien Siempre hay que highlight Sí, está la situación No, no, no. 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 No, no. conserva el cleitro, clavícula e interclavícula, esto como todo. Cleitro, clavícula e interclavícula. Y luego tiene escápula y este elemento coracoide, o que algunos le llaman precoracoide. Ahora bien. Hay algunos otros reptiles positivos donde se habla de un coracoide en lugar de un precoracoide. O sea, como que no hay una homología clara entre coracoide y precoracoide. En general, la línea que lleva a los reptiles y al azar, ese elemento predominante, es el precoracoide. Si ustedes ven que hay dos centros de notificación endocondrales, entonces que son escápula y coracoide, que en este caso sería precoracoide. Entonces, cuando pasamos a la forma viviente, nos encontramos con, en un saulo, por ejemplo, las posiciones que mantienen, que se mantienen hostificadas, son la escápula y el precoracoide. Y acá tienen unir ese precoracoide a la interclavícula. Y acá tienen unir ese precoracoide a la interclavícula. En las tortugas vamos a tener el escápula y el coracoide, que también es un precoracoide, también se lo considera un precoracoide, y en las aves, en las tres porciones, la escápula, la clavícula, y en este elemento, la clavícula y el coracoide, que es el precoracoide. Entonces, si ustedes se fijan, encuentran que hay dos elementos de osificación endocontrales, es el escápula y precoracoide. O sea, hay dos centros de osificación endocontrales. Los demás es dérmico, clavícula e interclavícula. Gracias. 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 Bueno, en la línea de los mamíferos, en la línea mamaleana, se van a diferenciar tres centros de osificación endocontrales. Tres centros de osificación endocontrales. elementos térmicos se mantienen como clavícula e interclavícula, y en algunos, bastante primitivos, todavía hay un resto de cleitro. Lo mismo que en la línea anterior, la línea de los reptiles, donde también existe lo más primitivo, un resto de cleitro. en los reptiles mamíferoides, en el ácido, en el carbonífero, van a tener la escápula, van a tener la escápula, que es el largo, el hueso bien extendido, luego tiene, por debajo de la escápula uno pequeño, que es el que tiene la escápula, que es el que tiene la escápula, Este está, acá tiene el 3 baracoides. Y atrás tiene el coracoides, ya que tiene los 3 elementos. Ahora, esto es la clavícula y también tiene interclavícula. Pero fíjense que acá tiene 3 elementos. O sea que hay un precoracoides homólogo del precoracoides de la otra línea. Y el precoracoide nuevo, que es el precoracoide que luego sigue hasta los mamíferos. En los 2, preciles. Y aquí van a tener acá escápula, lo mismo, clavícula, interclavícula. Y en la zona de coracoides, donde acá se ve muy bien sobre coracoides. Esa característica de 3 elementos está en todos los reptiles mamíferos. En todos los reptiles mamíferos. Inclusive en los monotremas. Donde se mantiene el mismo rasgo. entonces os da acá son dos monotremas. O sea, escápula, escapula, clavícula, interclavícula, coracoide entre coracoide. Igualito. En todos los monotrenos pasa lo mismo que en los reptiles morales. Ahora, ¿qué pasa con los mamíferos? En los mamíferos existe una marcada tendencia a la reducción de esos elementos coracoidios. Y hay la preponderancia de la escápula, o de la posición escápular. Ustedes miran el último dibujo arriba, el último esquema arriba. Ven que tiene muy, muy desarrollada la escápula. Ahora, la escápula tiene una apófisis acá que retiene el nombre de apófisis coracoida. Esa apófisis coracoida es homóloga del coracoide verdadero, que se mantiene separado durante el desarrollo embrionario. O sea que en el desarrollo el coracoide está separado, pero cuando completa el desarrollo en el adulto, mejor dicho, después del nacimiento, ese coracoide se fusiona con la escápula y forma la apófisis coracoida. Ahora, la clavícula, la clavícula es un hueso dérmico en los monotremas. Pero en los enteros, la clavícula pasa a ser un hueso mixto. ¿Por qué? Porque el pre-coracoide, el pre-coracoide, que está presente para los pines no inferoides, que se fusiona con el elemento dérmico, con la acóide y la clavícula, y de esta manera se constituye una clavícula mesa. Entonces, van a tener... Como colorario tenemos dos centros de ubicación endocondral en la línea de los cargóxidos, o línea reptiliana, cual izquierdo, y uno puede tener distintos elementos, y tres centros de ubicación en la otra línea, ¿no es cierto?, donde el coracoide, llamado coracoide mamaliano, no tiene nada que ver con el coracoide, que a veces se llama coracoide en las aves y en los distintos reptiles. Sí, van a ver que la biografía se puede llegar a confundir a veces, porque le puede llegar a decir coracoide a un pre-coracoide, ¿sí? Y seguramente lo pueden encontrar en muchos libros están. Ahora, esto es... por el momento es así. Por el momento es así, porque ya por ahí he leído algún trabajo donde están diciendo que hay... que estas homologías son durosas. Bueno, por hoy dejemos, porque tengo que seguir con otra cosa ahí. Y no me da el tiempo, y yo me da la garganta. So. Un contacto. Un contacto. Un contacto. семnú. Ciane. Un contacto. Un contacto. De esa parte, un contacto. Un contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Miren el de al lado. Fíjense el de al lado. Ustedes ven lo mismo. Primer rasal. Segundo rasal. Primer radial. El radial dividido en dos partes más. Pero él pasa a la suma y se divide en dos. Después de cada uno de esos dos sale un elemento. Y miren lo que pasa con él. Con el basal que está acá de este lado. El basal post-raxial. ¿Ven? Ven como él se va a dividir. Y va a dar toda una serie de elementos que se van curvando. Que se van curvando. Que se van curvando. Para dar a partir de allí los dedos. Pero todo eso es la parte que no se va curvando. Eso es lo que se supone. ¿Si? Eso es lo que se supone. Si se quiera con un proyector que es la ficha. Y si está acá pero es todo esa ficha. Pero acá está la verdad. Entonces miren. Lo cloro en oscuro. Es por donde va el eje. ¿Ven? Y todo lo que está acá sería dos dedos. Ahora, dos dedos. No son. Hay cuantos dedos. Hay que decirlo. Pero el número máximo es de lo que puede ser. Si hay siete. Sobre el tema de la catostega. Lo que pasa es que cuando se pasa. Al medio terrestre se estabiliza el miembro en cinco dedos. Y ahí queda. Por eso hacen este esquema. Se estabiliza en cinco dedos. Bueno. Lo que ustedes ven al lado. Ya sería. La extremidad de un. De un tetráfodo. Sería un equilibrio. ¿Dónde van a encontrar? Suponganse. No es ninguno de los dos. Pero suponganse que sea el húmero. Después tiene el cúbito y el radio. El radial va a formar el radio. ¿Sí? Y luego ya tiene la parte. Esta distal con la homología dudosa. Siguiente. Entonces. ¿Este primer elemento va a dar origen al cémur o va a dar origen al húmero? Salón. Si al primero, el primer nasal, va a dar origen al cémur o al húmero. Y esa porción del miembro equilibrio se llama estilopodio. O sea que ahí, lo que ustedes están viendo al desaforso del esquema, sería el estilopodio. Luego tienen el cúbito y el radio. Entonces uno, el cúbito, se origina del bajal y el radio se origina del radial. Esa porción, o lo mismo para el miembro posterior, van a ser la tibia y el peronés. El peronés es el final del bajal, la tibia es el final radial. Entonces, esa porción recibe el nombre con zeta de seugopodio. 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 Todo el resto, ustedes tienen el estilopodio, el seugopodio y luego todo. La otra porción es el autopodio, que se divide en tres. El autopodio, entonces, depende del miembro, está formado por el carpo. Carpo en el miembro anterior, esto se denomina basipodio. Tarso en el miembro posterior, es el basipodio. Metacarpo. 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 Es el metafodio. Metafodio. Metacarpo. Metacarpo. Entonces, es que hay un basipodio. Y luego viene toda la paráquina, en los dedos, que forman el cartofolio. ¡Matam econuninarm becauseIusun armado! Bueno. Ahora, el basipodio, a su vez está constituido por trecereios, Este es un esquema general ¿Ven allá que tiene tres series de huesos? La primera serie, la serie proximal Son tres Uno está en relación Depende de con el miembro Uno está en relación con la tibia Otro con el celonés Otro con el cúbito Otro con el radio Entonces Esos son el cubital El intermedio y el radial O el cibial El intermedio y el peronial ¿Me siguen? ¿Eh? Pues la serie en el basipodio Tiene tres series La parte más proximal Tiene tres elementos Esos tres elementos Van a estar vinculados con el saugofodio Entonces Para el miembro anterior Va a ser Un radial Un intermedio Y un cubital Y para el miembro Posterior Va a ser un tibial Un intermedio Y un peronial Al peronial Lo encuentran como fíbula ¿Sí? Y al cúbito Lo encuentran como hula ¿Sí? Es lo mismo No tengo otra parte Cúbita también la Es lo mismo ¿Eh? Cuatro Luego Cuatro centrales Ahí en el instante del tarso Como en el caso Cuatro centrales Que va máximo Cuatro centrales Y luego Cinco distales Se corresponde A un metacarciano O a un metacarciano Bueno Ahí tenemos el vasipodio Luego viene el metacarciano Que está formado por Cinco metacarcianos O cinco metacarcianos Según el entendimiento Está hasta ahí Y le relaja el podio Que está dado por los dedos Con su parante Fíjense Viene el miembro Este Miembro posterior O cualquiera de los otros Vamos al posterior Fíjense los cinco dedos Miren el número de parantes Observen esto Van a tener Acá Dos parantes ¿Sí? En el primero ¿Sí? Al que le sigue Tiene tres parantes ¿Sí? El que le sigue Tiene cuatro parantes Primero se viste a hacer dedos Cuatro parantes El cuarto dedo El cuarto dedo Tiene cinco parantes ¿Estás ahí? Y el último Tiene cuatro parantes El quinto dedo O sea O sea Tres Cuatro Cinco Cuatro ¿Sí? ¿Estás ahí? En el otro miembro Al dedo uno Dos parantes Al dedo dos Tres parantes Al dedo tres Cuatro parantes Cinco para el dedo cuatro Y nuevamente Cuatro para el dedo Meninque Que es el dedo cinco Retengan este número paranteal Porque es el número paranteal Primitivo Y es El que se encuentra Prácticamente En los reptiles Sobre todo en los reptiles Y en algunos grupos de anfibios En algunas líneas No en todos Pero este número paranteal Luego se va a ir reduciendo O modificando Según los grupos Pero este es el esquema básico ¿Sí? Si nosotros queremos Nuestro Nuestra fórmula es distinta Fíjense que El dedo uno Que ahí tiene dos parantes Nosotros sí tenemos dos Nosotros tenemos el F3 Pero F también tenemos tres El de F3 Y el de F3 ¿Sí? Ahí mientras tanto El peñique tiene cuatro Y el Y este La duración tiene cinco En el caso de los reptiles ¿Sí? Entonces porque Esta es una pregunta Que es muy común Por ahí los exámenes Número paranteal Fórmula paranteal Generalizada de un reptil Y fórmula paranteal Típica de un amistro ¿Sí? ¿Lo vas viendo? Bueno Entonces Lo que quiere Intenta mostrar Este esquema Que está más abajo Es que este esquema básico Este esquema básico Lo van a encontrar presente Tal cual Con muy ligeras variantes En los tetrapos definitivos O sea En los Llamados antiguamente Aventodontes do ¿Sure? ¿No es risовinho? No ¿Ves que te va a hacer O yeah? ¿Veis que no te goes? ¿No te? No te ع正しい ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Porque ahí está medio... 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 un... medio... un... un borrón Y hasta ahí van, ¿no? Obviamente, como les comentaba, este esquema básico primitivo lo encuentran entre zapos primitivos Por ejemplo, acá tienen, suponganse, fibia, fibula Acá tienen intermedio, acá tienen fibular, acá tienen el fibial Ven que están los tres Después estos, que son los centrales, pueden llegar al número de cinco Hay algunos que los tienen, los cinco Acá, en este por lo que veo hay uno, dos Y me parece que no se ven más En el otro miembro, tampoco Pero hay otros que sí O sea, que tienen los proximales Y estos centrales, acá tiene tres, ¿ven? Y acá tienen los cinco listales Y las fórmulas palanquiales con dos, tres, tres, esas más o menos Ah, guarda, estos son los amistodones, acá varía Mira, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Y aquí es uno, dos, tres Y aquí es uno, dos, tres Eso es un amistodón Eso es el que varía No, aquí es el que no, acá es un complejo ¿Cuánto? No, acá es el que varía Tanto es el esquema, pero con ciertas variantes Pero fíjense Sí, tienen acá el caso de un También de un elemento Tienen También los tres elementos Uno, dos, tres No tienen los centrales acá, también Uno, dos, tres, cuatro Y los vitales acá, por ahí está cierta el uno Uno, dos, tres, cuatro Y aquí es uno Uno que no se ve Pero es donde más o menos no se llama la posición Bueno, y como esto es en casi todo el hecho Bueno Ahora Respecto de la disposición de los miembros La disposición de los miembros Hay algunos autores que hablan de tres tipos de disposición Transversal, horizontal y parasapital Transversal, horizontal y parasapital Muchos Juntan a estas dos Transversal y horizontal En el tipo transversal Y de esas dos categorías Transversal y parasapital Tiene una muy ligera variante Por eso que no le vamos a dar Mayoros importantes Pero fíjense Lo que ustedes ven arriba Es Fíjense que la cintura tiene cleito todavía Es un De esa posibilidad Y de esa posibilidad De esa posibilidad Que la cintura tiene una posibilidad Y de esa posibilidad El sirocobio El primer procedimiento Se encuentra Perpendicular a las manos asistales Ustedes le pasan El transversal Que está por el pelo La cintura La cintura La cintura La cintura El dor O sea Si El animal El cuerpo del animal Es este El miembro sale así El cuerpo sale así Porque el otro va a salir así Entonces En esa disposición Es la transversal Es como si yo me pongo así ¿Ven? Como si caminara tipo Cojodrilo Cojodrilo ¿Soy gráfico así? Sí Bueno Entonces Eso sería transversal Donde el estiroponio Es perpendicular A plano sagital Y entonces Esa característica Se ve reflejada En el hueso Ustedes cuando ven Un hueso De un reptil Por ejemplo O de una Paramandra O de un sapo Se van a dar cuenta Que no puede ser Nunca un parasagital Y ahora les voy a explicar Por qué Luego el cervoporrio Es más o menos paralelo Más o menos paralelo A plano sagital Más o menos paralelo Y el autoporrio Como ustedes pueden ver Está apoyando Sobre el cero Hacia adelante Eso pasa Tanto en el mismo anterior Como en el mismo posterior Y es característico De anfibios O sea de anfibios primitivos Y de la mayoría De los reptiles Aunque hay algunos reptiles Que adoptan Algunas otras posturas En los secundarios En los De tipo parasagital Parasagital Esto Y yo no se los digo mucho Es sobre todo De aquellos que hacen esto Normalmente Unos a la mano está así Está así Bien perpendicular Y así Pero hay otros Donde también está perpendicular Pero por ahí Hace un tipo de Como una angularidad Como una cierta angularidad Entonces a eso Por eso lo dividen En los secundarios Pero son muy parecidos Ahora En el caso parasagital O en el tipo parasagital El estilo podio Es como nosotros Fíjense Que nosotros Yo me pongo así Me pongo así Con los brazos caídos Tengo Que el estilo podio El pseudopodio Tanto del mismo anterior Como el posterior Están paralelos A plano sagital Están paralelos A plano sagital Si ustedes ven Cualquier tetrápodo Mamífero Se van a encontrar Con que esos huesos Están paralelos A plano sagital Entonces Ahí también se ve Reflejada En la estructura del gusto La posición que tiene En el animal Acá tiene por ejemplo El húmedo La ciberferonel Y este es el autopondio Más o menos paralelo No es el paralelismo En algunos En algunos es bien paralel En otros A tanto para el mismo Relativo O sea Con un cierto grado De angularidad De angularidad Bueno Si Nosotros En los casos Transrasales Nosotros en los casos Transrasales Horizontales La característica fundamental Es que la cabeza Del hueso Ustedes saben Que un hueso largo Tiene dos porciones La epífisis Y la diáfisis ¿Sí? La epífisis Son las cabezas Las puntas Las puntas Digamos Los extremos Del hueso Y la diáfisis Es la parte media Del hueso ¿Sí? Entonces Supongamos acá La epífisis Es esta Y esta es la parte De la diáfisis Es la parte media Que bueno Si los recursos De la mitología Se acuerdan que Tienen Tengo significaciones Dicinas Uno es la diáfisis Y uno es el pífisis Y otro es el pífisis Bueno En lo que tiene Miembro horizontal Contraversal La cabeza Del hueso Es Terminal Es Está en el extremo De la En el extremo De la diáfisis O sea La epífisis Está a continuación De la diáfisis Ahí vamos Entonces Y generalmente Cartilaginosas Aunque hay casos En el que se asifica Eso hace Que en muchos grupos Es decir Los animales Tanto anfibios Como reptiles El crecimiento Se hace prácticamente Continuo en el miembro Por eso En el que se llega A un tamaño muy grande Aunque En algunos Continuamente Porque es cartilaginoso Aunque en algunos Se cierra El cartílago Se significa El cartilagos Cuando es muy adulto ¿Sí? No crece más Pero a veces Tiene unos lagartos Que son gigantes Como es el lagarto Overos Que están común A veces Tiene unos lagartos Overos Que parecen Un cocodrilo De grande Tienen más De grandes Son grandes Así Pero ya En esos tamaños Se puede cerrar La La El cartilagos Ya tosificada Como en ese Y otros Valles ¿Sí? Bueno En el caso De los Files de acá Acá tienen Un Arrío primitivo Acá tienen Una salapandra Acá tienen Un anudo Acá tienen Un Otro Otro Perdón Acá tienen Un anudo Acá tienen Otro anudo Y acá tienen Un El miembro De un Arriba pasa lo mismo El último es un igual Este es una rana El otro es un Es un 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 el carácter más primitivo que será es que no hay diferenciación clara de la crítica y la diánsis. Entonces, no hay una diferenciación clara entre la crítica y la diánsis. Entonces, el hueso, esto es lo más primitivo, el hueso está atestado, está repleto de apófisis, por ejemplo, para distorsión muscular, para apófisis articulares, etc. Entonces, todas esas apófisis afectan tanto la porción de lo que sería la epífisis como la porción de la diáfisis. Por lo tanto, hacen que no se distingan las dos partes. Eso diría Romer, no Romer, no. La C dice que el húmero de determinados averincontes, por estar, por proceder a esa característica, se denomina húmero atormentado. Así dice. Después, ponenme a ustedes que, lo que respecta al pseudoporio, ya sea por la miembros anterior o posterior, van a tener un bifiradio y tigre, pero en ella, a partir de todos los datos más primitivos. Después les voy a hacer una pequeña descripción, en un mundo más avanzado, para que tengan una idea de cuáles son las principales accidentes de este hueso y por el cual lo pueden utilizar. Bueno, con el autoporio después nos vamos a ocupar, especialmente porque tiene algunas variantes bastante importantes. Bueno. Se juntan. El скоро. Se ha llegado aquí. Est obligation. Se ha llegado aquí, Buenas tardes. 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 Este, y el sexto pro cáncer, es el pro cáncer mayor de los mamíferos. Entonces, como ustedes pueden ver, son cinco pro cánceres, no son seis. Son cinco pro cánceres, porque al uno le lleva la cabeza. Entonces, pro cáncer dos, característico del músculo, la inversión del músculo obturador, el anfibio y el reptil. Pro cáncer cuatro, presente en los reptiles, que tienen la cola muy desmarollada. Pro cáncer tres, el sexto cáncer típico de los mamíferos. ¿Está? Pro cáncer cinco, pro cáncer menor, y pro cáncer seis, pro cáncer mayor de los mamíferos. Estás ahí. Esos son todos los pro cánceres que tiene un mamífero. ¿Sí? Ojo, un mamífero nos viene dos. Un cuatro. Después del extremo, aparte de tenerse otro cáncer, tiene la cabeza, que es una medición, que puede tener el cuello, no es ningún grupo. Y en el extremo distal, el extremo, tiene una serie de cóndelos, un par de cóndelos que le sirven para la articulación con la cifra. Lo más importante es la discusión de los perú. Los tocanes, el corte mayor, el corte menor, el tercer tocanes, cóndelos en la parte distal, y, bueno, en la cabeza, en la parte derecha. Y para los números, los números serán mayor y menor, que tienen igual que los, como los semus, pero no tienen cuello. Y en el extremo distal del número, como se había dicho hoy, en el extremo distal, acá del número, una fosa, tiene una fosa, una fosa para la realización de lo que se llama olecrano, que está muy desarrollado en los mamíferos, que es el que forma el cóndel. El cóndel se juega a partir del cubico. Bueno, después de la parte del cubico, el cubico, el cubico, se va a depender un reptil o distintos grupos de mamíferos. En los reptiles tienen, desde el mismo anterior, el cúbito y el radio separados, muy desarrollado el cúbito, muy desarrollado. Pero fíjense, yo ahí no puse la sal, porque vamos a ver cómo se lo hiciste. Y puse dos carnívoros, dos mamíferos, un úcido, un carnívoro y un mambular. Entonces, fíjense que en el caso de los carnívoros, el cúbito está desarrollado en todas las extensiones. Lo mismo que el radio. El cúbito es radio, el radio tiene su cabeza, el radio. El cúbito tiene el orégano. En cambio, en los tubulados, justamente como la sección de la carrera, que tanto se da en la parte del pseudocodio como en el autofodio, el cúbito se fusiona con el radio y queda solamente, se puede distinguir con muy poquito desarrollado en la parte de la diástasis, pero así se puede distinguir por supuesto a violencia. Ese es el pseudocodio entonces anterior. Después tiene, no, pues apóquite, apóquite, y lo, y lo, pero yo no veo raro, así más distintivo, no importa. Sí, 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 es. Es justo. Lo que pasa es que más te siente irá reduciéndose. Es decir, de acá a un, a un micro corredor ya está, está más reducido. Con respecto al pseudocodio poste, en el cogeor, también comparando con el fin, siguiente que tiene, la siria y el peronés, muy grandes y bien desarrollado. Esta es la tibia y este es el peronés. ¿Ves? La tibia y el peronés. También, los dos huesos, la tibia tiene una superficie donde articula el perro la meseta tibial, la parte de arriba. Esta es la meseta tibial, acá está la meseta tibial, acá, miren, pero acá tienen la meseta tibial y esto se llama maleola. Y en el húmero, también tiene la cabeza, en el húmero del peronés, también tiene el otro maleolo, pero acá está muy, muy bien desarrollado. Y los dos maleoles. Ahora, como se pasa a los mamíferos, en un angú, en un ungulado, fíjense, la tibia, muy desarrollada, tiene una cresta, tiene una cresta, acá se llama cresta anemial, con C, y el, acá tienen el peroné, que está articulado, de la misma tibia. Cosa que pasa, en los muy corredores, pasa lo mismo, la tibia mantiene su desarrollo, pero el pelo de, se reduce a una fina varilla. en los ramos y más distintivos, del, el protocolo de la patina. Ahora, pasando al autocodio, tenemos ahí comparado el autopodio de un residuo, tanto la parte anterior como la parte posterior, con el autopodio de un madrid. Entonces, miren, acá tiene, acá está el cubito y el alcalde. Entonces, van a tener los tres ejemplos proximales, radial, intermedio y singular, y suele tener una formación cesamoidea que se llama físico. Bueno, vamos a hablar un poco de cavidades. Obviamente, las cavidades a las que vamos dando referencia son todas las que están en el embrión. Todo lo que vieron, digamos, de la provocación de esas cavidades como extraembrionarias son derivadas de ese mismo celoma, pero que en un momento temprano del desarrollo, y antes de que se establezca, digamos, algún tipo de constricción, se crecen por fuera del embrión en todos los ambiones. En los que no son ambiones, esas cavidades celómicas, extraembrionarias, no existen. ¿Ya? Hablando de cavidades y tomando ya el embrión en un estado avanzado del desarrollo, no tan desprano como lo que habíamos visto, va a ser hablando de la sensación, y tomando como prototipo general a un P. Y lo vemos en la otra clase. Y ahora la expresión que es una suspensión. La suspensión es la manera en que el palco cuadrado y su derivado del cuadrado, dice alguna definición por allí, es la relación que existe entonces. Es cuando el palco cuadrado o su derivado del cuadrado, o es la manera en que, miren que se lo digo todo de forma distinta, lo mismo, ¿eh? Es la manera en que el palco cuadrado, su derivado del cuadrado, se relaciona con el neurocrático. Hay algunos autores que no utilizan el término al cuadrado, porque el cuadrado es desgrosificado, y entonces utilizan el estado cartilaginoso y hablan que es la relación que existe entre el palco cuadrado y el neurocrático. Y entonces, teniendo en cuenta este tipo de suspensión, pues tenemos que hablar siempre del estado cartilaginoso. Van a encontrar otras, pero que no son muy claras. Algunos dicen que es la relación del neocranio con el neurocrático. Pero vamos a utilizar esta, que es la relación entonces del palco cuadrado con el neurocrático. Entonces, ¿el palco cuadrado se fue relacionado con el neurocrático? Bueno, esta cuestión está metido ahí. Son todas las dos indicaciones, en términos generales, son los dos primeros actos viscerales. Sobre todo, con el primer alto visceral, con el alto mandibular. Esto ustedes ya lo vieron en el práctico, ¿no? ¿Les resulta familiar la imagen? ¿Por cierto? Entonces no se la vuelve. Ya lo tienen. Lo único que es el antiguo es para explicar que, una vez que pasa, el estado óseo, el estado óseo, el estado óseo, el estado óseo, entonces se completa por una serie de dos indicaciones que en la base y en las paredes laterales corresponden a elementos endocondrales, o sea, minerales, siempre bajo paredes laterales, con todos los elementos endocondrales, o sea, elementos reformados por el castílano, y el techo de la bóveda se completa con las formaciones lágrimas, o sea, elementos que se sustituyan sobre la lágrima, y que luego se profundiza, lágrima, toma contacto con la bóveda y forma el techo de la bóveda. Eso es lo del alto. Bueno, vamos a ver. Saluga, yes, ¿de acuerdo? Recuerda que la clase de los osteripios se dividía en 3 sus clases, eso los slov A. que hablamos ayer, los axiotericios y los axiotericios. Dentro de los axiotericios tenemos dos grupos que son los axiotericios y los axiotericios. Bueno, como es el religio, hoy ayer es el grupo de exceso primitivo de los axiotericios, también derivados los axiotericios. Los axiotericios derivan, se conocen desde el demónico superior, la subclase más conocida. La Biblio XII, que es la Biblio XII, está dentro de la clase antigua, la subclase de A. Biblio XII, es un grupo distinto, la subclase Le Pospondili, los 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 le Pospondili, y la subclase de los Le Pospondili. El único grupo que tiene representantes vivientes es el de los Le Pospondili. que va a tener la línea de los que incluye a los reptiles mamalianos o sináptidos y a los sináptidos y a los mamíferos. sináptidos se diferencian en los más primitivos sináptidos, aparecen en el carbonífero, corresponden dentro de la subclase sináptidos al orden al orden pericosaurios. Ahora después les explico las características. Y... y luego estos pericosaurios, ya en fines del carbonífero, pérmico, sobre todo pérmico, y principios del mesozoico, originan al otro grupo, o sea, al otro orden, es el de... es el de los erácidos. Seguimos con las teorías. Finalizamos con las teorías sobre el origen del Klan. Teorías sobre el origen del Klan. Esa filmina debería hablar porque es de las fotocopias, pero que no la recopias, igual es porque explicás. ¿No se nota? ¿El fotocopiador o la decora que importa? No, no te la dejo que la decora. La teoría sobre el origen del cráneo, la primera teoría, esto que le voy a dar tiene valor histórico, la cuestión histórica, o sea que no es porque sea importante ni mucho más. La teoría es llamada teoría vertebral, expuesta en el siglo XVIII por Gué, y en el siglo XIX, en el siglo XVIII, la teoría propone también Ouker, ya lo que es Nagel, es la que es Nagel y de Ouker. Se llama teoría plantebran-lifrán. Esta teoría es el mismo, cuando en el desarrollo funcionario, la cintura es el acetábulo, es el línion, es el sed mubi y es el línion. Esta es una condición irradiada clásica, pero después adquiere aquella configuración, adquiere esta configuración, porque este elemento está delante, está delante, rota hacia atrás y se pone en esta posición. Por eso no tiene nada que ver con la cintura de los hormitistas, que es esta, porque esta directamente es una apóstica. O sea que esto no tiene nada que ver con esto, sino que esto tiene que ver con esto. ¿Sí? Y acá en este caso, tienen el desarrollo, ¿ves? Es una cintura embrionaria y un paja. En este caso, es una camisa. Yo lo pongo para que vean, eh, tengan idea, ¿no? No han tocado en contra de lleno, los que están haciendo. Bueno, acá tienen varios ejemplos de esos tipos de cintura, si hay radiadas, se ven acá, todo de arriba. Esta es la clásica. Esta es la clásica, tetralradiada. Ah, la he pegado. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa de este tipo de areca, directamente en los condensos, a una areca, así, que es esteno-basal, porque tiene un solo basal en relación con la cintura, mesorrágica, porque ahora les voy a explicar qué es eso. O sea, yo les diría que por la base puede ser eurio, puede ser el meso o puede ser el geno. Ahora, por la disposición de los elementos pueden ser... ...pleuro-rágicas o mesorrágicas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los elementos de la areca, cuando son pleuro-rágicas, se disponen en paralelo o en abanico. O sea, se disponen en forma paralela, así como si fueran los dedos nuestros, ¿no? Tanto basales como radiales, rayos dérmicos en paralelo. En cambio, cuando son mesorrágicas, se forma un eje de basales. O sea, sí. Han tenido un buen de castilla que ya se previo, o si son dosificaciones dérmicas, o sea, aquellas dosificaciones que se forman sobre membrana, que se tienen comprensión. Los que tuvieron histología ya lo vieron, los que no la tuvieron, sigue ya en las primeras hojas del estileto, de cualquiera de los libros de comparada, que hay una esquina, no sé si es una... o un... ...pues el no contrario y por eso. Para que esto le resulte un poquitito más... ...un poquitito más llevadero, se lo voy a dividir en un sinanillo, pero esto es una cuestión, eh... solamente como para que lo entiendan. Una visión de convención, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos el neurocráneo, por ejemplo. Acá está visto el lado ventral. Acá está visto el lado dorsal. ¿Sí? Fíjense que la parte de arriba, en la parte dorsal, está abierta. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué está bien. Lo vamos a dividir en cuatro anillos, teniendo en cuenta el hueso que tiene en el techo. Esos cuatro anillos son... ...el anillo occidental, la fase posterior... ...el anillo occidental, la fase posterior... ...el palatal... el frontal y el astrocesor. Estos cuatro huesos son huesos del membrano, huesos del membrano. Son los que completan el pecho craneano, pero que se significan sobre tejido conjuntivo. Entonces, ustedes ya saben que lo que sea el pecho craneano es dérmico. Mientras que la base del cráneo, de lo que yo les expliqué cuando hablaba del desarrollo de un cráneo, la base es endocondral y las paredes laterales también son endocondrales. Son muy pocos los huesos dérmicos de la base. Normalmente hay uno en general. Y después tenemos las cárcelas ópticas y vamos a ver qué huesos significan de las cárcelas ópticas. Cuando nos vamos a tomar este esquema que está acá, este es el anillo... este es el anillo occipital, donde en la base del anillo occipital se ocifica un hueso que se llama base occipital. Está en la base, base occipital. A los dos lados, a los costados, hay un par de huesos que se llaman exo-occipitales. Siempre endocondrales. El de la base impar, base occipital, y los exo-occipitales pares, también endocondrales. En el techo del anillo se ocifica el occipital. El occipital es un hueso dérmico que puede en algunos casos asociarse con algún componente endocondral y después de algún hueso mixto. Pero para hacerlo más sencillo ahora, lo dejamos así. Entonces, base occipital, exo-occipitales, y en el techo, a ese nivel, el supro-occipital. Ese sería el anillo occipital. Ahora vamos al parietal. El parietal es el que tiene ritmo al parietal, ¿no? Entonces, el anillo parietal en la base, acá, occipital, base espenoide. base espenoide. A los costados, siempre todo esto es endocondral, ¿no? A los costados los llamamos pleuroespenoides, pleuroespenoides. En la base es base espenoide. A los costados los pares son los pleuroespenoides. Ya después le van a explicar en cada grupo cuándo es pleuroespenoide y cuándo no, porque ahí pueden variar. Adelante. Y en el techo de esto, bueno, es parietal, que es el bosodármico. Seguimos con el anillo frontal. En la base, el pre-scenoide. Pre-scenoide. A los costados, también lo pueden ver, los órbitos estenoides. Y en el techo, los frontales. O los nervios. Fíjense que hay una guía en la fotocompiadora que lo entiende. Por delante, a nivel nasal, en la parte media se dedica el mes-etmoides. Mes-etmoides. A los costados, los llamados etmoides laterales. Y en el techo, los nasales. Y en el techo, los nasales. Bueno. Esto va a referir a un neurocráneo muy generalizado. Después van a ver cuando veamos cada uno de los grupos las variaciones que hay. Esto es muy generalizado. A nivel de la cápsula óptica, 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 se van a notificar tres huesos. Después variante, en algunos grupos. Van a ver que los pese hay otros más. ¿Qué son? El que está arriba se llama epiótico. Estos son endocondrales los tres. Epiótico. El que está atrás es el opistótico. Y el que está adelante es el proóptico. Se tiene entre epiótico, proóptico y opistótico. Tres en el esquema general, porque estos son constantes, casi todos los tienen, pueden perderlo o no, pero, por ejemplo, el proóptico es constante, prácticamente está en todo. Pero pueden aparecer otros. que ya lo vean en el estado número uno. Eso con respecto a la cápsula óptica. Ahora, si lo miramos desde la base, puede aparecer, sobre todo en las formas más basales, un aloctosis, en la base, un aloctosis, este, que se llama paraestenoide. Es ese que está acá. El para es menor. Algunos lo consideran como la única aloctosis de la base. Punta a los hombres. Pero bueno. Bueno. Eso, lo que sería el neurocráneo. Ahora, lo respecto al extraño o extraño, pero vamos a tomar solamente el arco mandibular. Y para que nos resulte más sencillo, lo delivimos en dos arcos, un arco externo y un arco interno. El arco mandibular, la parte de arriba, las especificaciones, que se osifican sobre el parque cuadrado. Una cosa les quiero decir, sobre el parque cuadrado, la mayoría de los huesos lo toman como molde, pero no lo toman como, perdón, lo toman como núcleo. O sea, si el parque cuadrado está por dentro, no lo toman como molde, o sea, no son los dos con gráns. Y son huesos gránsicos. Entonces, de adelante hacia atrás y de la parte de afuera, van a tener el premaxilar el maxilar, lo van a tener. El yugal, yugal, le sigue atrás. El cuadrado yugal, sigue más atrás. el escamoso, y el último, el supratemporal. Esquema general, esquema general, no estoy hablando de ningún grupo. Por el borde interno, todos esos son huesos vérnicos, todos esos. Ahora, por el lado interno, por el lado interno, van a tener los palatinos, que pueden ser lérmicos o mixtos, y los terigoides, que después van a ver según el grupo, pueden dividir, teniendo esto, menos, 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 Eso es todo lérmico. La única autostosis, que van a encontrar acá, es ese hueso, que es el cuadrado. Bueno. Ahora, me quedaría lo que yo significa sobre el cartílago de Mechel, el esquema más completo, que no es de ninguno, ¿eh? Entonces, sobre el cartílago de Mechel, observen ustedes, que, el núcleo interno, tendría que ser el cartílago, o sea, que todo el hueso, que lo repudre por afuera, son derridos. Entonces, tiene, el más desarrollado, es el dentario. Dentario. luego tiene, luego tiene, este que sobre sale acá, el coronoide, esta es la mitad, la mitad, que aquí lo volviste, un solo lado, el coronoide. Después tiene, hacia el lado interno, hay otro que se llama esplenial. otro más hacia atrás, esplenial, el goñal. luego abajo, el angular, y arriba, atrás del coronoide, el surangular, o supraangular. la única autostosis, derivada del cartílago de Meckles, es el articular. El articular, que es el que articula con el cuadrado, del maxilar superior. ¿Ya? ¿Por qué me escucho? No, no, por la. sobr DWARRO. Eso es el tema básico, ahora el frácil se lo van a volver a darle. Estoy seguro de. Hay seguido los andúes. Están lavando. Con esto, más o menos, tiene un esquema social. ¿Ves? No le doy mano. O sea, por lo que el Dióe es ogro. Aköso es. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. realizó una serie de cortes seriados del cráneo de esas formas que estaban más o menos desarrolladas, estaban más o menos completas. Y entonces pudo determinar que cada uno de los arcos viscerales llevaba un nervio característico. Y entonces pudo establecer las homologías de los arcos viscerales con aquellos de los natos tomados. Y justamente por el tema de la innovación. Esténcio fue un naturalista, un paleontólogo dedicado a la evolución de estos grupos y fue él mismo quien estableció las relaciones y los genéticas que existen entre los conlicios y los placó de algos que son un grupo de natos tomados primitivos que ahora vamos a ver. Pero con este caso, el caso de los agnatos, si ustedes ven el cráneo, acá lo están viendo en el mismo dorsal. Se presenta un escudo cefalotoráxico formado por fraca dérmica. Y sobre este escudo cefalotoráxico se van a encontrar las abaturas típicas de todos los mucos como son las abaturas de las órbitas, la narina, el ojo pineal. Y estas estructuras así, alargadas, tanto laterales como medias, serían los llamados campos eléctricos, campos eléctricos laterales y medios, y derrubados justamente por los canales y que cumplían una función semejante a la que cumple la línea lateral de los peces humanos. Nosotros vemos este cráneo en vista ventral y extrayendo una tapa ósea que se encuentra acá, van a encontrar el escarotoráneo, o sea, dentro de los límites de lo que es el neurocráneo, ventralmente se encuentra el escarotoráneo. Entonces, esto que ven acá es el corte de cada uno de los arcos, de cada uno de los arcos. Para sacar la parte ventral, como lo ven ahí en las guías, solamente queda la parte de los arcos del arco. ¿Ven? Del arco, acá está la boca, acá están los arcos. Bueno, resulta que acá encuentran, en base a nuestro estudio, que existe un arco, y es el que está la boca, y ahí en el límite de la boca, por delante, hay un arco. Cada uno de los arcos es un arco completo, un arco branquial, lleva branquias, y dice que acá hay un arco, ven, el corte de un arco. A ese arco, el tencio, lo denomina arco premandibular, lo llama arco premandibular. Entonces, encuentra que está inervado por un nervio denominado oftálmico profundo. Es un nervio branquial, o sea, vamos a ver si es un nervio branquial, es un nervio branquial, o un branquio médico, igual a todos los nervios que van a inervar los arcos viscerales posteriores. Entonces, luego también determina que el siguiente arco está inervado también por un nervio branquial que sería trigénico, el siguiente arco, perdón, sería el mandibular. El siguiente arco, ¿cuál sería? El mandibular. Acá los arcos viscerales, la somología de los arcos viscerales señala lo mismo que se ve en la forma de los tomados. O sea, a este lo llamo arco premandibular, al siguiente, por su inervación, lo llama arco mandibular. Si bien es un arco branquial disfuncional, al que sigue lo llama arco premandibular, y a todo lo demás lo llama arco branquiales. Bueno, les decía, el primero entonces es el premandibular inervado por el opálmico profundo. El segundo, que es el mandibular inervado por el trigémino, aunque el trigémino acá, en lugar de tener tres ramas, tiene dos, después ya veremos por qué. El tercero, el arco y obvio, sería inervado por el facial, que es el torneo branquial. El primer branquial, propiamente dicho, que le sigue, lo haría por el glosofarincio, el nervio glosofarincio, y todos los demás están inervados por el nervio vago, vago o neumogástrico. De esta manera, este autor pudo determinar que los arcos viscerales de estos armandos primitivos eran todos homólogos, ya que todos estaban inervados por el mismo tipo de nervio. Les saben que la inervación es fundamental para establecer homologías y lo mismo que la el desarrollo plenario. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, esta es la cámara branquial, toda la cámara branquial, acá está la boca y esta es la entrada al tubo difusivo. ¿Ven? Y acá tienen los nervios, igual acá no necesitan el exágeno, acá lo único que hicimos es para mostrarles, que fíjense, que esas, ven estos campos eléctricos que están ahí a los costados, acá están inervados por los armandos craneales, ¿ven? Lo mismo acá, ¿sí? Es bueno, estas son las distintas partes del entero que fueron construidas y que después eso ya lo veremos cuando lo hacemos el esquema nervioso. Acá les doy el esquema general básico para que tengan una idea de cuáles fueron las interpretaciones que se realizaban en los primeros castellanos. Bueno, entonces, este salido agnato primitivo se conserva más o menos hasta el periodo ebónico, carbónico, donde hacen su aparición los agnatos modernos. Tanto en la cita como en el carbonismo se conocen lampreas ya idénticas a las lampreas que viven en la actualidad. Aunque este grupo de agnatos es muy abundante y hay numerosas formas sanzos ventóricas, nadadoras, etcétera. Pero todo con un hábito filtrador. O sea, a partir de esta cámara branquial se produce la filtración del alimento, o sea, mantiene una condición alimentaria primitiva. O sea, lo utilizan para, y bien lo utilizan para respiración, también son filtradores pasivos de fondo. Bueno, a partir de esto habrían surgido otro grupo más avanzado ya de forma piscicorna porque estos es de los dos son agnatos. De forma piscicorna ya lo ven. Llamamos placoderno. Si bien de ustedes que tienen mandibla de esto. Esto tiene mandibla esto se conoce también del paleozoito. Más o menos desde el que demónico que diga que diga que no se puede verlo. Si, está bien. Sin único demónico pueden llegar hasta el carbónico por ahí ya les pide que se le pierde. En el demónico tienen su mayor expansión. Este grupo placoderno, ya lo pueden ver en una forma que son de norte. No como en los agnatos son muy pequeños. Son bien límites, estos son muy grandes pero en esto ya aparecen las mandíbulas ven dotadas de estructura de presión. O sea que comienza a existir la depredación a partir de la aparición de las mandíbulas y no la filtración pasiva de fondo como en el caso de una nave. bueno estos placos de alma tienen un jugero común de gente se llama Dinicti que presenta un escudo céfalotoráctico ven la parte de la cabeza y después vienen la parte del la del toda la cabeza y el punto de la cabeza esta es la parte del cráneo esta es la parte del tórax que también está cubierta por placas dérmicas y acá hay una articulación ven allá arriba llamada es una articulación denominada articulación en botón y ojal en botón y ojal que hace vascular hace mover la parte del cráneo con respecto a la posición posterior de la parte teráctica en estos placos de alma en estos placos de alma con las homologías de los elementos ópticos de las mandíbulas y bien dérmicos no han podido ser establecidas con claridad nunca entonces el origen de esas mandíbulas parece ser incierto y no habrían sido las verdaderas mandíbulas que luego aparecen en los grupos superiores entonces a esto junto con algunos otros grupos de natostomados se lo denomina pronatostomos bueno yo les estoy mojando este porque es más típico y es un cráneo muy osificado son numerosas placas dérmicas estas placas dérmicas no tienen homologías claras con los huesos de los peces superiores los peces óseos no tienen prácticamente no tiene homologías tienen nombres especiales que no se los voy a dar y por lo tanto las relaciones filogenéticas con la forma más avanzada son bastante durosas aunque estencio dice que a partir de estos grupos habrían derivado los demás había habido un origen dentro de los conricios y también podrían haber sucedido algunos grupos de fe ahora este es un tracodermo ya les digo primitivo muy acorazado pero dentro de este grupo existen muchísimas formas de tracodermos cuyas relaciones entre sí también son difíciles de establecer entonces como en el momento en que aparecen los peces óseos no están diversificados el saccidoterígeno es como que han cumplido el rol de esos peces y encontramos tracodermos que se parecen a tiburones tracodermos que se parecen a rayas algunos que se parecen a recéparos otros que se parecen a minós o sea tenemos toda una gran variedad de estas formas que aparentemente habrían ocupado los muchos ecologios que luego fueron o ulteriormente fueron utilizados por los demás grupos de fe o sea que la característica fundamental de esto es ya la presencia de mandíbula porque las homologías no sean claras la articulación del cúrdo con el coraxio o con el cráneo y la falta de homologías con respecto a las distintas placas el nombre de ellos alude a placa dérmica placa dérmica placa dérmica pero no podemos ver por ejemplo le doy un ejemplo esta placa que tiene la mandíbula acá le llaman placa natal no se imagina porque porque es natal bueno esta es una natal natal inferior esta es una natal superior pero no podemos decir que esto tenga que ver con el prematidad o que tenga que ver con la compuesta de la mandíbula con el inventario o compuesta de la mandíbula de los demás se lo menciono porque están en el líquido evolutivo de los demás grupos y por lo tanto por lo menos para que tengan una una idea fíjense en el esquema de arriba que tenemos lo mismo y también se ve la articulación entre las dos partes del cúrdo de los demás avanzando sobre esto nuestros tomados los que encontramos se dicen acá los conditos justamente se dice que el segundo un poco de híptio le llega al hongo la coderdo estos conditos que ustedes ven acá estos tres son los tres conditos fósiles dos del pariozoico y uno del mesozoico los dos primeros estos son los dos del pariozoico este que tiene cola discerca es el genio cenacanthus es un hombre que se nos ha dado a la frase porque hago las suspensiones tiene suspensionas festinas y el otro es el genio clausera ejercicio los dos primeros como les dije antes son pariozoicos este se conoce solamente en el demónico es un tiburón de agua dulce conocido desde el demónico hasta el férmico más o menos este viene acá es un tiburón mesozoico es un tiburón mesozoico es un grupo primitivo mesozoico que se llama aníbal antiforme pero los tres mantienen rasgos bien primitivos con respecto al cráneo o sea los tres y el tipo de suspensión de las tícaras antispílicas ahora vamos a ver esto pero después veremos las partes posteriores y vamos a ver los tipos de aleja y demás que transmitan a esta forma de tiburón de la tiburón bueno aparentemente estos fíjense que presentan una parte acá de los claros pequeña acá en la parte anterior del ojo muy pequeña y la parte de atrás del cráneo para necesitar mucho más de los claros que en los tiburones vivientes estos están todos estilos a partir del jurástico aparecen las rayas y justamente las rayas derivan la parte de los tiburones el caño más o menos lo mismo y esas no voy a entrar en muchos detalles porque eso es lo que se ven en los claros ya entrando dentro de las formas tiburones 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 reciben el nombre de tiburones espidosos porque todas las rayas son los que están seguidas por una espina en estos acantores hay algunos rasgos bastante particulares estos acantores son también no bajales son por todo del siluito hasta el caso dentro de los acantores hay formas más efectivas son multiplicas y son más avanzadas estos géneros los géneros más efectivos acá tenemos un caso practicante un ejemplo hay varios ahí va hay muchos trotacantos practicantes primáticos etcétera lo que nos caracteriza es la presencia de primero los huesos dérmicos numerosa cantidad pero sin homologías todavía claras todavía claras ahora un trago de incentivo que tienen es que presentan más efectivos un opérculo un opérculo por cada uno de los arcos granquiales le ven acá acá no se lee pero dice opérculo granquiales entonces cada uno de ellos presenta un opérculo sobre cada uno de los arcos ranciales e inclusive tiene un opérculo sobre el arco mandibular acá 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 tiene el opérculo ven el opérculo yóide y acá tiene el opérculo conmigo ¿qué significa esto? que si estos platodermos tienen un opérculo por cada uno de los arcos el ascendido rayal es anteparada y si tienen un opérculo sobre el arco mandibular quiere decir que ese opérculo está zapando una cámara rancial funcional ustedes saben que los peces más óseos actuales el opérculo está en el otoioide el arco mandibular y el oído no es claro las cámaras vanciales están posteriores entonces en los más avanzados se pierden los opérculos todos los opérculos que están sobre cada uno de los arcos en estos géneros primitivos están estos opérculos ¿no? pero en los más adelantados se pierden los opérculos y quedan solo los opérculos mandibular en este género que es el género acantores van a tener un grano acá tiene el arco mandibular van a tener un opérculo mandibular y no tienen más opérculos a nivel de los más arcos en el píster entonces ¿qué pasa? en su opérculo mandibular capa todos los arcos atrás en una sola cámara entonces el arco y hoy el arco y hoy de estos acantores es un arco branquial completo y funcional o sea que no tiene nada que ver con el arco y hoy de un teleocio por ejemplo secundariamente está interviniendo en la antecesión de la quejada ¿sí? entonces lo mismo que ni siquiera el arco de un concepto también pasa lo mismo porque está interviniendo en la subvención entonces a ese estado primitivo a ese estado primitivo se lo denomina el nombre técnico se lo denomina estado aceto y oído estado aceto y oído lo cual significa lo cual significa que hoy es libre entonces ahora ¿qué pasa con el tipo de subvención? miren yo creo que los anteriores no les hablé de subvención no les dije nada de los acantores perdón no les dije va de los conflictos sí les dije pero de estos no les dije nada los conflictos sí son las distintas las distintas estos acantores aparentemente si es que tienen su acceso aceto y oído porque está bastante controvertida si es que tiene aceto y oído el tipo de suspensión es autodiastílica es una autostílica es una autodía cívica como identificaba la clase pasada o sea puede parato cuadrado y se relaciona el neurocrayo por dos procesos y también se viene el yomandibular si viene acá el yomandibular está sosteniendo una rancia también entonces este elemento ahora si vienes que acá el dibujo de arriba del esquema de arriba se ha removido se sacó el arco el mandibular la mandíbula acá está ahí el suelo que sería el procesor y está yo y ojo y de nuevo acá se sacó y se ve que el arco de hoy de acá es el yomandibular es un alto rancial porque tiene todos los franceses ranciales es un alto rancial y si ustedes siguen la reconstrucción se observan cada uno de los segmentos que tiene un alto rancial de este grupo se considera el primer grupo o el grupo más antiguo de peces óseos o sea si vienes los peces óseos actuales están representados por supongan por gimnosos por los asterichios están como algunos lo llaman guanados algunos lo llaman a los cosos asterichios los separan y los ponen en la línea en los tetrácos y no se dan a la parte y después están todos los ácidos asterichios este grupo acá entonces estaría como un grupo aparte pero como una subclase mucho más primitiva dentro del gran grupo del gran clavo osteísmo ¿sí? bueno ¿sí? 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 no? ¿sí? 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 El, 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 o, el grado es el serio caito lepid Siéntese damos este ejemplo porque es, el que tenemos en la guía también porque es una forma muy justificada Pero en el grupo en general existe una tendencia a la reducción de las modificaciones A medida que se avanza de la forma más primitiva hacia la forma más rápida Pero damos este como ejemplo porque nos sirve para establecer las comparaciones Ustedes pueden ver Estos peces tienen una gran cantidad de huesos gármicos en el cráneo Mirá, creo que está ocupado ¿Está ocupado? ¿Está ocupado ese? ¿Cómo les dije? Numerosas huesos gármicos Pero para poder estudiar de una forma más ordenada Se nos voy a dividir en una... En serie Cuestión que La resulte un poquitito más fácil En el relo plan Vamos a tener una serie de huesos que corresponde a la serie que se llama la serie central Los huesos que se llama la serie central Estarían dadas por los llamados huesos nostrales Y luego tienen una serie central Nasales Que algunos a veces a todos estos lo llaman nostrales Tanto los nostrales que se han hecho como los nasales porque son también homólogos cuidosos. Luego tienen los frontales, frontales acá, y los paletales, en la parte media. Esta sería la serie más central. Después hay otras series, ya son cuatro las series. Después hay otras series que rodea la órbita, y las llaman series circunorbital. Circunorbital. Los huesos de la serie circunorbital son estos acá. Serían el prefrontal, prefrontal, postfrontal, posorbital, yugal, perdón, tres frontales es este, tres frontales, postfrontales, este que está acá, que normalmente no está circunando la órbita en otros grupos, es el intratemporal. Luego tienen el postorbital, y el yugal. Esta es la serie circunorbital. Este intratemporal, normalmente no forma parte de la serie circunorbital, sino que forma parte de otra serie. Pero en este caso está limitado a la órbita. Entonces, para la serie, la llamada serie temporal, serie paratemporal, como ustedes quieran, van a tener este vuelco intratemporal, que acá es el mismo, intratemporal, el llamado supratemporal, y por último atrás, el tabular. Este es paratemporal. Este es paratemporal. Y luego, hacia atrás, dos huesos, lo forman otra serie, estos dos, que son llamados huesos extracapulares, los dos extracapulares, donde articula ahí, la cintura. Entonces, como les dije, las dos son cuatro. La cintura central, la cintura morbital, la temporal o paratemporal, y la extracapular. Son cuatro. Bueno. Estos son los rangos principales de la parte de la bóveda. Lo que después se puede ver, si bien sé, centralmente, acá, se ve la parte intratemporal, pero acá, parte intratemporal, en estos grupos primitivos, prácticamente no se pueden delimitar suturas, y por lo tanto no se delimitan de huesos como una masa entera de huesos. Eso. Acá intentan marcar un base occipital, un base escenoide, y un par escenoide, ¿ven? Pero en general, es una masa de huesos, de huesos endocoblares. Este sería parte del neuropedal. Ahora, como parte del plano extraño, vamos a tener, a nivel del arco mandibular, premaxilares, acá tienen los maxilares, palacillos, acá tienen perigoides, y a veces en algunos aparecen los estoterigos. palacillos pueden tener barrios, varios palacillos, acá tienen uno, acá tienen otro, y esa parte de atrás está el gómero, acá delante está el gómero, eso es la masticula, el arco mandibular. Ahora, otro rasgo que tiene de esto, es que a nivel del arco y óleo, el gómero particular, que se ve acá, es el gómero, en lugar de encontrarse vertical, como en todas las especies alquilerismo moderno, está casi horizontal, el gómero. Y establece la unión con el resto de la mandíbula, como se llama la mandíbula. Entonces, se habla que tienen secundariamente una posición asistílica, como que el estilo mandibular está bien en la suspensión, pero a su vez entonces, pero la mandíbula también está un disfuncionado a la cabeza de la boca. Un rasgo importante es que el ángulo de la boca está muy retrasado, los límites de la boca, acá están dadas por, este premarxilar, que para algunos no es un premarxilar, sino que es un círculo orbital, que es un neto morbo y un verdadero premarxilar, sino que es un círculo orbital, pero luego tiene un marxilar muy grande, ¿ven? Un marxilar muy, muy desarrollado. Y ese marxilar está contactando arriba, ¿ven? Con este hueso también muy grande, que es un hueso del opérculo, que es el preopertular. La relación del marxilar, no solamente se trataba por el premarxilar, sino que internamente el maxilar, acá, se conecta con el expoterigoide. Entonces, eso hace que se mantenga esa condición de una mandíbula con un ángulo muy posterior. La tendencia evolutiva que se va a dar en esta línea, es que el maxilar se va a ir separando del expoterigoide y también del preopertular. Se va a agarrar cualquier, es moderno, van a volver a que el maxilar con el preopertular, no tiene nada que ver, no está en contacto para nada. Y entonces, al desarrollo, al... este elemento reducirse y aparecer en los más avanzados el verdadero prematilar, que no es el verdadero prematilar, el prematilar pasa a ocupar el borde de la boca. Entonces, es como que el prematilar crece en esta dirección y ocupa el borde de la boca. Y si el prematilar se pone acá, el maxilar queda por arriba. ¿Entienden lo que digo? Entonces, si el prematilar es verdadero, crece o sea, ¿verdad? ¿Sí? 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 El maxilar está por arriba? ¿Sí? 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 El maxilar se desconecta del cloro cultural? Se va a quedar en el ángulo más hacia adelante y ustedes van a ver, en cualquier test moderno, cuando toma la presa, la toma por succión. Es evidente que la toma de nejo, es como que la chupa, porque se... al ponerse el maxilar por encima y el prematilar por abajo y sostener el labio, hace como ese tipo de boca protractil que produce la succión de la presa. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene un antinio intericio muy primitivo con un ángulo muy posterior y creador a una forma muy avanzada donde la boca es de tipo protractil y disfuncionador. Bueno. Yo creo que con esto, más o menos de estos datos, ya tienen una idea de lo que es un antinio intericio primitivo y aquí les conté muy grosso modo cómo es que va evolucionando la parte de la boca. Ya la clase que viene veremos los acerígios y entraremos en la diferencia entre los distintos tipos de trazos primitivos. Pero hoy no es muy malo porque tiene que un pie que está avanzando en nuestros huesos y ya viene medio complicado. Toma, Toma. Toma, Toma. Toma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A este nivel. Hay una articulación. Esa se denomina articulación intracraniana. Ahora, esta articulación intracraniana tanto afecta al bloque dérmico, o sea, la parte de afuera, al bloque dérmico, si ustedes la ven acá, afecta al bloque dérmico, pero también en los cortes se nota, que cuando se saca la parte dérmica, también está afectando al bloque endogondral. Lo que pasa es que al bloque endogondral no le podemos distinguir huesos ahí, es todo un bloque de origen cartilaginoso, o sea, osificado en un solo bloque, es como un hueso endogondral, un único hueso endogondral. Repito, entonces, entre parietales y posparietales vamos a tener una articulación intracraniana. Esa articulación intracraniana está afectando tanto a la bóveda dérmica del cráneo, pasó que ya está articulado así, se mueve, está afectando entonces tanto a la bóveda dérmica como a la parte interna. Entonces, en esta forma primitiva, los elementos térmicos también se pueden distinguir claramente, pero no así los elementos endogondrales donde forman bloques. Entonces, en la parte interna también está afectando al bloque endogondral y divide también al cráneo en dos partes. Fíjense que el límite, el límite está a la altura de un canal, de este canal, que es el canal notogordal, que llega justamente hasta el límite de la parte anterior del cráneo. Bueno, entonces, esto va a dividir, o se dividia de esta manera del cráneo en una nación esmoescenorial, en una nación esmoescenorial, y la parte posterior que recibe el nombre de la región óptico-occipital. Por fuera, ya les había dicho, la articulación está afectando a la región pariental o pariental. Ahora, otra característica que quiero abarcarles acá es la serie llamada circunmorbital. En la serie circunmorbital, vamos a ir por el orden, circunmorbital. En la serie circunmorbital, tenemos todos los huesos que rodean la orden acá. Entonces, igual que en el caso anterior, va a estar el prefrontal, el postfrontal, el postfrontal, el postorbital. Yugal y lagrimal, eso cierra al lado mismo. Esa es la serie circunmorbital, es una serie que, a medida que vamos avanzando, es una serie bastante constante. Por lo menos, hasta en los reptiles, se sigue manteniendo como está. Siempre el prefrontal, postfrontal, postorbital, yugal y lagrimal. Siempre se mantiene esa serie alrededor de la órbita. Obviamente, ya en los grupos superiores, en los grupos más avanzados de ambiosas, como en las artes de los mamíferos, hay una reducción de los elementos oción que algunos se mantienen. Bueno, ahora la otra serie, la temporal, ésta, que le llaman temporal, algunos autores lo pueden indicar como paratemporal. Temporal o paratemporal. Temporal o paratemporal, ésta, está constituida por tres a los doces, que, en el caso de los cruces perigios, está más cero. Pero, cuando nos llevamos avanzando hacia los grupos superiores, puede ser que alguno de los huestos de ellos no esté, o haya desaparecido. Entonces, acá en los doces perigios, esos tres huestos son el intertemporal, un es el iria temporal, es un elemento ocio, y ustedes van a ver ahora cómo se encamina en la evolución. Luego tienen el supratemporal, y el último es tabular. Este hueso, tabular parece poco conocido, pero agarra cualquier cráneo actual, no, no es el tabular. Si hay tabular, está presente en la forma cósmica. Pero después, no es en esa paredza por completo, sino que él se va a enmascarar, fusionándose con otro hueso para dar ciertas características que se sirve al hueso al cráneo de los mamíes. Pero por ahora, en el caso de otros estériles que están completamente separados, entonces son intratemporal, supratemporal y tabulario. Vamos a ir. Y la última serie, que es la más sencilla, digamos, la más facilonga, para recordar, es esta. La llamada serie extraescapular. La serie extraescapular tiene una característica distinta a la anterior, porque tiene que ser la anterior. Y que es la anterior. En la serie extraescapular tenemos dos extraescapulares, ¿sí? Uno a cada lado. En la serie extraescapular de los lipidicias vamos a tener tres extraescapulares. Y estos son los extraescapulares laterales, en el otro caso dos, y acá tenemos un extraescapular medio. ¿Sí? Esta es la diferencia. Ahora, esta serie es una serie muy importante de los peces. Porque ustedes saben que la cintura escapular, es decir, que la cintura escapular de todos los peces socios está fusionada al cráneo. ¿Sí? Cuando se fusiona al cráneo, generalmente lo hace sobre la serie extraescapular, sobre los extraescapulares laterales. Ahora, hay una consecuencia lógica en la evolución, cuando se pasa al medio terrestre, la cintura se desconecta del cráneo y por lo tanto los extraescapulares de los paleros. ¿Sí? Esta es simplificando lo que pasa. Bueno. Pero en los dos artéricos están los tres huesos. ¿Qué es la cintura escapular? ¿Qué es la cintura? Esa es la cintura lateral. Este y este. Y este. Y este es el de menos. Naturalmente. Bueno. Ahora, aparte de esta característica, es importante, voy a dar otro tecocita más de este cráneo. Que, en cierto modo, lo caracteriza. Y después van a ver por qué hacemos muchos otros nombres, por significancia, luego, en el proceso de la cintura. Primero, antes de todo, la línea lateral, la línea lateral, la línea lateral, va a afectar a determinados vuestros brazos. Y, en cierto modo, tiene algo que ver con el origen. Y eso se lo voy a dar ahora, para después, vamos a hablar con los otros nombres, en otros temas, como son el sistema nervioso y demás. Pero, la línea lateral, se utiliza para establecer homologías. Porque, después, cuando nosotros pasamos de estos brazos primitivos, o basales, a los primeros petrácodos, también hay una línea lateral. Y, en base a la línea lateral de los petrácodos, podemos decir, que son los mismos vuestros. Entonces, yo les voy a dar un esquema general, de cómo es la línea lateral del cráneo de los petrácodos, cuáles son los vuestros que, por supuesto, escorre. Y, después, veremos, si lo podemos homologar, cuáles son las primitivas primitivas. Ustedes observan acá, en la línea lateral, hay una rama que va por arriba de la órbita, y otra que va por abajo de la órbita. Entonces, esta línea lateral, que va alrededor de la órbita, está, si ustedes la miran acá, y se ve bien claro, pasa por acá, y va por acá. Entonces, esta línea lateral toma los huesos, si los huesos cinco orbitales, dorsales, inclusive afecta hasta el hueso frontal. El hueso frontal. El frontal es un hueso frontal muy, muy pequeño, que está acá entre los rostrales, este es el hueso frontal, que, si ustedes lo quieren poner, ponganlo dentro de la serie central. Pero viene afectando desde acá, toca un poco al hueso frontal, y cuando llega al intertemporal, ahí hace la rama intraorbitaria. O sea, cuando llega al hueso frontal, va a formar la rama intraorbitaria, que va por el yugal del lágrima. ¿La están viendo acá? Viene para acá arriba. ¿No? Luego, acá atrás. Va a llegar, nos vamos a la parte intervista. Luego, acá en la rama intra temporal, va hacia atrás. ¿Sí? Y más abajo, pasa por el escaboso, el cerebro perpural y de ahí a la mandíbula. Bueno, ahí se veía la mandíbula, ¿sí? Bueno, ahí se veía la parte de arriba. Entonces, aquí la línea forme por la región temporal, ¿ven? Y al llegar a la zona intracapular de forma, pasa de la intracapular lateral a la intracapular lateral de lado puente. En la guía que está en la guía, la van a encontrar un poquito más clara. Ahí parecería como que en el dibujo o en la proyección del esquema, se ha hecho un poco más... Está un poco más empaladecida. Está un poco más empaladecida. La filiadora, la filiadora, la filiadora, la filiadora, la filiadora, la filiadora, la filiadora. Y lo que todos son los huesos, si ustedes lo ven, no tome los huesos, se los muero. Y se hace corrido por la misma línea. Esto pasa por el rostral, con sal, parietal, hasta la línea temporal. Ahí está. Ahí se une con el segmento que va por debajo de la órbita, que va por el yuga, la grima, la luna. ¿Ves? Y luego, a ese nivel, que me estoy diciendo, ¿eh? Forma. La línea sigue por la región temporal hasta la región escapular, y más abajo sigue por el escamoso, plorbitario y la mandíbula. ¿Estás ahí? ¿Me siguieron? Igual no se lo sepa. Aún menos que tienen una idea de recorrido. ¿Me siguieron? Bueno. Esto les estoy, les doy un poco más de detrás, porque son más importantes desde el punto de vista evolutivo, como vamos a ver ahora con los, digamos, los masivos y los individuos. Bueno, y otra cuestión, ya que las demás carteles que son más o menos las mismas, tienen un paletal, 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 un paletal. Por arriba del serigoide, por arriba del serigoide, por arriba del serigoide, se van a modificar unas pequeñas cosas que se denominan episterigoides. De los cuales, en esos episterigoides, alguno de ellos, que ya está claro, es el que va a dar, en los episterigoides, van a tener los espacios. O sea, que el episterioide ya ha desaparecido a partir de los procesos de los vicilicios con mejor proporción endogonial. Es igual, es el mismo. ¿Y qué es el episterioide? ¿Es el episterioide? ¿Es el endogonial? Ese, ese es el. ¿Qué es lo que va a dar el antiguo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a dar el antiguo? Ah, va a dar los espacios. Me da dar los actos. Me da dar a los actos. Es algo en más… Un lío barro, a lo otro. Recuerdo que cuando les hablé, esto es una acotación, recuerdo que cuando les hablé del parato cuadrado le dije que tenía apófisis, que tenía apófisis de elmoidia, o un proceso de elmoidio, que tenía un proceso arbitrario, que tenía un proceso ascendente, que tenía un proceso gótico, un proceso basal, pues eso es otro proceso, eso es todo a poco. De todo eso, el proceso ascendente es el que origina por ocultación del parato cuadrado a la ley interior. ¿Viste ahí? Bueno. Entonces, estos procesaderitos son del devolvo. Son del devolvo, el devolvo, el devolvo inferior, medio. Gracias. 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 Entonces, más o menos está eso, si no quieren que les haga otra, se las repito, no. Más o menos está. Igual es una hierarquía, si no lo pueden... y todos los que les dije lo van a encontrar, ¿verdad? Gracias. Por eso es que en estos procesos, hay muchos procesos que hablan de su atención, creo que, como estamos explicando, es decir, esto es decir, es medio relativo. Pero hay quienes dicen que tienen ios sílicas, vale, señor, mire. U otros opinan que también pueden ser amficílicos, o que hay algunos que son ios sílicos y otros que son amficílicos. Eso es lo que hay. Gracias. Bueno, a partir de este grupo, es donde se dice que se llevan los primeros escrafos. Gracias. 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 Es el genio Ipioce. Este es el petrapo, este nuevo petrapo, que si no se encontraron, que no se descubrieron, no se descubrieron, que también se van. Es una recortección. Resulta que los Ganeses, una recortección Ganesa, que se encontró con lo que era la cola de este. Se encontró con la parte de atrás. Entonces, la parte posterior y la patita. Eso. Y entonces, eso es una cuadra con escama, parece un petro. Más con una caudal que tiene el aspecto de edificerca. Y todo con escama, parece un petro. Bueno, entonces ahí tenía el problema del que se trataba, hasta que en otra expedición que se hizo a pocos años, encontraron la parte de adelante. Y encontraron la parte de adelante con el crayón, los miembros. Cuando lo unieron al rompecabezas, se encontraron que era un petrápodo. Bueno, entonces, se lo unieron bien, oh, lo unieron bien. Bueno, ¿qué es un petrápodo? Es un petrápodo muy primitivo. Bueno, ¿qué es un petrápodo? Bueno, ¿qué es un petrápodo? Bueno, entonces, cuando se hizo el estudio del cráneo, ya se encuentran algunas variantes con respecto al primitivo de Cris. Entonces, si ustedes pueden ver acá, la región de anti-orbitalia, esa es hasta alargada. No es como el caso de los homterigios, que es una región bien cortita, ¿ven? En esto está ya un poquito más extendido. Está más extendida a las órbitas, obviamente, la región no solitaría, pero la cortana. Y acá, en la serie central, los huesos rostrales van a tener a reducirse de manera tal que suele quedar, a veces uno nada más, de un vestigio de huesos rostrales. Entonces, si después vienen... ...los huesos llamados nasales, que algunos homterigios rostrales... ...acá están los frontales, ven que están los frontales, acá están mucho más grandes, mucho más desarrollados que el caso de los peces... ...parietales... ...posparietales... ...y no hay marcha entre escapulares, acá... ...y carecen de esos escapulares porque la cintura ya no está más articulada al cráneo, que es el trato. Entonces, cuando se pasa de una marcha acuática, que se llama marcha axial, que está dada por el movimiento de la manipulación del tronco, que es la manipulación axial, la cintura está conectada con el cráneo porque es como que le hace como decimón. El cambio, cuando se pasa al ambiente terrense, eso se tiene que desconectar. Llega el caso porque comienzan a funcionar los miembros, los miembros y los quirinos. Y la conexión se hace al inversa, se conecta a él y a él. La conexión se hace ahí. Bueno, entonces, en estos, como les dije, tenemos rostrales, nasales, frontales, parietales y coparietales. La parte circunmorbital se mantiene igual. Acá no hay ninguna diferencia con los... ...con los costerígenos. Si les dije que desaparecen las regiones de pecapular, o los huesos de pecapular. Y acá, en esta zona... Estas son todas circunmorbitales, ¿no? Pero la región temporal, acá, suele desaparecer, o por lo menos no está bien identificado, el intratemporal. Pero no está bien identificado, porque después de las distintas líneas de cetrafos, hay algunas líneas que lo mantienen, y otras que no. ¿Sí? Bueno, por ahí probablemente este es el que está encaminado hacia la que los pierden. ¿Sí? Bueno, estos son los huesos de galla de forma basada. Es el intratemporal. Los primitivos. Los primitivos. Que antiguamente se los denominaba, denominaba laventodontes. Lo van a encontrar en muchos lados como laventodontes. Por el tipo de dientes, característico, por los retrigues de malte y de enzimas. ¿Sí? Que es igual a los dos esteripios. Por eso, por ahí encuentran ese nombre. Los primitivos. Es como que los han eliminado. No los consideran más anfibios. Y se los consideran formas de cetrafos. Aunque muchos de ellos mantienen la línea lateral. Y, inclusive, y en algún caso, ha quedado la impronta y la racha del cerro. No de este, pero de nosotros. Bueno. Ahora. Usted dirá, estos son rasgos que se van acentuando, porque se van perdiendo a los rasgos, pero van apareciendo otros, porque se están detrás. Entonces. Como pérdida, se pierden los huesos también de los pérdidos. ... ... ... ¿Puede quedar 1 o 2? en el caso de que uno percuro, ¿vieron que ese negocio es práctico? Creo percular, percular, subopercular, interopercular. ¿Y lo que es así? Bueno. Esto es. Por lo pronto, ¿cuánto tienen los P de antes? El interopercular está arriba de la aparición. Pero los P primeros, credopercular, percular y subopercular están presentes. Ahora, en todos los P. En estos tetrápodos se pierden y queda un vestigio de un resto de opercular, y en algunos un subopercular. Ustedes van a ver algunos dibujos, algunos esquemas, que aparte de este, en un subopercular van a tener un subopercular. Ahora, un rasgo distintivo también, propio de este rasgo, es la aparición de esta muesca. De esta muesca que viene a la parte posterior del caño. Esta muesca, recibe el nombre de muesca óptica. Está ubicada entre el tabular y el escamoso. Acá, ¿ven? Sobre esa muestra óptica, es donde se apoyaría la membrana simpánica. Se delimitaría, se delimitaría el medio externo, o sea, de lo que ahora se denomina oído medio. O sea, a partir de los tetrápodos aparece esa estructura. Los peces de oído interno, nada más. O sea, en los tetrápodos aparece el oído medio. El oído medio está delimitado por la membrana simpánica, para adentro del oído medio. Entonces, la cavidad del oído medio es derivada, es derivada a partir de la bolsa espiracular de los peces. O sea, la individua organicial que está ubicada entre el arco mandibular y el arco ióide. Entonces, a partir de los tetrápodos, es donde aparece el oído medio. El oído medio está formado por la cavidad del oído medio y la trompa de eustáquio que comunica el oído con la parte posterior de la boca. Y es así, entonces, que se apoya el símbolo. Para que se apoya el símbolo. Sobre la muestra óptica. Y, obviamente, el tipo de suspensión. Si es que hablamos de suspensión de un tetrápodo, cambia completamente porque se pasa un tipo con iómandibular a un tipo sin iómandibular. Porque el iómandibular acá ha formado parte de lo que se denomina y el primer huesecillo del oído medio es el estribo. La cantidad parece el estribo. O columera, si les quiero llamar mejor. Para los tetrápodos, para los tetrápodos primitivos. La columera au. Y después puede dividir el estribo, el estribo, etc. Pero el concepto es este. Los tetrápodos primitivos. Aparece el oído medio. La cantidad de nivel del estribo. El primer huesecillo, que es derivado del lío mandibular, es el estribo. Y, obviamente, la función de la quijada. Secundariamente, se pasa a hacer unos coquillas. Secundariamente. ¿Sí? Bueno. ¿Para un poquito? Un poquito. 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 Gracias. ¿Hay clases? Hay clases, ¿eh? Los que tienen prácticos, los que tienen los partes, normales. Obviamente, los del miércoles. El miércoles después se recupera en el mismo momento. Esa es una. Esa es la teórica. Segundo. Mañana no hay teórico. Les aviso para que no se vengan como la otra vez acá. Tengo una reunión afuera, en Buenos Aires, y no conozco. También les ha visto eso también. ¿Listo? Sí. Así es práctico, sí. No es teórico, pero sí es práctico. Bueno, listo. Bueno, entonces, ahora, ya entrando en estos metrápagos primitivos, hablamos de dos líneas evolutivas. Estas dos líneas evolutivas se van a dar, durante el carbonífero y el pérmico. Y ya, si les da el pérmico, las dos líneas desaparecen. No, claro. Entonces, tradicionalmente, estos cetrápagos... ¿Qué es el morocho de este? ¿Qué es el morocho de este? ¿Qué es el morocho de este? Tradicionalmente, los cetrápagos han sido denominados... Son dos líneas. Línea reptiliomorfa... Bueno, reptiliomorfa es fácil, ¿no? Línea reptiliomorfa y línea batracomorfa. ¿Eso qué significa? La línea reptiliomorfa es filogenétricamente la que, teóricamente, conduce hacia los primitivos reptiles. Y la batracomorfa, hay algunas controles con respecto a qué anfibios da origen. Pero bueno, hay algunos que dicen que a todos los anfibios modernos, y otros, abranjeron, que solamente originan arzanuros, en el mío patracomorfa. Y que los trápagos y los truodelos se originarían a partir de otro grupo de cetrápagos, llamados lepospóndulos, que ponían las viernes del cenario. Falso, ¿no? Tienes frente. ¿Si no tenés pospondidos al vertical de acercera, además? Eso ya lo podíamos hacer. En su momento. Bueno, entonces... ¿coder, yo lo creo, jesco? ¿Coder, yo lo creo, jesco? ¿Qué es el último? ¿Se me está aquí? ¿SE me está ahí? ¿Es ese último?, ¿se? Estos son carbólicos férmicos. Bueno, ¿a qué tienen? Estos son cráños de representación de la línea Batra Comor. De la Batra Comor. Una característica, si ustedes ven el golpe de vista así, son cráños que si lo meten atrás, así son cráños chatos, cráños bajos. Bascos. Son estos tipos de cráños latitabulares. Más el latitabulario. Platibásicos. Platibásicos, se dan cuenta. En chatos, bajo. Estos presentan dos cóndilos. Dos cóndilos escipitales, es bien propio de los cipios. Si nosotros nos miramos en vista palatal, vemos que los cráneos son muy bien penetrados, tienen grandes vacuidades. Y en vista dorsal mantienen, obviamente, la muestra óptica entre el tabular y el escamoso. Acá está la muestra óptica, pero se apoya en la biografía hispánica. De otra característica que tienen que... Estos huesos que están acá tienen, el paratal y el posparatal. Esos huesos, si ustedes los pueden ver desde la bóveda cráneana, pero también los pueden ver en la parte posterior. O sea que, al desplazarse las órbitas hacia atrás, todo ese complejo con cualidad tabular, si bien queda, tener desde el dorso del cráneo, tiende a ubicarse en la región occipital. Y se denominan cráneos latitabulares. Entonces, ustedes observan acá que el paratal no está en contacto con el tabular, por eso se lo dominan las tabulares, porque se les interpone el supratemporal. Gracias. Y un ramo que también tiene es que el lagrimal, fíjense el lagrimal, el hueso lagrimal, está en contacto con la narina, pero no hace contacto con la órbita. Esas son, entonces, características de los patacomorfos. O sea, dos poderes utilizar, cráneos bajos, latibásicos, latibásicos, latibulares, y donde el lagrimal no hace contacto con la órbita y la parte central del cráneo está formada por grandes vacuidades. Tiene grandes vacuidades, grandes peregrinas. Pero, como ustedes, lo más característico es que, entonces, que son caños bajos, y que todo el complejo paratal tabular tiende a ubicarse en la región occipital. Bueno, veis que a medida que vamos avanzando, ya prácticamente este complejo no va a observarse más desde la bóveda, y si se va a ubicarse en la región occipital hasta que desaparece por fusión generalmente con otro. Bueno. Ahora, nosotros tenemos un representante de la línea, de la otra línea, de la línea, recibimos. Van a encontrar justamente la diferencia con lo que vimos antes. Son distintos con respecto a sus familias. En general, las formas más adelantadas tienen un cóndilo a un solo cóndilo occipital. Y vemos con cráneos altos. Son de tipo tropivar. Tienen a un solo cóndilo occipital. Ese cóndilo occipital puede formarse a partir del vacio occipital y de los sexos occipitales. De la región occipital, sin diferencia científicamente de los vacíos. Gracias. Acá, los paradares no están tan penetrados, o menos penetrados. Otra característica es que los parietales están en contacto con los tabulares. No se interpone el suptatemporal. El parietal tabular. A esta condición se la llama angustia tabular. Otra condición a la tabular de nosotros es angustia tabular. Y fíjense que en la región occipital es también marcada la posición de los parietales y de los tabulares. Los parietales y de los tabulares, que si bien se ven de arriba, se ven dosalmente, ocupan una gran porción de la región occipital, pero todavía están individualizados. Respecto al lagrimal, fíjense que este lagrimal ya ha hecho contacto con la obra. Este corresponde al género Chaimovia. Esta es una de las formas finales de la línea retiñomorfa. O sea, corresponde al grupo de los Chaimovia-Morpos. Luego, cuando veamos vértebra, la vamos a detallar un poquito más porque cada uno de los integrantes de estas dos líneas se caracterizan por el tipo de vértebra. Entonces, la vértebra recibe el nombre del grupo y entonces se lo viene a tener que dar. Ahora, por ahora, no. Vamos, vamos entonces, por partes. Otra cosa es que estos, 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 este es el tabular, ¿no? Como el que decía, pero este es, acá está el subatemporal y este es el intratemporal. El intratemporal está en esta línea, o sea, en la línea retiñomorfa, y no está en los integrantes de la línea anterior, de la barra comorfa. O sea, que acá, ven, van a tener el tabular y el subatemporal, pero no tiene el intratemporal. Ya en la clase que viene, vamos a tener que entrar con este grupo, pero antes de comenzar a hablar de los reptiles, les voy a hacer como un pequeño armo. repaso de los tipos de cráneo que se encuentran en este grupo, en base, digamos, entre comillas, que clasifican teniendo en cuenta lo que serían los puentes temporales. No las genetas temporales como si no es decir, los puentes temporales. cuantos más altos gigomáticos que hay, dos altos gigomáticos, va a haber dos vacuidades. Si hay un alto gigomático solo, va a haber una sola vacuidad. Y entonces, dentro de esto, vamos a tener formas multiplicativas, que ya lo dije, teóricamente, a la mayor parte de los reptiles, y después, los grupos que se van a ir derivando hace a partir de las distintas líneas de los reptiles, autopsia, etcétera. Línea mamaliana y línea cercana. Pero, bueno, no voy a empezar con esto, pero empezaremos a hablar de la parte de los reptiles, que nos sale en la parte de la práctica de él, en el mar que le van a dar algo de los actuales. ¿Sí? 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 Sí. ¿Le faltan marcos a alguno? No, claro que no. Entonces, según las explicaciones clásicas, a lo recién que se los ha dividido, se viene en cuenta la presencia o ausencia de esas cosas, que ustedes ven ahí, que son las llamadas cosas temporales. Con realidad la presencia de cosas no existiría si no existen los puentes temporales. O sea, para el fin de año, nosotros lo podemos llamar anáxido, diáxido, sináxido o euriáxido. La característica es que tenga fuentes, o sea, que tenga átomos sigomales. Porque áxido significa átomos. O sea, es erróneo cuando ustedes escuchan por ahí que dicen que un cráneo diáxido tiene dos fenestras. El cráneo no tiene dos fenestras, tiene dos arcos sigomásticos. O un cráneo sin áxido tiene una sola fenestra y no es así, tiene un solo arco sigomástrico. Bueno, los reptiles como brujo aparecen en el registro en el carbonítero. Y están representados en general por esa forma primitiva que antiguamente se llamaban anáxido, o que antiguamente se llamaban entre paréntesis, si ustedes quieren, cosilosaurio. Y después, a este grupo, que ahora lo han subdividido en gran cantidad de grupos diferentes, es el que se lo ha indicado como el ancestro de todos los grupos diferentes. De esos famosos reptiles anáxidos primitivos. Y otro grupo que es muy subjetivo también, y que surge en el carbonítero, es el de la subgrasesinastia. O sea, los llamados, comúnmente, reptiles mamalianos o reptiles mamiferosos. Entonces, van a ver ustedes que existen dentro de los reptiles dos grandes líneas evolutivas, a grosso modo a nivel de grupos grandes, dos líneas evolutivas importantes, que son, una de ellas es la que conduce a todos los reptiles vivientes y fósiles, más las aves. Y a ellos, a este grupo, hay autores que lo han denominado grupo de los paurósidos. Porque, justamente, siempre derivan en reptiles, incluso aves. ¿Sabes? Normalmente se consideran un grupo ancestral, derivado de los reptiles, prácticamente a reptiles y plumales. ¿Sí? Más de un octavo, por ejemplo. Como lo estuvo muchos en el pasado. Bueno, la otra línea evolutiva... Esa sí que inicia en el carbón, pero no la anterior, que empieza un poquito después. ¿Cuándo? ¿Este es la anterior? ¿Sauroxida? Sí, la saluroxida térmica, más o menos. La otra línea, entonces, era llamada de los reptiles teróxidos. No teráxidos, ¿eh? Teróxida. Que también se la denomina línea teromorfa. Y allí están representados los pericopáules, que son las formas más antiguas de sináptidos. Los pericopáules, que son los derivados directos, que son los derivados directos, o sea, los ináptidos más avanzados o más evolucionados. Aunque dentro de ellos vamos a encontrar toda una serie de niveles de vegetación. Desde los teráxidos más primitivos, hasta teráxidos que prácticamente son indistinguibles de lo que es un mamífero, salvo algunos detalles. Y por último, los llamados mamíferos, mamíferos primitivos. Muchas formas fósiles. Muchas formas fósiles. En el paleozoico, algunos de los cuales, inclusive, mucho tiempo fueron ubicados entre los mináptidos. Y los actuales prosoterios. Los actuales prosoterios, que comparten con los reptiles verdaderos una cantidad de rasgos importantes. tanto en el ceto craneano como en el coscraniano. Y de allí ya las formas más avanzadas de mamíferos, donde se pasa por los marsupiales. con un gran cantidad de rasgos importantes distintos. Sobre todo en el carciario. O sea, con una gran diversificación de formas psicológicas diferentes. Tanto en Sudamérica como en los continentes donde actualmente siguen existiendo, como en el caso de Australia. Y bueno, y a partir de allí, no creo que uno deriva del otro, es donde se diferencian los eucerios, los eucerios, o sea, los mamíferos placentarios, con verdaderas placentas. que aparecen en la parte baja del saciario. Están atos contados por un grupo llamado infestívoros, que perdieron la vista. y a partir de allí se produjo una variación de todos los grupos de mamíferos eucerios, tan extintos. En el carciario como las formas que llegan a la actualidad y se han descansado y diversificado a través de los distintos ambientes. Bueno. Acá en esta diapositiva tenemos un traigo anácido, un traigo anácido, un traigo cerrado. Fíjense que esta porción, la región temporal, está completamente cerrada, porque los huesos, que posteriormente van a dar origen al límite de las materias, están todos unidos. Entonces, paletal, posorbital, escamoso, yugal, y cuadrón yugal, están todos formando estructuras con otro hueso, y no dejan de limitarlo ninguna abertura. Un grupo actual de estos señalos tortugas, señalos que lo han dicho. Pero después, como les dije antes, en el pasado estuvo representado por una gran cantidad de formas diferentes que, bueno, algunos, que antes de llamar contigo, los saurios ahora no se convocan. Pero son todos anácido. A partir de acá, entonces, tomándolo como una cuestión primitiva, sin entrar a analizar ningún grupo particular de anácido, vamos a ver que, como les dije antes, se diferencia. Por un lado, la línea de los sauróxidos está representada por diáxidos y euriáxidos. Sí, la de los sauróxidos. Sí. Los sauróxidos representados, entonces, por diáxidos y euriáxidos. Ahora, los diáxidos, los diáxidos, di, dos, áxidos fuentes, tienen dos fuentes temporales. Y estos fuentes temporales están, o sea, las vacuidades están dedicadas por los huesos que les voy a mencionar. Y los fuentes temporales también por los que les voy a mencionar luego. Entonces, bien, por arriba van a tener palital. ven, palital. Por atrás, por abajo, como hemos dicho, el posorbital y el escamoso. Y estos dos son los que forman el arco sigomático superior. Entonces, el límite de la vacuidad está por el palital, por suorbital y el escamoso. Imagínense que nosotros hablamos de fenestras. Hablamos de que las fenestras están dedicadas por algo. Podemos hablar de dos fenestras, o de dos agujeros, porque los agujeros tienen límite. Entonces, el otro límite, o sea, para la... En esta... ¿Van a creer que me preparé el museo? Me quedé de nuevo. Me quedé de nuevo. Me quedé de nuevo. Y el otro límite, entonces, el yugal, abajo, ¿Ves? A raíz, ¿Verdad? Y el cuadrado yugal. El cuadrado yugal es un hueso que, eh, está, eh... ...presente en muy pocos, eh, grupos... ...de reptiles con una sola genés. Acá no es un diápsido, este es el primer arco y este es el segundo arco. O sea, el cristal escamoso, el cubano y el cuadrado. Pero dentro de los diápsidos hay diápsidos típicos, que son, yo les acabo de señalar, diápsidos con no vacuidades, o diápsidos modificados. Entonces, esa condición de diápsidos modificados puede estar dada por la acércida de huesos o porque hay algunos huesos que pierden la suciedad entre sí, haciendo desaparecer la vacuidad. E inclusive, en algunos casos, desaparecen las dos huesos. Entonces, dentro de los diápsidos, tradicionalmente se habla de dos grupos, que son los lépidosaurios. Los lépidosaurios, que son los llamados saurios con escama. De la palabra lépido, lépido acá, que prefijo lépido, significa escama. Uno hace el estudio de las escamas de cualquier grupo, es porque están estudiando, haciendo la epilología, las peces y demás. Entonces, estos se llaman saurios con escama, no tienen placa, tienen escama. O lagartos con escama. Y el otro grupo de diápsidos es el grupo de los artosaurios. Los dos son diápsidos. Pero, los lépidosaurios están representados, básicamente, por tres grupos, uno muy primitivo, uno muy primitivo que se denomina el grupo de los eosuchias. Estos son muy primitivos. Estos son del pérmico. Y son los que se consideraban los antecesorios de todos los demás grupos de reptiles diápsidos. E inclusive de algunos euriápsidos. Por ello, más inclusive de los euriápsidos. Los escamados, los escuamata, que ya todos conocemos, que son los llamados saurios y ophirios. Saurios y ophirios, acá dentro de los escuamata, con sus representantes tanto extintos como vivientes. O sea, serpientes y lagartos, con las castellas y todas sus palestinas. ¿Sí? Y por último, dentro de los lépidosaurios, el chico, el chico, el chico, el chico y los eosuchos, que también son muy primitivos, que son los rinocéfalos, que están representados en la actualidad por un ejército o género, que es el género Fenodon, en Nueva Zelanda y todas las islas de la Antioacencia. O sea, hay algún par de especies. Tanto el Fenodon como los eosuchos son diápsidos típicos. O sea, responden a este esquema. Son así. Tanto el Fenodon como los eosuchos. Son diápsidos, entonces. Mientras que los espomatas, los espomatas, son diápsidos modificados. Las modificaciones que se dan en los escuamata, para el caso de los audios, es la página del... Ustedes saben que esto no tiene el lugar y cuadrado yurales, en el nivel inferior. En los audios, a ver si saben cuáles tienen. ¿Vale? Entonces, se reduce y se pierde el cuadrado yural, y el yugal pasa... O sea, el yugal se desarrolla hacia la parte dorsal del cráneo, y tiende a cerrar a la órbita por atrás. O sea, la órbita queda eliminada por atrás por el yugal. Y el cuadrado yugal desaparece. O sea, y el yugal desaparece. Ahora, en los ophidios, la condición se modifica aún más fuerte. Van a crecer, a cargarse los dos, el yugal y el cuadrado yugal. O sea, se pierden estos dos. Se pierde este y se pierde este. Entonces, la parte de abajo y de acá queda abierta abajo. Pero, a diferencia de los saúlios, también queda abierta, a los saúlios le queda arriba. ¿Sí? 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 Ahí está, por eso que está abierta abajo. A los saúlios le queda esta. Se pierde esta acá, ¿no? Se pierde este y ese se pierde a la otra. Pero en los ophidios, esto no se pierde en yugal y cuadrado yugal. Y también se pierde el escamoso. También se pierde el escamoso. Entonces, el hueso que queda, formando o en la ubicación del escamoso, sería el cos, sería el supertemporal. El hueso que se ubicaría a este nivel, ya lo van a ver en la parte de los prácticos, sería el supertemporal, pero que tampoco hace límite con la vacuidad, porque el pozo orbital también se pierde. Entonces, queda todo abierto. Esto es todo confuso. Aquí hay un esquemita más o menos de la biogenia de estos grupos, donde, como les iba a comentar, donde los perfiles, dentro de los perfiles, los diáxidos que van a los lipidosaurios y a los sarcosaurios, los sarcosaurios que son diáxidos típicos, y los lipidosaurios diáxidos típicos también, con la característica que les acabo mencionar recién, que son diáxidos modificados en los aurios y en los estériles. Ahora, ¿y qué pasa dentro de estos dos grupos? Si yo digo, este es un diáxido típico, y este es un diáxido típico como la diferencia, uno es sarcosaurio y otro es lipidosaurio. Entonces, la diferencia que existe entre arcosaurios y lipidosaurios típicos, es que en los arcosaurios se añaden o aparecen un par de fenestras más. Acá les puedo mostrar una. En los arcosaurios se desarrolla una fenestra muy grande que se llama, o que se denomina, fenestra preorbitaria. fenestras preorbitaria. Están las fenestras preorbitaria y también tienen otra. Y también tienen otra fenestra que es la fenestra mandibular. en los arcosaurios y los amigas. ¿Qué pasa? Las fenestras prebitaria. ¿Qué pasa? La presencia de esas roedas prebitaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ha tenido las formas más primitivas. Bueno, entonces, todo el tribu-cuarto-sabio, todos los representantes son todos diápticos, típicos. Acá no hay diápticos modificados. Y si la condición diáptica se llegara a modificar, ya se modifica en las formas más derivadas, en las más derivadas que son las que condicionan a la cama. A lo que llega a modificar. Fíjense una cosa. En el caso de los astosaurios, el hueso cuadrado es el hueso inmóvil. No hay astosaurios en el pacífico. ¿Qué llegaba a los huesos prácticos? ¿Ven? Algunos llegaron a los huesos no. No hay astosaurios estreptospílicos. ¿Qué quiere decir? No hay astosaurios donde el cuadrado sea móvil. Son todos monimostílicos. O sea, todos ellos el cuadrado está unido en forma fisa. En cambio, en los helicidosaurios existe una diferencia. En los helicidosaurios hay de los dos tipos. Hay formas monimostílicas, que son los helicidosaurios típicos. Como los pincotéparos, de alguna forma fosa y los helicidosaurios, son los helicidosaurios, más los eosuquias. No son todos diantios típicos. Ahí no hay paridad de huesos, por lo tanto el cuadrado es fijo. Cuando se pierden huesos en las formas modificadas, como los chábulos, los oscilios, y en algunas formas fósiles antecesoras, se adopta la condicidencia estocílica del cuadrado. Fíjense ustedes, lo que les comentaba recién, un ratito. Les dije, acá no hay monimostílicos. Acá hay monimostílicos y este estocílico. Pero, en algunos aconomios muy avanzados, que son los helicidosaurios, que son un grupo de reptiles, de dinosaurios, del grupo de los auris, que así que estamos en el de las cosas, no navegan al otoño. Bueno, sé. Antes, antes de seguir con eso, le voy a hacer un cualquiera. Pero si no, si es como que le estoy dando nombre en el... en el... en el área, que se entiende a ver, pero no lo sabe. En algún lado, no se veía que haberla. Vamos a hacer así. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Los arcosaurios, sobre todo, que son los que son tan... los arcosaurios son los que fueron llamados reptiles dominantes, en la era mesozoica, arcosaurios. Entonces, entonces, es decir, clásicamente se nos subieron a la subclase, llamada entonces, subclase arcosaurio. Esta subclase arcosaurio tiene un solo grupo viviente, que son los cocodrilos, nada más. Y un solo grupo de cocodrilos, hay un montón de cocodrilos opuestos. De otro grupo. Entonces, dentro de los arcosaurios, tenemos varios grupos. Los más primitivos arcosaurios son los llamados tecodontes. Cuando le pongo una cruz así, quiere decir que están... esquivos. Esquivos. Sí. Los tecodontes, que son los más primitivos, cuyo nombre alude a dientes tecodontes, o sea, dientes en alveo, ¿no? Porque todos los arcosaurios tienen dientes en alveo, cosa que no tienen los demás reptiles. Bueno, pero que el cocodrilo tiene dientes en alveo. Bueno. Estos tecodontes son los más primitivos, y fueron dentro de ellos, muchas veces, los que fueron considerados los accesorios, de todos los demás arcosaurios y las arcos. Bueno, todas cruces ya ponen porque eran todos extinguidos, pero eran los cocodrilos. Entonces, luego tiene, tecodontes. Tiene. que son los arcosaurios voladores. Esos sí, les suenan los arcosaurios voladores. Bueno. los crocodiles. De los crocodiles hay un solo grupo viviente. todos los que ustedes conocen, los gaviales, cocodrilos, del grupo de los, familia cocodrilides, todos los aligatorios, todos esos son todos del mismo grupo. son los verdaderos cocodrilos, que se llaman eunzutia. que eso no quiere decir que no tengan fósiles. Pero allí están los eunzutia. todos los, o sea, si tienen tres familias, gaviales, ¿conocen los gaviales? los ticudos, esos que viven en la India. Bueno, si no, vienen los de los crocodiles, ahí los pasan siempre. Ahí los pasan siempre. Después tienen los amigatoidos, que viven en Norteamérica, viven acá en Sudamérica. y los cocodrilos, que tienen, que saben, de África, cocodrilos australianos, cocodrilos americanos, que son los tres grupos de vida. Pero los cocodrilos tuvieron muchísimos representantes en el pasado. Entonces, en el pasado, estaban representados por un grupo muy primitivo, que requieren anótenlo, que es el de los protosuchias, que son cocodrilos muy primitivos. que no sé si los seguirán manteniendo con esa categoría. Y después, como en todos los grupos, un grupo de cocodrilos llamados mesosuchias, mesosuchias, donde meten, donde metían antes, no sé qué pasará con los especialistas ahora, donde metían antes a todos los cocodrilos, donde no los podían ubicar, si no los podían ubicar, ni dentro de cocodrilos, ni dentro de eusuchia. Entonces, iban ahí todos dentro de mesosuchias. Y en ese grupo, de formas de mesosuchias, se encuentran los cocodrilos mejor adaptados a los ambientes acuáticos, inclusive a formas marinas, que adoptan características parecidas a un cetáceo, o a un hipiosaurios. Pero son cocodrilos. ¿Sí? Bueno, luego, de los cocodrilos vienen los lepiosaurios, ¿qué dijo? Lo estaba diciendo bacán. Los saurichia, los saurichia, que es un grupo de dinosaurios, es un grupo de los llamados dinosaurios, a los saurichia les llaman dinosaurios con pelvis frirradiada, ya que tienen cinio, nicio, lipúbilo, según los clásicos de la cintura. Y los ornitischia, los ornitischia, que son los dinosaurios de pelvis tetra variada, o sea que la cintura tiene los tres huesos y el de oligio y el pubis, pero después tiene una apófisis que acompaña alistion, que le hace como un cuarto radio. Una apófisis de la cintura es pública, acompaña alistion, un cuarto radio y entonces se lo llama cinosaurio, que es el distesto de la radio. Ahora, el nombre ornitischia hace que se parezca orni viene de ave, pero no tiene nada que ver con las ornitischia, es solamente por el parecido que tiene algunos, tanto en la cintura como en otras partes del esqueleto, pero no tiene nada que ver con el origen de la chave. Los que tienen que ver con el origen de la chave son los sauristias, que también son ocultos y patatas y seguidos, es una situación rusa acá. Son los sauristias y dentro de los sauristias donde están los grandes dinosaurios herbívoros y también hay dinosaurios carnívoros. Dentro de la línea de los dinosaurios carnívoros aparece ese grupo que les nombré hoy que se llama celulosaurios acá dentro de ellos que son los dinosaurios entonces primitivos que tienen rasgos tanto en el esqueleto como en el post cráneano que son casi inconfundibles con la de la primitiva ave que se conoce del jurástico que es aceopteris litográfica que es un diáceo típico ¿la ubica en esa? ¿eh? ¿está ahí? ¿no te entiendo? las similitudes están en el cráneo pero sobre todo están en el postcráneo ahora no se los voy a dar porque no voy a dejar la foto claro bueno pero más o menos para que lo subiste entonces en este caso de los círculos sauvios se encorran muy adelantadas ya muy cercanas a las naves donde el cuadrado se libera y comienza a existir la estreptocilla porque ya se sabe ustedes que en las naves la condición también es de la misma manera o sea que se encuadra de un móvil porque hay paridad de huevos acá tienen por ejemplo el tamaño de Archeopteris y eso es de una vez de una vez común nada es moderna pero fíjense Archeopteris acá no es el caso de la viento acá tiene la fenestra azúfera y la fenestra ínfera acá estaría el paletal pues el vital escamoso y el lugar cuadrado y el lugar acá abajo y fíjense que tiene la fenestra preorbitalia y acá no se ve muy clara pero está también la fenestra mandibular este es el caso típico de Archeopteris y bueno y como aves bien primitivas prácticamente un reptil es un reptil con plumas su ave tiene dientes de tipo de codón ¿sí? bueno haremos un reptil esta diapositiva acá es solamente de tipo de inusiativa no es nada para darle nada es para darle necesidad para decirle solamente que este tema este es un esqueleto de un representante del dibujo de los reptiles de los dinosaurios que es con el origen de las aves y aquelere que es con la acción fe y lo que está teñido en los cubos son las partes homólogas que tiene cada uno fíjense que en los cráneos le he teñido nada o sea que todo lo han hecho en base a la parte de los cráneos bueno entonces acá acá hay una forma de escribir el tarto el tarto en el tarto y lo mismo arriba y la tarto y la tarto ahora tenemos como les decía este grupo anáptidos caballos cerrados y este otro grupo que es el de los sináptidos ahí me pasaría el caso de los euriácidos vamos a ver acá tenemos un cráneo euriácido los representantes del grupo de los euriácidos que fueron incluidos en la misma parte tienen una sola vacuidad temporal una única vacuidad temporal de posición supera está limitada arriba por el par de tal y abajo por el foco orbital y el escamoso si ustedes lo comparan con esta con este diácido se encuentra que la penetra supera corresponde a la azúcar de los diácidos está por acá y viene lo mismo ¿ves? y se ve exactamente lo mismo algunos autores han hecho derivar a los euriácidos han hecho derivar a partir de los diácidos bueno euriácidos tienen varios representantes todos existidos todos todos existidos en el mesozoico la mayoría marinos los tienen marinos mesozoicos solamente los más primitivos que dan al delférmico todavía tienen hábitos semiterrestres o semiacuáticos y todos los demás son acuáticos con adaptación estrella marino entre ellos los representantes más característicos y más costescuos son los precios audios los precios audios después de algunas formas un poco más toscas no tan utilizadas como los precios audios como son los placodontes que se denominan así porque tienen dientes en forma de placa igual como tienen paletas bueno y algunos otros más los precios audios etcétera eso corresponde entonces al grupo de los sobreactivos después los vamos a volver a ver cuando veamos los miembros o las cinturas y en el caso sobre todo de los precios audios y de los cinturas audios la adaptación extrema en sus miembros a el medio acuático marino bueno y nos queda entonces este grupo que es el ancestro de los el de los finácidos que es el ancestro de los mamíferos todos acá tienen un cláneo sin ápido un cláneo sin ápido presenta una penetra temporal látero interior es el esquema el más clásico pero después la penetra tiene distintas se puede desplazar y perder las características básicas que tiene de la forma más primitiva los límites son el pozo orbital el escamoso por arriba pozo orbital y escamoso por arriba y por abajo el yugal y el cuadrado yugal en muchos de estos finácidos el cuadrado yugal desaparece del límite y fíjense que o se reduce tanto que queda como una especie de una varilla y entonces el límite inferior también es compartido por el escamoso este grupo es un grupo también que aparece en el palio seco superior del charbolífero y que llega más o menos hasta el jurástico dentro de la era mesozoica y es considerado entonces un representante de la línea teomorfa que va a dar los orígenes entonces a los mamíes acá tienen el esquema o sea que acá tienen el nodo amniosas entonces dentro de los amniosas la línea directa hacia los inácidos luego los anácidos y acá los diáceos lo único que faltan ahí son los teoriáceos porque los teoriáceos algunos los consideran ubicados dentro de este grupo si ustedes observan ya habíamos llegado hasta acá como en el caso de las aves en el caso de las aves modernas bueno por pronto se pierden los dientes completamente el traño se hace globoso se abre las suturas con la desaparición del pozo cristal que fíjense el arco cigomático acá igual el cuadrado yugal el cuadrado se hace móvil se adquiere el efecto tibia se diferencia de un solo cóndito bueno como en todos los reptiles y el cráneo también se neumatiza se neumatiza o sea se llena de espacios con aire a partir de los artículos a partir de los artículos de la cavidad simpánica o sea que el pozo cristal es muy raro que se encuentre y en general ha desaparecido dentro de este grupo de aves se distinguen dos grandes grupos en base al paladar al tipo al paladar que tienen y se habla de los tipos paleognatos o sea yo les dije que cambiaron los dientes ¿no? pierden los dientes no solamente la que ustedes sino que pierden llegan a tener dientes hasta las partes del cretástico después pierden los dientes y en estas aves modernas ya les digo hay dos tipos paleognatos y neognatos en base a la característica del paladar en los paleognatos están representados por los los palatinos y los perigoides están articulados están articulados de manera fija o rígida con el negro cráneo a nivel a nivel del rostro escenoidal donde el rostro escenoidal es la base del negro cráneo no se lo van a dar en la parte práctica lo van a mostrar la escenoidal es la fusión de varios huesos de la parte de la base de la base y además presentan los apófisis en el perigoides sería que acá están los palatinos acá están los perigoides las paleognatas los palatinos y perigoides están estos que ustedes ven acá articulados acá a la base del negro cráneo a lo que sería acá estos rostro escenoidal palatinos y perigoides pero a su vez los los perigoides tienen unos apófisis en las paleognatas unas apófisis muy desarrolladas de más apófisis y más y perigoides están apoyadas de los apófisis y más y perigoides se llaman apófisis y más y perigoides de los apófisis y más y perigoides porque están saliendo de los apófisis y más y perigoides son muy grandes y en las apófisis en las neognatas no están porque están están reducidas bueno entonces en el caso de las neognatas se da la condición totalmente inversa a la que les acabo de mencionar para asistir los apófisis y perigoides articulados en forma móvil con respecto al roce general pequeñas apófisis para y perigoides y una diferencia que acá los prebómeres o bómeres en las neognatas son pequeños o ausentes o truncados y en el caso de las neognatas son bómeres muy muy grandes muy desarrollados eso lo van a ver todos los materiales así que no no si no lo alcanzan a ver bien en esta en esta en esta bueno con esto vamos a dejar hoy y ya mañana vemos la línea de los hipináptidos y algunas cositas en este y nos enteramos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora. Antes de entrar con la ontogenia del cráneo, quería hacer algún comentario sobre las suspensiones mandibulares. las suspensiones mandibulares. Acá tienen de nuevo, lo mismo que les mostré antes, ya, un neurocráneo y escarocráneo, que es el mismo adictio, y entre los arcos, mandibular y oico, los arcos brancos. Entonces, la suspensión mandibular, la suspensión mandibular, se va a definir como la relación, la relación que existe entre el arco mandibular y el neurocráneo, ¿vale? La relación, la suspensión, la suspensión, la suspensión, la suspensión, la suspensión, y la suspensión, la suspensión, pero nosotros tomamos generalmente el estado cartilaginórico. Por ejemplo, estamos hablando de la relación que existe entre el parato cuadrado, el cartílago, con el neurocráneo. Algunas, para encontrar otras que dicen que es la relación que existe entre el parato cuadrado y su derivado, el cuadrado, con el neurocráneo, pues ya cuando hablamos de derivado del cuadrado, el cuadrado es óseo. Hay otras que dicen que es la relación que existe entre el parato cuadrado y el neurocráneo, nosotros estamos hablando de la suspensión de las fijadas, nada más. Entonces, la razón, la mejor es decir, se dio la división. Entonces, optamos por utilizar de la suspensión cartilaginoso porque luego, en la autogénea, en los demás grupos, se pueden observar los tipos de suspensión en los embriones, y no en el caso de los adultos. Y por lo que son los usuarios, vamos a ver. Bueno, con respecto a las suspensiones, vamos a tener dos categorías de suspensión. suspensión. Aquellas donde interviene el bio mandibular, suspensión. Con el bio mandibular, entonces, cuando interviene el bio mandibular, hablamos de suspensión. Supensión. Antisíclica. Supensión de tipo antisíclica y suspensión y hostil. Independientemente de las varías que puedan tenerse a la una vez, el fijo antisíclico en suspensión. Antisíclica significa que va a establecer la relación por dos lados. ventos, de las oportunidades ampl сказалes, de las condiciones altisíclicas que el parato designing cuadrado, ese parato cuadrado, tenemos que relacionar el neuroundeno con dos Planetarios o dos procesos. Uno se llama proceso orbitario y el otro proceso apógeno es óptica, óptica, ¿eh? Entonces, el palacromedrano se relaciona en el horario a nivel de la órbita por el proceso orbitario, a nivel de la región óptica por el proceso óptico, pero además posteriormente y en forma accesoria, tal como puede ser accesoria o no, en algunos casos no, interviene también el geomandibular, también fijo a la región óptica. Entonces, este tipo de suspensión auricílica se encuentra presente en los conflictos del palosoico, en los conflictos palosoicos, como el género Cladocelache, o en otro género, porque empieza con X, y Senacantori. Son dos conflictos palosoicos, uno palosoico, uno palosoico, uno palosoico, los dos del devónico. Por lo menos, los del devónico y Senacantus ya un poquitito... porque, si bien es palosoico, llega hasta el pérdico. Desde el devónico hasta el pérdico. Bueno. Y también, vamos a encontrar este tipo de suspensión auricílica en las formas vivientes, en algunas formas vivientes como los extantiformes. Los extantiformes, ¿conocen algún extantiforme vivientes? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál es ese? ¿Eh? ¿Eh? El Notorringus. ¿Ese lo vieron? ¿Ese lo vieron? Hay otro ejemplo de Stancus. Antes estábamos con Stancus ese, de Otorringus, y después tenemos Stancus, y otros géneros del... como por ejemplo, Clámino Celaya. Hay varios circulores extantiformes por este tipo de suspensión. Bueno. Este es el tipo Amnus. El tipo Iocílica, Iocílica, es un tipo de suspensión donde... Ustedes pueden ver acá... El palo cuadrado... suele relacionarse al neurocadario con un proceso... orbitario, pero muy reducido y a veces unido por ligamentos. Víjense cómo está acá. En algunos casos desaparece este proceso. Pero el que interviene fundamentalmente es el diomandibular. Por eso se llama Iocílica. La suspensión Iocílica es la que está más y muy ligada dentro de los condiccios. La van a encontrar en todos los condiccios vivientes, muchos fósiles. y en tanto en los celacos celacoides, como en los batoidios. En los batoidios la diferencia es que el proceso orbitario desaparece completamente y entonces el tipo de suspensión, si vio Iocílica, recibe el nombre de EUIocílica. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es para batoides. Bueno. Ahora. En las suspensiones donde no interviene el diomandibular, no interviene el diomandibular, los autofilias son las autofilias. En general se habla de autofilias. Pero las autofilias se ven durante la autofilia en los tetrápodos o en algunos bufos de especies adultos. En sonido. En sonido. Vamos a tener dos variantes de la autofilia en el desarrollo urinario de los tetrápodos. En sonido. En sonido. En sonido. Nuestro te entolo. Tenemos la llamada autofilia o autofísimica. autosistílica y el circo llamado autodiafílica. ¿Qué diferencia tienen esas dos? En las autosistilias el cuadrato cuadrado está unido al neumocláneo en toda la extensión y en día el proceso está articulado o fusionado de forma fija es como si dijera bueno, yo tengo un neumocláneo así ahora tenemos el neumocláneo en las autosistilias está el cuadrado cuadrado así completamente fusionado al neumocláneo este tipo de variante o de tipo de suspensión mejor dicho se da en los embriones de los anfibios de algunos anfibios y dentro de la forma entre los peces puede haber un tipo de suspensión igual a esta pero recibe otro nombre le pueden llamar holostílica o autostílica primitiva pero igual esto va a diferenciar a la de los peces de los que se trata entonces las autostílicas primitivas o holostílicas están presentes en los olocéfalos en los olocéfalos y el no es el no ¿se sigue? ahora ¿qué pasa con las autodiastílicas? esto parece un cuerpo de palabras las autodiastílicas el palo cuadrado se relaciona el neumocláneo según el modo anfibílico o sea miren a ver si no me entienden el palo cuadrado se relaciona el neumocláneo por dos procesos ¿sí? proceso orbitario y proceso óptico pero no hay o matibular ¿sí? entonces o es como decir que en las anfibílicas el palo cuadrado se relaciona al neumocláneo en forma autodiastílica ojalá pero lo importante es que el palo cuadrado se relaciona al neumocláneo por dos procesos que son el orbitario y el óptico y obviamente sin intervención del neumocláneo este tipo de suspensión se presenta en los embriones de todos los amniosas o sea reptiles aves y mamícolos entonces esta en los ambidios para generalizar y esta en los ambiones ¿se vieron ahí? bueno esto es lo que es el prior cuando el oro pasa a los estados adultos deben saber que el palo cuadrado se asipina al cuadrado y el cartílado de Mechel se asipina al articular que son los dos elementos endocondrales correspondientes a ese arco ¿sí? bueno después ya lo veremos en el caso de los tetrápodos el guio mandibular ya no se encuentra en la suspensión porque está formando parte del oído medio el tetrápodo aparece el oído medio en los tetrápodos forma la curvera aure o sea el primer guiseo el oído medio cuya cavidad deriva del espiráculo de los tetrápodos ¿sí? bueno ahora en la ontogenia nos pasamos a la ontogenia ahora siempre en el estado cartilaginoso estamos todavía no entran a la parte ósea en ningún momento en la ontogenia del cráneo vamos a ver que el neurocráneo el neurocráneo pasa por tres etapas pasa por tres etapas la primera etapa se denomina cráneo membranoso todos los grupos pasan por el estado del cráneo membranoso luego tienen el estado del cráneo cartilaginoso todos pasan por el estado del cráneo cartilaginoso pero los conductos quedan ahí y luego los demás grupos pasan al tercer estadio que es el cráneo ósea el cráneo ósea se va a completar luego por dos tipos de huesos huesos que se llama que se llama huesos endocrondrales o autostósticos como si el dolor y huesos dérmicos o huesos de membrana que se llaman huesos endocrondrales o autostósticos bueno el cráneo membranoso en la primera etapa vamos a ver que va rodeando al tubo mineral en la parte anterior en la parte del encéfalo parte de la y la posición posterior de la médula pero lo más importante en la parte del encéfalo vamos a tener una serie de merínges membranas membranas entonces una merínges una meninje primitiva una meninje primitiva que se divide en dos una endomeninje que se pega sobre el peredro y forma la llamada iaragnoide toda esta meninje es derivada de las fiestas neurales y no tiene nada que ver con la meninje del cráneo en la que protege a este como la meninje es decir de la minin 2 la otra parte la hectomerinje la hectomerinje va formando que se denomina la dura madre y sobre esta dura madre se van a formar en la poción dosala de la dura madre se van a formar el tejido membranoso donde se van a formar centros de codificación o sea se van a comenzar a formar se van a formar cartílagos centros de codificación y esos centros de codificación se van a desarrollar de manera tal que van a comenzar a edificar el cráneo cartilaginoso bueno ustedes ven ahí en esta en la diapositiva se encuentran fíjense la que está de perfil arriba lo que está con línea de puntos tendría que ser cerebros las cápsulas de los cortados y lo que ven en un punteado oscuro más abajo ya son los cartílagos que se van a formar sobre el caño sobre la venige interna externa sobre la madre entonces visto eso en planta estamos hablando de la gloria que quiere decir que estamos por arriba de los arcos por arriba de la mandíbula en planta lo que estaría en blanco acá sería la madre y estos centros que ustedes ven acá serían los cartílagos que se comienzan a formar los centros de fortificación ¿estás ahí? y vos me dijiste que para ¿eh? me parece mucho bien entonces vamos a tener cartílagos en relación con las cápsulas de los órganos de los sentidos que son cápsula cápsula rasal cápsula óptica óptica y cápsula óptica es una relación con las cápsulas ahora en la parte media vamos a tener una serie de cartílagos pares llamados cartílagos pre-cordales otra vécula pre-cordales otra vécula está a nivel de la cápsula óptica la parte media luego a nivel a ambos lados de la motocorda los paracordales y por último en la parte posterior los llamados cartílagos occipitales todos esos sentidos cartílaginosos entonces se en el estado primitivo se encuentran de esta manera pero luego a medida que vamos avanzando en el desarrollo esos centros cartílaginosos comienzan a expandirse fíjense en la que está abajo los cartílagos pre-cordales otra vez que son estos crecen hacia adelante y se fusionan con las cápsulas nasales y ahí adelante a nivel de las cápsulas nasales está formando lo que se denomina la placa asmoide luego estos cartílagos hacia atrás se unen con la parte anterior de los paracordales recordales paracordales y delimitan un forámetro una fenestra que recibe el nombre de fenestra hipoficiaria queda separada una barra que está acá una barra que se llama barra aqueosordal que se separa que se separa entonces de una fenestra por donde se observa el extremo de la notocorda que es la fenestra maticraniana esa todo todo este cartílago sería el cartílago para cordal expandido y luego se expande hacia atrás para fusionarse con los cartílagos occipitales ven con la mano también los occipitales y todo eso forma lo que se denomina la placa basal ahora un paso subsiguiente ahí nos ha marcado el que es el cartílago de la placa basal para fusionarse con las cápsulas ópticas porque la única cápsula que queda libre va a ser las cápsulas ópticas o cartílago formitarios que son los que quedan libres para transmitir la noticidad de los ojos eso es el práctico algo vieron ¿no? si lo mismo lo mismo es de costado de costado eso sería el piso del neurobraño y lo mismo lo mismo de costado vamos a ver fíjense acá ¿no estás a la bola allá atrás? ¿no estás a ver? miren acá tiene la cápsula óptica este es el cápsula óptica este es el cartílago orbitario este es el orbitario y esta es la cápsula nasal esta es la cápsula nasal que se unió con los precordales entonces acá tiene la unión de la cápsula nasal con la trabécula de costado con los precordales que es lo mismo este es el orbitario que no se unió con nada quedó libre acá y esta es la cápsula óptica que se fusionó con el paracornal y con los cartílagos los precipitados la pared lateral se va a cerrar se va a cerrar la pared lateral luego miren este cartílago que se llama cartílago orbitario se va a huir acá del ártimo a la región nasal con un cartílago que acá se lo tendría que dibujar arriba de la pantalla y no se puede acá un cartílago que se llama roja que se denomina penia marginalis anterior penia marginalis anterior o sea la unión del cartílago orbitario con la región de la cápsula nasal y a su vez hacia atrás el cartílago orbitario se une con la cápsula óptica por otro cartílago que sería la penia marginalis posterior posterior y posterior eso es la parte dorsal ahora fíjense acá a este nivel los cartílagos occipitales van a tender a fusionarse también con la cápsula óptica y van a necesar una penetra un espacio acá que reciben el propio fusión la metodica esta es parte de la fisión la metodica ahora por delante de eso la teña ya cerró acá la teña marginal posterior pero del cartílago orbitario se desarrolla un pilar un pilar cartilatinoso que se llama pilar antóxico porque está delante de la cápsula óptica pilar antóxico ese pilar crece este ese pilar crece se fusiona en el límite con el paracordal y el precordal y deja una pereza también o fisura se llama fisura proótica eso es el tema general luego cada uno de los grupos puede haber modificaciones a ese no es lo mismo un metaterio que un misterio hay un pilar que se forma etcétera pero ese es el tema general y te faltaría entonces otros dos pilares que se forman uno por delante el catílago orbitario que se llama pilar preóptico preóptico acá preóptico y otro del medio es el pilar metóptico metóptico el último que aparece este sí no te escucho un poco más lento que la tenía hoy porque no se no perdón perdón ¿a dónde quedaron? tiene la cúpula metóptica 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 es la cara la de atrás ¿sí? la de atrás esta preóptica la de adelante ¿sí? óptica y luego dice que bueno esa preóptica se forma por el pilar astóptico donde toca a los dos cartílagos para cordales y tres cordales y además ya está delimitando arriba por la teña mas final ahora a nivel del catílago orbitario también se forman dos pilares más son el pilar preóptico preóptico acá preóptico y otro que se llama ser el medio metóptico ahora ¿qué pasa? todos esos todos esos pilares y esos los dos cartílagos como ven dejan fisuras todas las fisuras por todas las fisuras hay calidad de vasos y calidad de nervios entonces los nervios craneales se emergen a partir de todos de todos esos corámenes son a nivel de la cápsula rastral el nervio olfatorio que es el nervio uno en este espacio donde está entre el pilar preóptico y al final antóxico acá puede salir el 2 el 3 y el 4 el 1 sale de dónde el 1 sale de acá de la cápsula nasal no puedo levantarlo porque el power no me da y pone una filmina así corre y listo entonces le decía el olfatorio sale de acá por esta fenestra por esta fisura que puede estar delimitada por el preóptico y el antóptico y a veces por el metóptico sale el 2 que es el óptico el 3 y el 4 se los nombro como para que lo vayan de familia de santo no para que lo sepan de memoria el nervio 2 es el óptico el 3 es el motor ocular común y el 4 es el nervio patético o troclear repito 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 en cualquier área el 3 el 3 y el 4 es el patético o troclear lo tengo que contestar un poco porque el 4 es el 4 porque lo llamo a los medios extrañales que lo voy a hacer a los 10 años y lo voy a hacer como de los poderes anticipando ahora eso a ese nivel a nivel de la fisura proóptica sale el 5 que es el el gémilo el 5 la próxima la próxima la próxima ya se estoy escuchando desde hoy a vos y a vos también adelante una mano y van afuera dice el 5 es el 5 es el 5 el 6 es el 6 es el motor y el 6 todo sale por ahí el 6 y el 7 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 y nos queda la última fisura esta la metódica donde sale el 9 el 7 el 7 el 8 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 el 9 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 y después lo que se cierra por arriba es el 10 El pecho se forma a partir de los llamados textos, los textos, el corte, de atrás hacia adelante, y no son todas constantes, el auditivo, ese sale por acá en la voz, ¿estás ahí? Para hablar del pecho, los textos, y les dije que los textos son 5 pero no son constantes, los más constantes son una balda de cartílago que se ubica acá a nivel de los cartílagos y vitales, al destelado para el otro lado, acá no se lo puedo señalar más, por un punto ahí, para un lado al otro, el de un posterior, luego el que une las cápsulas ópticas, a este nivel, que se llama textos ciróticos, ciróticos, y después hay otros 3 más adelante, que no son constantes, les voy a los nombres, pero no son constantes, que son el transverso, el parasitial, y el epificial. Transverso, parasitial y epificial. Esos son entonces, aquí está el día más o menos constituido a observar la caja del nodotraño cartilaginoso, ¿sí? Con respecto al nodotraño, obviamente los elementos cartilaginoso son los planes de que tiene hoy, pero los autogéneos son exactamente los mismos, pero que el paroco cuadrado generalmente desarrolla óptimos los procesos, ya algunos se los mostré, cuando les dí las suspensiones, que son el proceso orbitario y hidróstico, pero en los peces se detenan. Un proceso etmoideo, en la parte de adelante, proceso etmoideo, proceso orbitario, proceso óptico, y el nodotraño puede desarrollarse otro proceso que utilizaba proceso ascendente. Deдуque, ¿es bien? El pie, Captain, y el pie y el pie y el firme, principal, ¿no? ! lovely,red uyooature! Es la parte de Alfredo, que博士 está erhöplata prácticamente hacia abajo Two hippos, si es la melodía mamita. Bueno, vamos a un descanso. Dale. Vamos a un descanso. 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 dos. Pero tenemos, ya, para darse cuenta. Dos. Estamos en la parte del plagnocráneo. El dentario ocupa todo la extensión de la mandíbula. O sea, la mandíbula está formada pura y exclusivamente por el dentario. Por lo tanto, concomitantemente con esto, los huesos postdentarios o han desaparecido por fusión o por migración. Entonces, en la mandíbula el articular va a pasar a migrar al oído medio y va a constituir entonces el estribo. Y el cuadrado, entonces, va a formar el yunque. Bien, que luego van a acompañar los tres al estribo, que ya, entonces venía pensando adelantado, acompañando al estribo que ya fue incorporado a partir de los antiguos. Ahora bien, para que se produzca este pasaje, para que se produzca este pasaje, el cóndilo, el cóndilo del cuadrado, si ustedes agarran cualquier reptil, si quieren ser un cocodrilo o cualquiera que esté actual, el cuadrado es el que tiene el cóndilo y el articular es el que tiene la cavidad. Cuando se produce la migración al oído, el cóndilo del cuadrado, se desplaza al articular. Y entonces, una vez que se produce ese desplazamiento, que el articular lleva el cóndilo, que el martillo es el que tiene que pegar, ahí se produce el pasaje al oído medio. Por lo tanto, en los terapios más avanzados, se adquiere una característica que tienen los reptiles, en muchos grupos, que es la streptostilia. O sea, si bien todos los terapios, la mayor parte de los terapios son monimostílicos, en los más avanzados se adquiere la streptostilia, justamente porque se aflojan las ligaduras del cuadrado para tender a movilizarse y a tender a migrar al oído. Entonces, es teórico, pero así se postula, que las ligaduras del cuadrado se liberan y este hueso pasa a formar parte del oído medio. Entonces, acá, martillo y yunque en el oído medio. Yendo para más arriba, en el neurocráneo, recuerdan el cabo unepitérico, que se lo expliqué la clase pasada. Bueno, el cabo unepitérico en los mamíferos es intracranial. Tenemos el cabo un, entonces, intracranial. Pero lo que lo caracteriza, fundamentalmente, a los mamíferos, luego, es la aparición de los complejos óseos. Entonces, los complejos óseos se van a constituir por la fusión de varios huesos presentes, entonces, en los reptiles mamíferoides. Entonces, dentro de esos complejos, de atrás hacia adelante, de la parte posterior del caño, hacia adelante, vamos a atrás. vamos a tener el complejo occipital, formado por la fusión de los cuatro huesos de la región occipital, que son el supraoccipital, el vacio occipital, el vacio occipital, y los dos exooccipitales con sus cóndilos respectivos. Acá ya hay dos cóndilos, como tienen los sinácidos más adelantados. Entonces, el complejo occipital se forma por la fusión de esos cuatro huesos, donde la parte superior del complejo, o sea, el supraoccipital, en lugar de ser endocondral, es mixto, porque allí aquí se han incorporado, se han incorporado, por lo menos, los post-parietales, que en la evolución siempre fueron migrados hacia la parte posterior, luego se desplazan a la región occipital, los post-parietales y los tabulares. Entonces, como esos huesos son dérmicos, se fusionan con el supraoccipital endocondral propio de los reptiles, y entonces se da el supraoccipital mixto característico de los mamíes. Y bueno, y todo el conjunto forma el occipital. El otro complejo, es un complejo hipnoidal. El complejo hipnoidal es un complejo totalmente endocondral. Es un complejo totalmente endocondral. Los elementos que lo constituyen son todos autostósticos, entonces, y se forman por la fusión de el base occipital con el que va al costado, el base occipital en la base, con el que va al costado, que es el aliefenoide, en el caso de los mamíferos, que también recibe el nombre, si quieren, entre paréntesis, alas mayores del efenoide. Acuérdense que es el derivado del epipterigoide. Luego, el prefenoide, la base, ya fusionado con el basefenoide, y a los costados con el órbitefenoide. Los cuatro constituyen el efenoide, siendo el órbitefenoide considerado también las alas menores del efenoide. Eso se usa mucho en la anatomía humana. ¿Puede repetir los huesos? En la base, basefenoide y prefenoide. ¿Sí? Y a los costados, aliexenoide y órbitefenoide. Ah, órbitefenoide, sí. Ahora, ¿Hubo alguna gana? ¿En la base? ¿En la base otra vez? ¿En la base? ¿En la base? Basefenoide, 3. La basefenoide es más atrás, pero es más adelante. Y a los costados, el aliexenoide, o alas mayores del efenoide, y a los costados, pero adelante, va a ser el órbitefenoide o alas menores del efenoide. ¿Dónde? Eso forma el efenoide, ¿no? Eso forma el efenoide, sí. El efenoide. El complejo fenoidal. Complejo fenoidal. Pero fíjense, este es todo endocondral. Ahora, el que les voy a mencionar ahora, que es el complejo temporal, acá hay una combinación de elementos dérmicos y de elementos endocondrales. el complejo temporal. Acá en el caer de los mamíferos se puede ver, más o menos, se puede ver. acá tiene, bueno, con medida que ya he su nombre, el dentario encendido, ¿ven? Ya circulado con el escamón. El arcoestidomático, acá, que ya lo teníamos contido en el perro, y la posibilidad de la hoja con la foto temporal. Ya se lo dije. Bueno, luego, acá está la región occipital, la parte del supro occipital, y acá está los cósmicos, todo esto es complejo. Ahora, este es porque ustedes ven acá, este, este es acá, es el escamoso, porque el escamoso viene desde acá y desde el arcoestidomático lo forman. El yugal es el escamoso, entonces el escamoso hace todo el episodio a la parte alta. Entonces, este complejo, el complejo, temporal, incluye, va a incluir, al escamoso, va a incluir al escamoso. Entonces, el temporal incluye al escamoso, es un hueso dérmico, en los reptiles tenemos como hueso dérmico, el escamoso. Bueno, ese escamoso se fusiona para formar parte del complejo como un elemento, obviamente, del arcoestidomático. Pero el complejo, además, lo constituyen otros huesos de esa región para dar la región temporal. Entonces, además del escamoso, se va a formar el petroso, o peñasco del oído. petroso, petroso de pieza. El petroso. El petroso es considerado la fusión, es también un hueso de tipo endocondral, este sí es un hueso de tipo endocondral, que se considera la fusión ya de los huesos que estaban libres en los reptiles, que son los huesos ópticos. Por lo menos, el proótico queda libre, entonces, la fusión del proótico, del epiótico y del opistótico, que son huesos endocondrales, se fusionan para formar el petroso. Algunos autores consideran que no todos los huesos del oído, no todos los huesos del petroso, son los perióticos, sino que solamente son el proótico y el opistótico, mientras que el epiótico la dióxen a otro. Y lo importante es lo que se dice. Bueno, eso va respecto al otro elemento. El otro elemento que se forma del complejo temporal es el timpánico. El timpánico. El hueso timpánico es una alostosis. Es un hueso dérmico o llamado también ectotimpánico. Ectotimpánico para distinguirlo de un hueso propio del oído de los mamíferos internos que se denomina endotimpánico y que es endocondral. El hueso timpánico es un hueso que es el hueso y que es el hueso que es el hueso y que es el hueso y que es el hueso con losальdo y que es el hueso que es el hueso de la mandíbula y ustedes saben que el angular de la mandíbula de los reptiles es esto, el angular es una sótica ahora en algunos lados van a encontrar que no es claro si se origina del angular o del supraangular o de los dos pero bueno, de cualquier manera ustedes o que digan del angular está todo bien y ese timpánico es el que soporta la membrana es el que soporta la membrana timpánica porque es el que le hace la cavidad al oído medio o sea, la cavidad es derivada del espiráculo pero el que delimita el hueso que lo delimita por afuera es el timpánico siempre estamos en los mamícolos ojo que acá también hay oído externo pero con esto no tiene nada que ver a partir de ahí sale el oído externo de la membrana timpánica para afuera ahí sale el oído externo bueno y después tiene otro huello en el cómplico que se denomina mastoide el mastoide no está claro si es una autostosis o es una alostosis o si es una neoformación propia de los mamíferos si es una alostosis es una neoformación propia de los mamíferos y alguno lo considera como tal un hueso propio de los mamíferos aunque en alguna bibliografía de la fella vieja por ahí van a encontrar que el mastoide deriva del epiótico y lo que yo les dije es que de los ópticos si o si dos forman el petrozo pero hay uno que es dudoso que es el epiótico entonces algunos autores decían que ese hueso mastoide se origina del epiótico el epiótico sería endocondral pero de cualquier manera el consenso general es que es una formación nueva propia de los mamíferos y que es un hueso de hérno por lo tanto dentro de este complejo que está formado por varios huesos el escamoso es una formación dérnica el petrozo es una formación endocondral el timpánico es una formación dérnica y el mastoide también sería una formación dérnica si lo consideramos como derivado como neoformación propia de los mamíferos ustedes saben que ahí en ese mastoide o puede estar aplicado sobre la burla timpánica o sea se puede aplicar sobre el timpánico o en el sueño te levantaste muy temprano o yo soy muy aburrido también entonces aplicado sobre la burla timpánica se puede aplicar sobre la burla timpánica o en general o queda libre como apófisis mastoidea hay algunos hay algunos en la mayor parte en muchos mamíferos forma la fórmula como en los ojos ¿sí? hay algunos en cerca de la burla timpánica pero de cualquier manera cuando hay algún otro hueso apoyado a la burla timpánica ojo que no puede ser mastoide porque puede ser una parte de él hidroquipital pero bueno ese es entonces el complejo temporal de los mamíferos entonces si ustedes suman todo esto y suman todo esto se encuentran con quién estamos entonces ustedes caen los mamíferos por todos estos rasgos lo definen pero fíjense si yo lo defino por este solo no puedo hacerlo porque también lo digo a recién pero si lo puedo definir por este ¿sí? si lo puedo definir por este si lo puedo definir por este y si lo puedo definir por este el único que viene el único que viene generado completamente igual es el paladar secundario de hecho a veces pasan algunos reptiles que no son mamíferos mejor dicho algunos reptiles no mamá no reptiles no mamá como por ejemplo los cocodrilos ¿verdad? bueno ustedes pueden ver ahí la cocina la diferencia entonces fíjense volviendo a esto volviendo a esto fíjense que acá en el acércimo al mismo en el solo mensaje y esta parte de arriba del detalle es la post-coronoide esta post-coronoide también se forman en el detalle a partir de los en lo que tienen los misteroides pero tiene que ver con el coronoide que es un hueso porque lo haces ¿qué? ¿no falta un complejo? ¿qué? ¿cuánto te di? ¿cuánto? ah, perdón, sí ¿cuánto complejo? muy bien muy bien ahora te lo voy a dar quiere decir que has leído sí, me pasó este es el etmoidal ¿es este o no es este? es este lo vamos a poner por acá ¿me hiciste acordar? que este es más complicado de todo el complejo etmoidal ¿me acuerdan que cuando se fusiona la parte anterior se forma el en el condro cráneo se forma una parte que formaría la placa etmoidea o metelmoidea y luego los cartílagos laterales o etelmoides cuando todo eso se osifica se osifica de manera endocondral entonces el complejo etmoidal se va a formar por eso no invalido por lo que dije antes lo mismo sigue siendo mamífero igual el complejo etmoidal se va a formar entonces el mes etmoide forma el cabígeo nasal y a veces se continúa con lo que se llama la placa cribosa del etmoide que muchas veces también deriva de la parte de los ex-etmoides o etmoides laterales la placa cribosa del etmoide es una placa perforada que separa la cavidad nasal de la cavidad cefálica ahora el cabígeo nasal el cabígeo nasal se apoya sobre el gómero divide entonces a la región nasal en dos partes pero a veces ese cabígeo nasal el gómero puede estar muy muy reducido y entonces irrumpe dentro de esa estructura de tipo porque el gómero tiene como una especie de canal o de canaleta como está reducido el meselmoide irrumpe el prefenoides ahí entonces muchas veces el tabíque nasal no está formado por el meselmoide sino que está formado por el prefenoide y el prefenoides es una parte del complejo pescatrán eso es muy común en algunos grupos triangulados donde se trae esta canción ahora a los costados de esa estructura sobre todo el meselmoide se van a formar los a partir de los ejemplos se van a formar los cornetes o turbinales o etmoturbinales que son los que llevan las terminaciones nerviosas o mejor dicho que llevan el epitelio olfatorio ¿a partir de qué? ¿de qué hueso? ¿de él? ¿extermoides? ¿has dicho? ¿de cuál? esperá que ya devominame ¿el epitelio olfatorio? el epitelio olfatorio sobre los extermoides sobre los turbinales los epelmoides originan los turbinales y ahí se ubica el epitelio olfatorio ahora bien cuando el número de epelmoides es reducido o ausente los mamíferos se denominan microsmáticos microsmáticos cuando no tiene un epitelio olfatorio como reducido microsmáticos acerca de la otra parte del tronco intestinal creo ¿no? aparte de intestino posterior recuerden que entre medio del intestino medio y el intestino posterior puede haber no siempre esos ciegos están presentes esos ciegos no siempre tienen el mismo tamaño y probablemente no tengan siempre la misma función en general los de los ciegos están reducidos casi a un apéndice de reforma a una pequeña digitación suelen estar invadidos por tejido lincoide pero sin embargo su función no se conoce exactamente es el tejido lincoide es el mismo tipo de tejido lincoide que tienen muchos de los baños del sistema linfático pero en realidad en esa posición es difícil comprender cuál tenía su función en el caso de que los ciegos se agrande si tienen con el cual tener algún tipo de función digestiva vamos a tratar del sistema respiratorio el sistema respiratorio es un conjunción primaria producir efectivamente un intercambio de gases entre el animal y el vegetal ese intercambio de gases está dado esencialmente en un sentido que se libera el hidrógeno del carbono que es el resultado de la mayor parte de las actividades metabólicas y se toma oxígeno que es necesario para la mayor parte de las actividades metabólicas quemar y obtener energía sin embargo en el proceso respiratorio mismo intervienen muchas otras circunstancias que no son solamente el intercambio de gases para que el intercambio de gases se produce efectivamente el sistema bueno vamos a ver Hoy un poco de anexos extranjeronarios, algunas presentaciones en las que vamos colgando el seguro criminal y la parte de desarrollo. En los anamniotas no hay anexos extranjeronarios. Directamente los centriones se forman encima de las áreas donde está el mitero acumulado. Estando los centriones no están protegidos por ningún tipo de gáscara. Por ejemplo, los cetáceos o los cetáceos. Mejor dicho, perdón. Vamos que hay dos cosas. Pueden ser nitrosmáticos o anosmáticos. Si no tienen directamente son anosmáticos. Como no son estos estos, no tienen. Si tienen muy poquitos son microsmáticos. Como no se está haciendo con barbas. ¿Siguieron ahora? Bueno. Pero lo importante son los macrosmáticos. Nosotros somos microsmáticos. Nosotros somos microsmáticos. Los carnívoros son macrosmáticos. ¿Si? Y los macrosmáticos son los que tienen los números de terminales de 3 o mayor de 3. Tienen los terminales muy desarrollados. No, los pas primitivos no. Un lemuro y macromático. Un sartio o cualquiera de esos. Y después, esos son endocondrales. Pero después hay otros cornetes que son dérmicos. Y que no tienen nada que ver con el olfato. Y son los nasoturbinales, que se ubican prácticamente dentro del hueso nasal. O los mastilos turbinales, que se encuentran dentro de cavidades de los mastinales. Esos no tienen nada que ver con el epicello olfatorio. Son solamente cavidades de aligeramiento, de aire. Y son de tipo a los tóxicos. No tienen nada que ver con los verdaderos cornetes o tribunales. Bueno. Los malos son los que están en el lugar de las g平itas. Son las que se encuentran en el lugar de las gentes de ala. Cargamos conmigo. Es que se encuentran en el lugar de las gentes. ¿Tranquilo? Bien.